Hola a todos traigo la novela Harry Potter Blood Hunter para comodidad se tratará de no poner los nombre y números de capítulos el canal sube vídeos con mínimo 50 capítulos sin nada más que decir espero la disfruten. Capítulo 1. Browder ahora está llorando. Porque es solo un bebé. Pero no es un bebé de verdad, es un bebé que ha vivido dos vidas y ahora es una tercera vida. La primera vida es la de un estudiante universitario corriente que acaba de graduarse, tras un triste accidente de tráfico, ha llegado a la segunda vida en cuanto abre los ojos. La segunda generación es un mundo de alta magia de espadas y magia. La vida caótica allí hizo que él, un estudiante universitario de buen corazón, como último recurso, se transformara rápidamente en un aventurero asesino. Pero ahora el último recuerdo de Browder II es que solo corría de un lado a otro en unos pocos planos materiales. Después de que finalmente avanzó al legendario guardabosques alienígena de quinto orden, estuvo involucrado en un plano material y los dioses y dioses nativos. La guerra divina de dioses alienígenas. Aunque tuvo un escape brillante, fue perseguido hasta la muerte por un poderoso poder divino señor de los vampiros. ¿Puede reencarnarse después de ser asesinado por un dios? Browder realmente no lo sabe. Justo cuando el bebé lloraba de hambre instintivamente, Browder sintió de repente que lo estaban levantando. ¿Mis padres en mi vida finalmente han venido a cuidarme? Casi grito sin fuerzas. No abrí los ojos cuando recién nací, solo escuché las voces de mis padres, hablando tan rápido, Browder no podía decir en qué idioma era. Entonces, nunca escuchó la voz de sus padres. Ahora es el tercer día. Si no abría los ojos al día siguiente y Browder se encontraba en una habitación lujosamente decorada, podía pensar que estaba abandonado. Pero ahora que lo recogieron, Browder se dio cuenta de que no era un ser humano que lo sostenía. Ese es un humanoide que se parece a un duende. Pero no es verde, sino blanco. Es muy pequeño, con orejas tan grandes como un murciélago, ojos saltones del tamaño de una pelota de tenis y una nariz relativamente larga y plana. Browder lo escuchó hablar en inglés con una voz de rana. Oh, mi pobre amo, el amo fue a realizar la tarea del señor oscuro, pero se olvidó por completo del amo recién nacido. Ah. Soy un coque tan malo, me atrevo a decir cosas malas sobre mi amo. Maldita sea, maldita, maldita. Browder luego lo vio agacharse, y luego realmente se agarró al suelo con la cabeza muy fuerte. Está sangrando, todavía está rojo. Pero después de descubrir que estaba sangrando, lo que más le importaba no era detener la hemorragia, sino no manchar las preciosas mantas del suelo. Browder entonces vio que no había cantado un hechizo, y la sangre de la manta fue removida con un movimiento de su mano. Entonces, finalmente se acordó de amamantar a sí mismo. Un olor a leche de cabra pasó a la boca de Browder. Browder. Aunque beber leche de cabra para un bebé recién nacido parece tener una gran carga para los riñones, Browder, que ha tenido hambre hasta el nivel actual, ya no puede cuidarlo. Mientras bebía, Browder pensaba, no estaré en el mundo de Harry Potter en mi vida, ¿verdad? Y, es realmente el mundo de Harry Potter. Debido a que el elfo doméstico llamado Cobb siempre está alimentando a Browder, todo tipo de diálogo interno se lo deja saber a Browder. Aunque es una película y una novela que vi en la primera vida, ahora Browder puede recordarla inesperadamente. Realmente era un fanático de HP al principio. Parece que todavía está en el reinado de Voldemort, y sus padres son mortijados. Sigue siendo un noble de pura sangre. ¿No soy Malfoy? Browder pensó que sí. Luego, cinco días después de su nacimiento, Browder volvió a ver a sus padres. Ok. No es Deco la Malfoy, porque sus padres no son Lucius Malfoy y Narcisa Malfoy. Mis padres son, Bellatrix Black Lestrange y Rodolfs Lestrange. Es la pareja de mortífagos que más tarde fueron encarcelados en Azkaban. Un famoso lobo de Slytherin, por no decir hombres lobo, una dama a la que le gustaba Voldemort. Eran personas leales que realmente querían recuperar a Voldemort después de su primera derrota. Pero nunca escuché que esta pareja tenga hijos. No significaba que después de la batalla final, Lestrange, uno de los 28 nobles de sangre pura en ese momento, se había ido. Es que yo era extra, o que mi identidad fue olvidada por la pareja poco confiable y murió de hambre. Es realmente posible. Debido a esas dos personas, realmente no hay amor paternal y amor maternal. Después de que el polvoriento regresó, vieron a Cobb alimentando a Browder. Después de hacerse cargo de Browder, Bellatrix directamente le dio a Cobb un corazón roto. La razón es que entró en su habitación sin su permiso. ¿Es mi hijo un elfo doméstico sucio como tú puedes sostener? Browder estaba atónita por esta teoría, realmente quería morir de hambre. Y, Browder fue un ranger en su vida anterior, y el ranger es un maestro de almas, y todas las almas en sus manos son juguetes para que pueda crecer más. Así que Browder también sintió fácilmente el poder de un alma fresca en sus padres que regresaban. U leyendo www.ukansu.com Estuvieron afuera por unos días, pero aún así asesinaron. Y más de una persona. Realmente quiero el poder de estas almas. De esta manera, puedo crecer rápidamente. No está bien, ahora no tengo la luz de otros mundos y no puedo almacenar y extraer esta energía del alma. Pensando en esto, Browder simplemente abrió los ojos, y luego vio la luz de otros mundos flotando frente a él. ¿Qué? Los ojos sorprendidos de Browder se abrieron de par en par, si no fuera por el cuerpo del bebé, Browder podría haberse dado la vuelta. The Lantern of Hotel Worlds es una linterna manchada de sangre, con una coqueta luz púrpura brillando en la linterna, y el combustible ataluz es la energía del alma de los enemigos que Browder mató en el pasado. Browder ahora está en manos de Bellatrix, por lo que la lámpara de otros mundos está justo enfrente de Bellatrix. Pero ella parecía no ver nada, y estaba hablando con su esposo sobre el Señor Oscuro a través de la lámpara de otros mundos. Debería ser invisible. Desde el ángulo de Browder, varias almas que lloraban fueron atraídas por la luz púrpura de lámpara de otros mundos, flotando fuera del cuerpo de Bellatrix y la varita que llevaba puesta, y succionada por la lámpara. ¿Por qué la lámpara de otro mundo puede renacer conmigo? ¿Podría ser que la lámpara de otros mundos, que originalmente era una entidad, ahora se ha convertido en un equipo de alma? ¿Qué pasa con su otro equipo? Browder pensó para sí mismo, y luego apareció otra alien crossbow frente a Browder. Esta máquina de ballesta, también llena de alma, le dio a Browder una sensación de seguridad extremadamente poderosa. Se puede decir que sólo esta ballesta le permite a Browder vivir de manera segura en este mundo ahora. Incorrecto. Browder de repente recordó que, para escapar de El Señor de los Vampiros, usé todas las flechas extranjeras que habían sido difíciles de condensar cuando avancé. Por lo tanto, el efecto de ataque de Kirin God más poderoso de Alien Crossbow ahora es completamente imposible de lograr. Pero, el mundo de Harry Potter no debería necesitar usar el ataque Kirin God, ¿verdad? Aunque el ataque de matar a los dioses es 100% daño verdadero a cualquier objeto, nadie en este mundo debería ser tan desvergonzado como esos dioses, un montón de hechizos de protección, un montón de artes mágicas de protección y poderes inquebrantables. El encantamiento puede reducir el daño máximo de otros ataques en un 99%. Quizás el ataque ordinario de la ballesta alterada ya me ha permitido vivir bien en este mundo. Y ahora lo que necesito pensar es cuando estos padres poco confiables salgan a realizar misiones de Voldemort, ¿qué debo hacer si tengo hambre? Cobb se estaba muriendo en este momento debido a los huesos que le agitaban el corazón. ¿No debería tener las agallas para alimentarse nuevamente en el futuro? Realmente no puedo morirme de hambre. En este sentido, correr al Teletrosbow no puede ser de ninguna ayuda. ¿Eh? ¿Por qué estás mareado? ¿Es porque la cabeza del bebé no puede sostenerse para pensar tantas cosas? Entonces debería dormir bien. Y... lo mismo que pensaba Browder. Después de que sus padres volvieron a realizar la tarea, Browder no tuvo comida durante dos días más. Browder simplemente siente que su madre, que parece tener la cabeza rota, realmente quiere morir de hambre. Entonces, ve con Voldemort y llora. Mira, Lord Darklor que me hizo dejar, comencé a realizar nuevas tareas nuevamente justo después de dar a luz, y para realizar las tareas, incluso olvidé a mi hijo recién nacido, y se moría de hambre. Por favor, consuélame. Browder está vomitando con solo pensarlo. Su campamento es completamente caótico y malvado, ¿verdad? Es el diablo que apenas puede igualarla. Es el tipo de hombre que quiere volver a ver el funeral de su padre a primera vista y puede matar a su propia madre con sus propias manos. La etiqueta está rota, incluso si ella es sangre pura, ya no se la puede llamar noble. Realmente no tiene amor por sí misma. Esta vez, Coby y otros elfos domésticos tenían mucho miedo de entrar a la habitación por orden de Bellatrix. Brat originalmente esperaba que uno de los cinco o seis elfos domésticos fuera alienígena como Coby. Parece que no hay muchos heterogéneos. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Esperando morir de hambre? A pesar de que la lámpara de otros mundos y la ballesta de otros mundos lo siguieron, el propio Browder es solo un bebé sin ningún poder, y el poder del alma almacenado en lámpara de otros mundos sigue siendo no puedo soportarlo. No puedo hablar aunque quiera hablar, la única forma en que puede pasar es llorar, ni siquiera puedo reír. Entonces estaba realmente cansado de llorar, así que no pude hacer ningún ruido. ¿Realmente voy a morir de nuevo? Es realmente la nada. Mirando la lámpara de otros mundos que aún flotaba sola, Browder comenzó a pensar en lo que sucederá con estas dos piezas de su equipo del alma después de su muerte. ¿Me acompañaré a cruzar de nuevo? No hay garantía en absoluto. Observando la luz púrpura parpadeante, Browder lentamente comenzó a caer en coma. Pero justo antes de desmayarse exactamente, Browder vio que había un poco de rojo en la luz del otro mundo, ¿eso es sangre? Tengo muchas ganas de beberlo. Browder pensó que sí, y luego Light of the World realmente se trasladó a la boca de Browder. Vertió medio minuto, y un poco de sangre roja coagulada goteó en la boca de Browder. ¡Bum! La energía extremadamente poderosa explotó en la boca de Browder. Browder se desmayó directamente. Y... ¡Soltar! La transformación del cuerpo del anfitrión está completa. El sistema de cazadores de sangre está oficialmente abierto. Browder, que estaba despierto, escuchó este sonido por primera vez. Realmente sorprendió a Browder. ¿Por qué esta voz viene de mi alma? Un extraño que no se dio cuenta de que había algo en su alma que pudiera emitir un sonido, ¿cómo no entrar en pánico? Pero después de que se calmó, Browder se enteró después de muchas preguntas, esto es realmente un dedo dorado, un complemento y un sistema. ¿Por qué hay algo así en mi alma en esta vida? Si tuviera un sistema de este tipo en mi vida anterior, ¿aún tendría que trabajar duro para alcanzar el quinto nivel? ¿Entonces fue asesinado por los dioses? Browder está tan enojado. Pero lo siguiente que supe sorprendió a Browder. Mirando las indicaciones del sistema, de hecho, este sistema lo ha seguido toda su vida. Es solo que no ha encontrado la forma de abrirlo. La forma de encenderlo es, al menos tragar una gota de sangre de vampiro. ¡Uh, qué diablos es esto! Browder se queda sin palabras. ¿Cómo se puede tragar la sangre de un vampiro casualmente? En cuestión de minutos, es posible asimilarse a los parientes de origen sanguíneo del vampiro, ¿de acuerdo? Solo puedo recibir pedidos de ta en el futuro. Además, ¿no me diste mensajes del sistema en tu última vida? Si hubiera sabido que estaba bien, lo habría tragado en mi última vida. No es de extrañar que el plano en el que nací en mi vida anterior fuera un pequeño plano gobernado por un señor de la sangre débilmente divino. ¿Cuántos vampiros mató en su última vida? Si no fuera por el señor de la sangre, podría ganar la bonificación voluntad del avión y convertirme en el señor del avión, u leyendo www.woukansu.com en lugar de una retirada estratégica, convertirme en un Outlander Ranger Errante. ¿Eh? ¿O es porque mataste a muchos vampiros en tu vida anterior, entonces fuiste perseguido hasta la muerte por el poderoso Vampirelor, ¿verdad? ¿Es realmente posible? ¿Quién dijo que el objetivo del golpe de venganza de sus habilidades de guardabosques es un vampiro? Por cierto, ¿la sangre que tragué hace un momento es sangre de vampiro? ¿Cuándo es esa sangre? Browder rápidamente abrió el indicador del sistema. Obtén el poderoso poder sobrenatural Vampire Grand Duque Sangre, se abre el sistema de cazadores de sangre más avanzado. U, parece que es necesario para mí luchar contra Duque Vampire al final de mi vida. Esa sangre debería ser la única recompensa que trajo después del exitoso ataque de Arrow of the Elzotic. Y, cazador de sangre, es decir, cazador de vampiros. Personas que usan el poder de sangre de los vampiros, pero no son vampiros. Es una persona que puede mantener su identidad humana después de tragar la sangre de un vampiro. Talento de cazador de sangre normal Contrato de sangre normal Consigue una botella de sangre de esencia cada mes Talento de cazador de sangre raro Contrato de sangre raro Consigue una botella de sangre de esencia cada semana Talento de cazador de sangre de élite Contrato de sangre élite Consigue una botella de sangre de esencia todos los días Talento legendario de cazador de sangre Contrato de sangre leyenda Consigue una botella de sangre del antepasado todos los años Talento de Cazador de Sangre Sagrado Contrato de Sangre Santo. Capaz de hacer artefactos sagrados de Cazador de Sangre. El poder de talento del Contrato de Sangre se puede superponer nivel a nivel. Brouder obtenido, naturalmente, es el Contrato de Sangre más alto Saje. El navegador está flotando. Brouder naturalmente quería convertirse en un dios en su vida anterior. Sin embargo, dado que más tarde avanzó al Alien Ranger, significa que no tendrá su propio avión local, y es aún más difícil convertirse en un dios. ¿No tienes suficiente fe, quieres ser un dios? Realmente, solo piénsalo. Ahora que vuelvo a vivir toda una vida, ¿es posible que me convierta en un dios? Realmente parece intentarlo. Y, esa gota de sangre de Vampirror no solo ayudó a Brouder a encender el sistema, sino que también transformó su cuerpo una vez. Aunque todavía es un bebé unos días después del nacimiento, Brouder es mucho más fuerte. Al menos Brouder no tiene hambre ahora. Aunque es un ser humano, los cazadores de sangre también pueden vivir bebiendo sangre. Brouder sintió que podría sobrevivir con una botella de esencia Blood al día traída por el Blood Contrat Saje. Es realmente gratificante. Por cierto, también tenemos que mirar otras funciones del sistema. Convocó el sistema, Brouder hundió su mente en el sistema de acuerdo con las indicaciones. Al momento siguiente, Brouder se encontró en la puerta principal de un castillo sombrío. No es una entrada física, Brouder no sintió sus manos y pies, solo un período de conciencia. Vagando como un fantasma, Brouder se dirigió hacia el castillo. Pero hay una fuente que bloquea el camino entre la entrada principal y el castillo. O no es una fuente, sino una fuente de sangre. Este es el lugar utilizado para almacenar esencia y sangre de Brouder. Pero lo que hace extraño a Brouder es que acaba de encender el sistema, ¿por qué hay tanta sangre en el manantial de sangre? Incluso hay Ancestors Glob. Manantial de sangre. Esencia y sangre 231 Sangre de Antepasado 2. Realmente muchos. Preguntó el sistema, la retroalimentación fue muy simple, pero también dejó a Brouder sin palabras. La esencia y sangre restante es la gota de Gran Duque Vampiro después de encender el sistema y devolverlo a Brouder después de transformar su cuerpo. La energía es tan abundante. Es posible que el sistema no haya pensado que el anfitrión podría iniciar el sistema con la sangre de los dioses poderosos. Pero esto es bueno para Brouder. Son el legado de la última vida. Brouder se sintió a gusto. Felizmente continuó a la deriva hacia el castillo, Brouder inmediatamente entró por la entrada principal del castillo. El vestíbulo del castillo también está decorado con mucho lujo, mucho más lujoso que la familia al estranje nacida en esta vida. Sin embargo, Brouder está más preocupado por el altar ensangrentado en el medio del salón. Altar de Sangre. Crea y mejora el altar de objetos sagrados. Reliquias de la creación. Necesidad Sangre del Antepasado 1 Esencia y Sangre 100. Mejora los atributos de los artefactos sagrados. Necesitas Artefactos Sagrados, Esencia y Sangre 10. Mejora el poder del Antepasado del Implemento Sagrado. Necesitas el Implemento Sagrado más 3, la Sangre del Antepasado 1. Brouder ya sabe que el Cazador de Sangre tiene 9 Artefactos Sagrados, pero el sistema aún no ha informado el contenido específico. Mirándolo de esta manera ahora, la Sangre del Ancestro y la Sangre de la Esencia almacenadas en el Manantial de Sangre ahora son suficientes para crear un Artefacto Sagrado. ¿Ven o no? Por supuesto. Brouder tiene que ver qué atributos tienen los Artefactos Sagrados. 1 Sangre de los Antepasados y 100 Sangre de Esencia del Manantial de Sangre salieron volando del Manantial de Sangre. La Sangre que salió volando se llenó en botellas de vidrio especiales, y luego voló al Altar de Sangre y se volvió Sangre pura nuevamente. Todo el Altar de Sangre se quemó por completo cuando la última Sangre del Ancestro se derramó. Esta es la inflamación de la Sangre comúnmente utilizada por los Vampiros, Brouder la ha visto muchas veces en su vida anterior, y fue utilizada cuando el Vampiro estuvo desesperadamente por última vez antes de su muerte. No esperaba ser usado por él esta vez. Después de esperar un rato, la inflamación de la Sangre desapareció lentamente. El Altar está intacto, pero la Sangre se ha quemado. Y hay una cosa más en el Altar. Es un collar. Un collar con un pequeño colgante de muñeca. Saludó, el collar voló frente a Brouder. Muñeca parlante 0, collar sagrado, valor mágico más 10, todos los efectos mágicos de daño más 2%. Poder ancestral, 0. Oh, no parece ser demasiado fuerte. Todavía parece necesario reforzarlo. Una vez más arrojó la muñeca parlante sobre el Altar de Sangre y ajustó 10 botellas más de Esencia y Sangre. Mejora los atributos de los Artefactos Sagrados. Muñeca parlante, Esencia y Sangre 10, la tasa de éxito es del 90%. Esto, no debería fallar, ¿verdad? La inflamación de la Sangre volvió a arder y Brouder vio vagamente que el collar sagrado absorbía lentamente la inflamación de la Sangre. Actualización exitosa. Muñeca parlante 1, collar sagrado, valor mágico más 20, todos los efectos mágicos de daño más 4%. Poder ancestral, 0. Esto es dos veces más fuerte. Entonces hazlo de nuevo. La tasa de éxito se ha convertido en un 72%, esto cae un poco rápido. Pero apretó los dientes todavía comenzó. La inflamación de la Sangre ardió, y ante los ojos sorprendidos de Brouder, la actualización fue exitosa nuevamente. Muñeca parlante 2, collar sagrado, valor mágico más 30, todo efecto mágico de daño más 6%. Poder ancestral, 0. ¿Cómo hacer? Brouder es adicto. Hay 111 Esencia y Sangre, así que, hazlo de nuevo. La tasa de éxito volvió a bajar al 50,4%. Todavía está por encima de la mitad de todos modos. Seguro. La inflamación de la Sangre se propaga, Brouder está ahora en Inglaterra, y de hecho es europeo. Más 3 éxito. Muñeca parlante, 3, collar sagrado, valor mágico más 40, todos los efectos mágicos de daño más 8%. Poder ancestral, 0. Pero al ver que la tasa de éxito de más 4 se redujo al 30,24%, Brouder inmediatamente retiró su idea de querer actualizar nuevamente. Ubre yendo www.wokansu.com. Quedan 101 Esencia y Sangre y 1 Sangre Ancestral. Ahora, ¿quieres intentar hacer un nuevo artefacto sagrado o intentar mejorar el poder de los antepasados? La tasa de éxito de la primera mejora del poder ancestral de la herramienta sagrada es del 100%. No pensé mucho, Brouder decidió actualizar el poder de los antepasados primero. Hablemos primero del poder de un artefacto sagrado. Muñeca parlante, 3, collar sagrado, valor mágico más 40, todos los efectos mágicos de daño más 8%. Poder ancestral, 1. Poder ancestral, 1. Consume una botella de esencia y sangre para convocar una muñeca mágica por un día y desaparece después del daño. Puedes consumir una botella de esencia y sangre todos los días para mantener un día más. Muñeca mágica. Herregla la inteligencia utilizada por el artefacto sagrado y puede usar magia una vez al día. Maldición relacionada con la inteligencia, que reduce el poder de ataque y el poder mágico del oponente. Oh. Los ojos de Brouder se iluminaron. Esta es una buena habilidad. Aunque es básico, es bastante inesperado. Llevó el collar frente a él, Brouder quería usarlo. Pero el sistema indica que no se puede utilizar aquí. Bueno, solo se puede usar en el mundo real. Entonces sal. Y, el poder de los antepasados, invoca muñecos mágicos. Brouder parpadeó mientras estaba acostado en la cama, y el colgante de muñeca en la muñeca que habla que también existía como equipo del alma frente a ella se iluminó en rojo. Entonces apareció una muñeca de tres cabezas con la que solo jugaba una niña. Esta muñeca realmente puede hablar, eres tan lindo. Juguemos juntos. Brad tiene una línea negra en la frente. Por favor. Soy un chico. Bellatrix miró a su hijo con indiferencia. Es realmente persistente. No murió así. El amor de Bellatrix es el único, todo se le da al señor oscuro. Nadie más lo hará. Ya sean tus padres, tu esposo o incluso tus hijos. La combinación de Rodolf solo completó una boda de sangre pura que siempre había querido. Pero realmente no esperaba tener hijos. Aunque este niño es realmente sangre pura, Bellatrix está muy disgustada cuando está en el estómago. Bellatrix sabía que tenía un bebé en su vientre desde muy temprano, pero no le dijo a nadie. El caso es que esta niña pertenece al estrange, no a Lord Dark Lord, ella no ha logrado seducir. Entonces ella odia mucho a este niño. Pero de acuerdo con las reglas de la sangre pura, ella no puede enamorar al niño, así que, quiere un aborto accidental. Sigue en la misión como antes, sin comer nada bueno y siendo golpeado deliberadamente por muchos hechizos de daño. Pero este niño simplemente no se cayó. Hasta que la niña cumplió ocho meses, corrió nuevamente el riesgo de ser golpeada por su maldito primo de pura sangre traicionado con huesos rotos, la armadura estaba rota y sus manos rotas, pero la niña aún no se cayó. Ella está molesta. Pero en ese momento todavía estaba embarazada. No ha estado embarazada durante ocho meses, podemos ver lo desesperada que está. Después de que el señor oscuro se enteró de que su sirviente más leal tenía descendencia, realmente amablemente les dio a Bellatrix y a su esposo licencia por maternidad. Aunque ella no lo quiere en absoluto. Ahora que después de dar a luz, Bellatrix sigue molesta mirando al bebé. ¿Cómo no morir de hambre? Y, Brouder está 100% segura de que esta madre realmente quiere morir de hambre. Por no hablar de la más mínima leche materna, ¿cómo puedo deshacerme de él con solo hablar consigo mismo frente a él tan erguido? ¿Dejar que los elfos domésticos les den comida venenosa y luego darles a los elfos domésticos un hechizo confuso para hacerles pensar que lo hicieron por accidente? Uf, esto parece ser algo que Voldemort ha hecho, ¿es cierto que son todos tan locos? Frente a ella, Brouder disolvió todas las muñecas mágicas. Todo lo que queda es la lámpara de otro mundo para absorber el alma muerta de ella nuevamente. Esta vez ella todavía mató a alguien. Oh, todavía hay un alma de mago completa, debería ser un alma de mago relativamente poderosa. Aunque carece de razón, la energía del alma completa es más completa que la energía rota y más fácil de absorber por Brouder. Aunque existe un sistema de búsqueda de sangre, este sistema ahora parece un sistema para fabricar equipos. El propio Brouder quiere volverse más fuerte más rápido, pero aún necesita la energía del alma en lámpara de otros mundos. Cuando sea grande, puedo intentar absorberlo. En esta vida, debería tener las calificaciones del señor Fai y convertirse en un mago serio. Tengo muchas ganas de probarlo. También quiero colgar a otros desde el principio. Rodolfs Lestrange también puede estar realmente falto de hilo y nunca se dio cuenta de que su hijo tenía hambre por su esposa, tal vez pensó que eran los elfos domésticos los responsables de eso. Tan pronto como se fue a casa, vino a ver si Brouder estaba bien, y luego fue a discutir algo con su hermano Rabasta Lestrange. ¿Qué sangre pura? Son todos tontos. Y, en los días siguientes, además de ser inmortal, Brouder no reveló ningún defecto. Bellatrix realmente no le dio de comer nada. Oh, excepto el veneno. Cobb también le dio la leche venenosa, pero Brouder todavía estaba bien. Ese pequeño veneno es realmente inútil para el físico de Brouder después de la transformación de la sangre de Dios. Después de todo, los vampiros pueden clasificarse como no muertos y demonios. Veneno de sangre es más difícil que la mayoría de los venenos naturales. El cazador de sangre que lucha contra él, naturalmente, tiene el talento de inmunidad al veneno. ¿No sabes si este talento profesional puede ser inmune al veneno del basilisco milenario? Brouder también descubrió que aunque su madre lo había dejado, no podía tomar la iniciativa. Esto finalmente se siente un poco aliviado. Ah. Todos los demás renacimientos vienen a ver, ¿alguna vez has tenido una madre tan poco confiable? Cambié a otra persona, moriré solo una semana después del nacimiento. Y, cuando Brouder contó y bebió algunas botellas de esencia y sangre, pronto llegó el momento de su luna llena. Aunque a Belletrix no le gusta este niño, pero la sangre más pura, el banquete que debería celebrarse aún está por celebrarse. O que su luna llena es una excusa para la fiesta. Recientemente, bajo el liderazgo de Voldemort, han ganado más poder. Todos los mortífagos creían que bajo el liderazgo del Señor Oscuro, encontrarían la gloria de la sangre pura. Fue llevado a conocer gente por su madre que quería matarlo, Brouder estaba actuando completamente como un bebé ordinario, mirando a todos los magos que venían del escenario con los ojos muy abiertos. La gran mayoría de ellos son mortífagos con sangre en sus manos y enredos en sus cuerpos. Pero afortunadamente, Brouder puede ver que todavía están en forma humana, excepto que sus corazones están empapados de magia oscura y se vuelven locos. U leyendo www.wokansu.com es a veces difícil de controlar, no hay otros problemas importantes. Quizás no haya ningún mago en este mundo que estudie la verdadera transformación de formas de la brujería. Todavía pocas personas han pensado en abandonar la identidad humana. Después de todo, la mayoría de los magos en este mundo, especialmente estos magos de sangre pura, odian a esas criaturas mágicas como pueden convertirse deliberadamente en criaturas mágicas a los ojos de los demás. En este banquete, Brouder también conoció a algunas personas conocidas. Incluyendo a su tía pequeña, Narcisa Black Malfoy, la madre de la rival de la infancia de Harry, de Cola Malfoy, y su esposo Lucius Malfoy. Estos dos son realmente llamativos y aristocráticos, son mucho mejores que sus padres, que se han vuelto completamente sombríos. También está su abuelo, Signus Black, un hombre pequeño de mediana edad, no sé cómo dio a luz a dos hermosas hermanas. Ah, son las tres hermanas, pero parece que mi segunda tía fue expulsada de la familia porque se casó con un mago mugre, así que ahora no puede venir a la fiesta. Otra mención, el abuelo de Brouder en realidad tiene 41 años, y la madre de Brouder tiene 28 años, entonces ella tiene 13 años, no subestimes a este hombre delgado de mediana edad. El patito feo también es un cisne, el nombre Signus proviene de la constelación de Kigmus. Finalmente, Brouder se concentró en un niño grande parado en la esquina que estaba fuera de contacto con la atmósfera. Tiene 18 o 19 años, con la marca de juventud de las pecas en el rostro. Pero todavía tiene una identidad diferente. Es ahora una de las 28 familias de sangre pura, el actual patriarca de la familia Black. Regulus Black. Regulus Black. Un hombre verdaderamente valiente que Brouder pensó que debería ir a Gryffindor. Después de todo, se atrevió a sacrificarse. Estoy dispuesto a morir, y cuando enfrenté a otros por ti, solo era un mortal de carne y hueso rap. Regulus Black, Regulus Arcturus. Aunque es un mortífago, en realidad es el hijo pródigo no cambiará de opinión. Regulus se convirtió en mortífago a la edad de 16 años. Como el mortífago original, no torturó a los mugles y magos del cáñamo como lo hace ahora. Siguió a Voldemort en busca de sangre y poder, así que ahora se estaba volviendo cada vez menos sociable. Brouder nació el 18 de febrero de 1979, por lo que es marzo. Y en enero, el padre de Regulus, el ex jefe de la familia Black, Orion Black falleció. Entonces, después de que su hermano Sirius Black fue expulsado de la familia, Regulus naturalmente se convirtió en el patriarca de la familia Black. Pero es la persona más joven de la familia Black. El abuelo de Regulus, Arcturus Black, todavía está vivo. El abuelo Borox Black todavía está vivo. La hermana del abuelo, Cassiopeia Black, todavía está viva. La madre Walburga Black sigue viva. La tía Leuke Lixia Black sigue viva. El tío Signus Black sigue vivo. Pero, ¿quién dijo que los padres de Regulus eran originalmente primos? De cualquier manera, es negro. Las expectativas de los mayores de la familia Black se centran en él. Aunque esto es un poco de piedad filial, no hay nadie en la familia que piense como él. Ese sentido de opresión también puede ser una oportunidad para que él dé el último paso. Tiene la perseverancia que tiene todo negro. Aunque Regulus murió voluntariamente, también calculó mal dos cosas. Uno, sobreestimó la habilidad del elfo doméstico Creecher. No puede destruir el Horrocrux de Voldemort en absoluto. En segundo lugar, subestimó la maldad de Voldemort. Aunque no sé cómo supo Regulus que Voldemort había hecho un Horrocrux, no pensó que Voldemort sólo había hecho uno. Incluso si la destrucción tiene éxito, Voldemort no será un verdadero hombre de carne y hueso. Entonces su sacrificio no fue completamente exitoso. Es realmente triste. Y, justo cuando el banquete estaba en progreso, Brouder sintió un poco de sueño, el poder mágico oscuro que golpeó a Brouder se estremeció. Aliento legendario de falla de quinto nivel. Muy rudo. Brouder supo de repente quién venía. También en este momento, casi todos los magos presentes se cubrieron los brazos. Brouder también sintió el repentino calor en los brazos de su madre abrazándolo. La marca oscura muestra el gran poder mágico del propietario. La expresión de Bellatrix también comenzó a tornarse entusiasta. Una nube de niebla negra se reunió en medio de la sala y adoptó una forma humana. Viene el señor oscuro, Voldemort. Todos los magos presentes le mostraron su lealtad y respeto a su manera. Brouder fue puesto en el suelo, quien llamó a Bellatrix estaba arrodillado. Maldición. Brouder realmente quiere jurar. Realmente no esperaba que Voldemort fuera la falla legendaria de quinto orden. Brouder despreciaba a los magos de esta vida antes, después de todo, a juzgar por la falta de tercer orden de sus padres, estaba adivinando si Voldemort tenía cuarto orden. No es de extrañar que Voldemort pudiera abrumar a todo el mundo mágico y hacer que la gente cambiara sus colores. El poder de la leyenda de quinto orden no tiene comparación con los magos ordinarios. De esta manera, no obtuve ninguna ventaja de nivel en mi vida anterior, el plan original necesita ser revisado. El aura de quinto orden de Voldemort no es estable, por lo que no debería tardar mucho en abrirse paso. Cuando esté realmente estable, el lado realmente brutal y sangriento del señor oscuro también se revelará. No sé cuántas personas morirán para entonces. Ahora Voldemort trata a sus seguidores con relativa suavidad. Realmente muestra la elegancia de un aristócrata de sangre pura que heredó de Slytherin. Muchos mortífagos fueron conquistados por él debido a esto, y adoraron a sus pies. La razón por la que estoy aquí hoy es muy simple. Voldemort agitó su mano igual que a todos ustedes, es para felicitar a mi leal mano derecha e izquierda, Rodolfs y el hijo de Bella. Espero que pueda crecer pronto y convertirse en un mago sangre pura. Hacer esfuerzos para prosperar. Bellatrix estaba a punto de morir de emoción. Nunca pensé que el anfitrión vendría a este banquete en persona. De repente sintió un poco de cariño por su propio hijo, pero al momento siguiente se volvió hacia el señor oscuro. Cuando el señor oscuro terminó de hablar y estaba a punto de darse la vuelta, Bellatrix enseñó directamente a Browder a su hermana Narcisa y lo persiguió directamente. Maldición. Brad quiere regañar de nuevo. A diferencia de Bellatrix, Narcisa es muy amable con Browder, ella también quiere uno o más hijos, pero hasta ahora no hay noticias en su estómago. Aunque Narcisa es leal al señor oscuro, no da tanto miedo como su hermana Bella. Con Browder, Narcisa le pidió directamente al elfo doméstico que la invitara a la habitación donde Browder generalmente descansa. Dado que ha llegado el señor oscuro, no es necesario que Browder esté allí. El protagonista ha cambiado. U leyendo www.woukansu.com Y, traído de vuelta a la habitación por Narcisa, Browder recibió el primer beso en la frente de su vida. Uf. ¿Qué tan buena sería mi madre en esta vida? Browder solo suspiró, de repente envidió a Décora. Pero entonces, Browder vio venir a Regulus. Regulus siguió a Narcisa y probablemente quería decirle algo. Pero Regulus acaba de hablar, Narcisa lo emborrachó, esta es la casa del estrange, El señor oscuro también está aquí, ¿estás buscando la muerte? Después de hablar, Narcisa se fue. Regulus también se sintió más dolorido. Ahí, no hay lugar en absoluto ahora, y nadie quiere escuchar sus pensamientos. Aunque el actual Lord Dark Lord es más poderoso, es incluso menos humano. Esto, algo anda mal. Con un suspiro, Regulus se volvió y se fue. No le gusta la loca Bella, así que tampoco le agradarán sus hijos. Pero en este momento, una muñeca apareció de repente frente a Regulus. Esto hizo que Regulus retrocediera rápidamente y sacó su varita. ¡Oh! Cálmate, no uses una varita tan peligrosa contra mí. La muñeca de tres cabezas sonrió terriblemente. Si quieres, ¿puedes hablar conmigo? Tengo muchas cosas sobre el futuro que quiero contarte. Yo, Browder le estrange. Regulus se dio la vuelta de repente y miró al bebé acostado en la cama. El bebé también lo miró con los ojos muy abiertos. Entonces, parpadeó. Tristemente despidió al señor oscuro, Bellatrix se sorprendió al ver a su primo, el patriarca de la familia Black, Regulus, caminando con su hijo. A diferencia de cuando el banquete comenzó hace un momento, Regulus parece estar muy feliz ahora. Bella, es un trabajo muy duro para ti. Acabo de dar a luz a un niño, y soy tan fiel en realizar la tarea de Lord Dark Lord. Regulus también puso una falsa sonrisa aristocrática, entonces, ¿necesitas que te cuide? ¿Browder? ¿Cuidarme? Bellatrix arqueó una ceja. ¿Quieres decir que quieres ser el padrino de Browder? Sí, padrino. Regulus asintió con la cabeza, me gusta mucho Browder. Es muy cercano a mí. Mira, yo también le agrado mucho. Bellatrix bajó la cabeza y realmente vio a Browder, quien estaba siendo sostenido por Regulus, sonriendo muy feliz, incluso más feliz que cuando lo sostenía. Pero Bellatrix no sabía que en este momento, había un montón de MMP en el corazón de Browder. ¿No puedes no usar la palabra me gusta? ¿Disgusto? ¿O ya estoy demasiado contaminado? Browder se queda sin palabras. Aunque Bellatrix mostró un poco escéptica al principio sobre el deseo de su primo de ser el padrino de su hijo, se sintió muy bien después de pensarlo. Después de todo, Regulus es el patriarca de la familia Black, y el mejor principio es besar la cima y la naturaleza. Incluso si no me gusta este niño, este niño puede traer beneficios e incluso derechos para sí mismo. Entonces, sin discutir con su esposo Rodolts, Bellatrix estuvo de acuerdo. ¡Uh! Browder suspiró en secreto. En el futuro, la vida finalmente está algo garantizada. Y... el tiempo volvió a antes, cuando Regulus vio que Browder de repente solo cerraba un ojo. Está bien que los bebés miren a las personas, y está bien que los bebés parpadeen, pero solo cierran un ojo, esto es algo que las personas deben controlar. Entonces este bebé realmente tiene algo especial. Al ver que Regulus finalmente había llamado su atención, Browder también dejó escapar un suspiro. Aunque hablando normalmente, es mejor no revelar su propia singularidad, pero Browder también pensó en ir más allá. Por lo que Browder sabe, Voldemort debe ser derrotado después de 1981. Después de eso, los tres ancianos de la familia de Browder, los hermanos Lestrange y Bellatrix, serán capturados en Azkaban. Después de esto... ¿Qué debería hacer Browder? ¿Quién se ocupará de ello? Slytherin estaba a su alrededor. ¿Su abuelo? ¿Un Slytherin que también es de sangre pura? Browder no pensó que fuera una buena idea. Tianaxisa hace un momento. Aunque es más leve que otros, su bebé nacerá en menos de dos años, así que olvídalo. Después de varias comparaciones, Regulus es adecuado, es solo un cuidado nominal, y Browder no quiere quedarse en casas de otras personas. Y, si no se da prisa esta vez, puede que sea la última vez que Browder vea a Regulus. Se sacrificará este año o el próximo. Si es posible, Browder quiere ayudar a Regulus a superar este desastre. Después de todo, la poción que solo se puede beber no debería ser fatal. La principal razón por la que Regulus murió fue el cadáver. Pero lo siento, las criaturas no muertas de bajo nivel del tipo cadáver no son mejores que la carne en la tabla de cortar frente a lámpara de otros mundos. Y si estuviera respaldado por la familia Black, Browder sería muy útil para planes futuros. Entonces, comenzó a engañar a Regulus. Y, en realidad, después del nacimiento de Browder, circula un rumor en los intercambios privados de muchos magos. Este rumor es que, Browder es en realidad el hijo del Señor Oscuro. ¿Quién puede notar la fascinación de Bellatrix por el Señor Oscuro? Y ella era la mujer más cercana al Señor Oscuro. Además de este banquete de luna llena, el Señor Oscuro vino en persona, y la posibilidad de este tipo de especulaciones es naturalmente más fuerte. Ya sea un mago oscuro o no, los seres humanos son todos chismosos. Regulus, naturalmente, también tenía algunas conjeturas a este respecto. Además, Browder puede tomar la iniciativa de comunicarse con él justo después de la luna llena, y tiene su propia conciencia, como si hubiera confirmado esta suposición desde el costado. Si no eres el hijo del Señor Oscuro, ¿qué te pasa? Pero la siguiente oración de la muñeca mágica controlada por Browder es... Vi la escena del alma del Señor Oscuro volando. Y... Regulus se convirtió sin problemas en el patrino de Browder sin importar qué. Pero a diferencia del personaje que Browder pensó antes, Regulus no debería haber sido engañado por muchas profecías que dijo, pero aceptó decididamente ser su patrino. Browder también casi usó la ballesta alterada para esto. ¿No significaba que Regulus debería ser Mami? Como era de esperar, es imposible sacarlo de contexto. ¿Cómo se puede separar a la familia Black? ¿Cómo puede ser realmente aburrido? La obsesión de Bellatrix es lo correcto, la obsesión de Sirius es justicia y libertad, la obsesión de Narcisa es proteger a la familia, todas tienen su propio carácter. Regulus le tiene miedo a su madre, Madame Walburga, y a su hermano, quizás porque los ama. Está obsesionado con todo el mundo, la familia negra. Y, aunque es el patrino, es diferente del patrino Mugle. El patrino y ahijado entre los magos no necesitan ayudar a bautizar, los magos no son religiosos, así que lava los fantasmas. El patrino tiene los derechos de un tutor general. U. La lectura de www.wokansu.com es solo una práctica sin magia de sangre y realmente no puede brindar protección. Entonces, las dos familias solo realizaron una pequeña ceremonia a la que asistieron personas de las dos familias, lo que también representó que las dos familias se acercaron. Los ancianos de la familia Black están muy felices de que esto suceda. Después de todo, la familia Lestrange es realmente la más valorada por el señor oscuro, y Bella era originalmente un miembro de la familia Black, esto también es un vaso. La familia Black tenía un estatus similar, pero ¿por qué su familia tenía un Sirius? A su vez, se convirtió en miembro de la Orden del Fénix, implicando la posición de la familia negra en el corazón del señor oscuro. Browder también fue a la familia Black debido a esto, y vio a los ancianos de la familia Black que no había visto antes. Hay tanta gente, Browder es más consciente de la presión sobre Regulus. A diferencia de la familia Black que descrita en la novela y la película, el actual Grimauld place no. 12 sigue siendo magnífico y la gloria de la familia de sangre pura se revela por completo. Browder también conoció a la señora Walburga, era muy noble, realmente no se parecía a la abuela Browder. Aunque estaba un poco demacrado por la muerte de su esposo Orion Black, aún celebraba este momento con un espíritu fuerte. No hubo indicios de histeria después de la muerte de Regulus. Como era de esperar, su pilar ahora es Regulus. Piénselo, Browder también necesita la ayuda de Regulus ahora, esto cuenta como otra carga para él. Pero Browder también le dio a Regulus un futuro más decidido. Mientras Browder dijera, El señor oscuro viene a él para pedirle prestado a Creature. Es como dijiste, Regulus se puso las manos en el pecho, el señor oscuro ha determinado que hizo un horrocrux. El lugar donde el señor oscuro se llevó a Creature es donde escondió sus horrocruxes. Pero, Regulus golpeó la mesa con un puñetazo. La mesa estaba bien, pero los huesos de sus dedos estaban un poco azules. No me dijiste que Creature casi muere. La muñeca de tres cabezas todavía flotaba en el aire y Browder la controló para hacer un sonido. No lo vi en peligro, porque lo vi vivo más de diez años después, la voz del muñeco era muy clara, pero tú, el momento de tu muerte se acerca cada vez más. No seas impulsivo. Aunque era un muñeco haciendo un sonido, Regulus estaba mirando a Browder, incluso ahora, todavía no está acostumbrado a un bebé tan pequeño y puede comunicarse con él en un lenguaje tan normal. Entiendo. Suspiró Regulus, si el señor oscuro tiene más de uno horrocrux, entonces no tengo que estar tan desesperado. Parece que la actitud del señor oscuro de querer dejar morir al elfo doméstico Creature, realmente enfureció a Regulus, realmente debería considerar a Creature que creció con él como un miembro de la familia. Era un poco diferente de la visión del futuro de Voldemort, pero ahora está a punto de convertirse en su enemigo. Regulus ya se había preguntado si quería ponerse en contacto en secreto con la orden del Fénix para enviar la noticia. La opinión de Browder es muy pertinente. No tomes la iniciativa para hacerlo. Porque en comparación con Voldemort, la mente de Dumbledore era aún más insondable. No es porque Dumbledore sea más oscuro que Voldemort, sino porque Dumbledore se ha acostumbrado a los sacrificios de sus compañeros en el estado de voluntad de Dumbledore. ¿Quién puede garantizar que estarán a salvo después de lanzarlo? Y los ancianos de Regulus definitivamente no aprobarían su comportamiento, no pensarían en el porqué, solo les importaría que traicionara al señor oscuro. Así que Regulus también podría pensar en cómo salvar su vida, esperando la derrota de Voldemort, ¿por qué no ser capturado en Azkaban? Aunque no aparecería en batallas frontales debido a su falta de poder, mucha gente sabía que Regulus era un mortíjago. Entonces, la maldición Imperius puede no ser suficiente. Y, actualmente en el mundo exterior, a medida que el poder mágico de Voldemort se vuelve cada vez más fuerte, sus acciones se vuelven cada vez más fuertes. El equilibrio podría haberse mantenido, pero alrededor del primer año de Brouder, Voldemort derrotó a una serie de batallas de cerco de aurores mayores, y la situación cayó rápidamente. Los mortífagos estaban relativamente comedidos, pero ahora todos se atreven a matar a la gente de manera justa. La marca oscura que flotaba en el cielo asustaba cada vez más a los magos. Después de todo, no existe tal señal, lo que significa que un mago murió bajo las manos de los mortífagos. Especialmente los magos del cáñamo, la sensación de seguridad es mucho menor. El impacto de esto es que el ministro de magia, Harold Minkan, se vio obligado a dimitir bajo el voto de los magos ordinarios, Voldemort tenía mayores poderes debido a esto. Afortunadamente, Millison Barnold, una bruja muy capaz, derrotó al candidato ministerial elegido por Voldemort para convertirse en el nuevo ministro de magia, y no permitió que todo el ministerio de magia fuera ocupado por el Señor Oscuro. Aunque Millison Barnold se quedó en el ministerio de magia y no volvió a casa después de eso. Por supuesto, esto también se debe a la Orden del Fénix dirigida por Dumbledore. Se han convertido en la principal organización mágica que enfrenta a los mortífagos, y se conoce a todos los soldados de la Orden del Fénix. Y también porque Dumbledore es el único mago poderoso que queda en todo el país británico, que es un poco mejor que Voldemort. Solo considerando la edad, Dumbledore ya tiene exactamente 100 años, así que no sé cuánto tiempo durará esta supresión. Si Regulus no hubiera creído realmente en Lauder, nunca se hubiera imaginado cómo Voldemort no perdería nada en una situación tan buena. Brouder, de un año, ya puede hablar por sí mismo, pero es taciturno con todo el mundo excepto con Regulus. Incluso si pueden hablar, un niño de un año no puede hablar con mucha fluidez, ¿verdad? Con unas cuantas lana de terciopelo como juguetes, Brouder está tomando una decisión. El día de su primer cumpleaños, Brouder recibió una botella de Ancestral Blood en la que había pensado durante mucho tiempo. Pero han pasado varios días, Brouder todavía no ha descubierto cómo usarlo. Actualizar muñeca que habla. La tasa de éxito de mejorar el poder de los antepasados por segunda vez se redujo directamente al 30%, por lo que Brouder no estaba seguro. Y si se fabrican nuevos artefactos sagrados, no hay otra sangre del antepasado para mejorar el poder del antepasado. Es muy molesto. Aunque es un acuario en su vida, Brouder es un virgo en su primera vida, la dificultad de elección comenzó en ese momento. Pero si no elige, pierde, así que, Brouder lanzó una moneda. Frente. Crea un nuevo artefacto sagrado. Lo contrario. Mejora el artefacto sagrado. Después de que Brouder llamó a Cobb para que consiguiera una nuez de cobre, cerró los ojos y la vomitó. Tian Lin 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 Lin, ah, resultó ser positivo. U leyendo www.woukansu.com. Esta elección también es buena. Después de todo, había tomado una decisión y Brouder finalmente se sintió aliviado. Kebu todavía no podía entender qué estaba pasando con su pequeño maestro, y fue expulsado después de arrojar a Tom Gnat. Realmente no entiendo lo que piensan los magos. ¿Qué? Malocot, incluso dijo cosas malas sobre el maestro. Maldición, maldición, maldición. Y... Regulus ha estado investigando el Horrocrux del Señor Oscuro. ¿Quieres saber cuántos de estos Horrocruxes hay? ¿Qué tipo de objetos mágicos se utilizan para hacer? Se ha determinado el prototipo del Horrocrux que estuvo a punto de matar a Creacher. Es el objeto mágico transmitido por Salazar Slytherin, el relicario de Slytherin. Después de todo, Voldemort afirmó ser descendiente de Slytherin desde el principio, lo cual no es particularmente sorprendente. Pero también debido a esto, Regulus sabía por qué Creacher no podía destruir el Horrocrux en la profecía de Brouder. El relicario de Slytherin en sí ya es un objeto mágico con efectos poderosos, sin mencionar que el Señor Oscuro lo convirtió en un Horrocrux. Si este es el caso, entonces otros Horrocruxes también deberían ser objetos mágicos poderosos similares al medallón, ¿verdad? Pero entre los cuatro objetos mágicos que circularon en las cuatro universidades de Hogwarts, los otros tres, excepto la espada de Gryffindor, también faltan los otros dos, por lo que Regulus no puede estar seguro. Hasta que un día, Brouder usó el espejo de doble cara para enviarle un mensaje, debido a que Bellatrix había hecho algo por el Señor Oscuro nuevamente, el Señor Oscuro le confió algo. Una copa dorada con destellos. Regulus lo supo de inmediato. La copa de oro de Uflepuff. Brouder en realidad no necesitaba averiguar qué era el Horrocrux de Voldemort, porque lo sabía todo. Pero no podía decirle a Regulus todos los Horrocruxes al mismo tiempo. Eso ha excedido por completo lo que la profecía puede lograr. Es sólo un falso profeta. Y deje que Regulus encuentre el Horrocrux él mismo, entonces si necesita decírselo a esas personas en la Orden del Fénix, también tiene la explicación del proceso necesaria. Él predecirá esto, Brouder sólo espera que Regulus lo sepa. Después de todo, una mentira requiere innumerables mentiras para completar. Para evitar que su secreto sea descubierto por más personas, esta mentira terminará aquí. Sin embargo, si era el Horrocrux lo que realmente aparecía frente a él, Brouder le diría a Regulus directamente, por supuesto que estaba bien. La copa de oro de Uflepuff está realmente frente a Brouder. Calculando el tiempo, de hecho es el día en que Voldemort entregó el Horrocrux a sus subordinados de confianza. Pero Voldemort no les dijo a sus subordinados cuáles eran estos objetos mágicos. Por lo tanto, de acuerdo con los diferentes niveles de lealtad de los subordinados, los Horrocruxes recibieron diferentes protecciones. Lucius Malfoy pudo dejarle el diario a Hinn y Beasley debido a la orden de confiscación de objetos de magia negra del Ministerio de Magia, mientras que Bellatrix guardó la copa de oro en la más irrompible. En la casa del tesoro del pabellón Gullin. ¿No es esto sólo un adiós? También fue la primera vez que Brouder realmente vio un Horrocrux, era un poco diferente de la filacteria del lich que Brouder había visto en su vida anterior, y el alma en el interior todavía estaba muy activa. Pero debido a que el alma principal de Voldemort no ha sido aniquilada, esta alma distraída no tiene idea de poseer a alguien más para volver a la vida. Brouder originalmente quería probar Lamp of Hotel World si podía succionar directamente el subespíritu de Voldemort. Pero piénselo de nuevo. Sin mencionar si tendrá éxito, ¿quién sabe si el hechizo en la copa de oro enviará la noticia a Voldemort después de que el alma sea succionada? Todavía no dudo que asustaré a la serpiente, es una serpiente. De todos modos, esta copa dorada estará bajo su supervisión a partir de ahora. Como mucho, después de que sus padres sean capturados en Azkaban, Brouder irá a Gringotts a sacarla cuando sea mayor. Su identidad no tiene por qué ser como la de Harry Potter y sus amiguitos en Gringos. Esta copa de oro está realmente en su bolsillo. La noticia le fue contada a Regulus de la misma manera. Entonces Regulus está realmente feliz, luego hay noticias de dos horrocruxes. La distancia realmente convirtió al Señor Oscuro de nuevo en un mortal, y ya estaba un paso más cerca. Y, la velocidad de la derrota del Señor Oscuro fue más rápida de lo que Regulus había imaginado. Conociendo una profecía de la Orden del Fénix cuando los mortífagos tenían la ventaja, cuando el Señor Oscuro realmente desapareció repentinamente, la marca tenebrosa se quedó en silencio, y pasó aproximadamente un mes entre ellos. Regulus se sintió deslumbrado. El desarrollo de las cosas es realmente inesperadamente rápido. Lo que hizo en el medio fue, después de discutir con Brouder, a través de su tío Alpad, quien fue expulsado de la familia, le dijo a su hermano Sirius Black que la profecía había sido conocida por el Señor Oscuro. Esto es para mostrar bondad a la Orden del Fénix. Pero al arrogante Sirius no parecía importarle, tal vez sabía la noticia de que el Señor Oscuro predijo que lo conocería, por lo que sintió que su cobarde hermano era una ocurrencia tardía. Pero luego Regulus se enteró de la noticia de que Sirius fue arrestado por el Auror después de que explotó una calle y mató a una docena de Mugles y su compañero Peter Petigrew. Un informe posterior del Daily Propet declaró que Sirius en realidad se convirtió en un mortífago muy temprano, y todas sus acciones anteriores, como romper los lazos con la familia Black y unirse a la Orden del Fénix, tenían el propósito de ser un demonio negro encubierto. Regulus no creyó la noticia en absoluto. Es alguien que sabe cómo es su hermano. No tiene cerebro para ser un agente encubierto. Aunque nació en la familia Black, Sirius es un león de Gryffindor de principio a fin. Pero a pesar de todas las acusaciones en su contra, Sirius confesó locas todas las acusaciones en el tribunal de primera instancia. Es como si todo no le importara. Para Regulus, unos días después de la derrota de Voldemort, una gran cantidad de aurores también rodearon Grimaut Place XII. En el primer año del ascenso de Voldemort, el padre de Regulus, Orion Black, que es experto en hechizos, puso aquí todos los hechizos de protección conocidos en el mundo mágico. Aunque la maldición de lealtad valiente aún no ha sido lanzada, el auror sólo realmente no puede romper este lugar. Pero para sorpresa de todos los aurores, Regulus, quien fue confesado por casi todos los mortífagos arrestados, salió generosamente de la vieja casa hablar lleno de maldiciones protectoras y la señora Walburga también pensó. Estaba a punto de salir corriendo, pero fue detenido por Creature, quien recibió una orden de Regulus. Entonces Regulus les dio su varita a los aurores y dijo que antes de ir a la corte, quería que los aurores lo llevaran a un lugar. El líder Batty Crowdy negoció con Mad y Emod y aceptó esta condición. Regulus fue a otra mansión de la familia Black. Allí, los aurores se sorprendieron al ver a más de diez magos que se había confirmado que habían muerto a manos de los mortífagos. Incluso hay dos miembros de la Orden del Fénix y tres aurores. U leyendo www.woukansu.com No tenían una varita mágica, pero fueron atrapados por diez elfos domésticos en la mansión. Esta es la forma en que Regulus y Browder pensaron en no ser atrapados en Azkaban después de una larga discusión. Lo he hecho. Regulus declaró a los aurores que todos estos magos fueron rescatados por él bajo el Señor Oscuro y los mortífagos. Aunque tuvo que convertirse en un mortífago por varias razones, nunca había matado a Ney y también había salvado a personas. Espero que la corte pueda dar una sentencia más leve. Aunque los que fueron rescatados se sintieron incómodos porque estuvieron atrapados durante meses o incluso años, ahora tienen que decirles a conciencia a estos aurores que Regulus los salvó. Después de salvarlos, los encerró en esta mansión y dejó que los elfos domésticos los miraran. Dios mío, si alguien en el mundo odia más a los elfos domésticos, deben ser ellos. Regulus fue llevado al tribunal de primera instancia por los sorprendidos y felices aurores. Fue declarado inocente lo antes posible. Después de todo, mortífagos no es un pecado en sí mismo, pero culpable es porque la mayoría de los mortífagos matan y torturan a la gente. Las acciones de Regulus fueron evaluadas por el profeta como el mayor rescate. Después de todo, este tipo de cosas se hacen bajo los ojos del Señor Oscuro, y realmente no hay nadie más. Luego, Sirius Black de la Orden del Fénix se convirtió en un criminal despiadado y fue encarcelado en Azkaban. El mortífago Regulus Black se convirtió en un héroe de la Edad Media y fue elogiado por innumerables personas. Dos negros, un par de hermanos, la vida se ha invertido. Aunque era considerado un ejemplo positivo entre los mortífagos, a Regulus no le importaba. Lo que le importa es que no se puede contactar a Browder ahora. Ha estado ocupado con sus propios asuntos, y Regulus se dio cuenta de que su primo también debería ser arrestado ahora. Pero aún así, ella no debería haberle hecho nada a Browder, ¿verdad? Y... Browder está realmente bien. Pero no tuvo tiempo de encontrar el espejo de doble cara para responder a Browder. Porque estaba siendo sostenido por Belletrix en sus brazos, y luego miró la trágica escena ante él. Voldemort estaba caído, y a los ojos de todos, los mortífagos deberían haber huido para salvar sus vidas. Pero hay personas audaces que sienten que están actuando en contra de ella en este momento. Browder está ahora frente a sus tres mayores y un joven mortífago que tortura a los Longbotton que fueron capturados por ellos. En la profecía anterior sobre Voldemort, la persona que podría derrotarlo nació a fines de julio de 1980 y nació en una familia que escapó de tres ataques de Voldemort. Corresponde a esta profecía, pero las dos están en consonancia con ella. La casa de Potter, la casa de Longbotton. Aunque Voldemort sabía que esta profecía ya estaba en 1981, estaba muy preocupado y envió sus manos a las casas Potter y Longbotton respectivamente. Pero las dos familias estaban ocultas por la maldición de la lealtad roja, la gente de la Orden del Fénix no conocía la verdadera profecía del otro lado, por lo que simplemente bloquearon ambos lados. Los Longbotton siempre se habían quedado a salvo, pero la persona secreta en la casa de los Potter filtró el secreto, por lo que los Potter fueron asesinados por Voldemort, quien se había ido personalmente. Pero como se predijo, Voldemort fue derrotado por un niño de un año, Harry Potter. Resulta que este es el hijo de la profecía. Así que los Longbotton se sintieron aliviados y salieron de la casa. Pero luego fueron llevados por la furiosa Bellatrix y su grupo, eran los mortífagos a cargo de la familia Longbotton. Bellatrix y los demás piensan que esta supuesta profecía es una conspiración. Entonces, en la casa del extranje, los cuatro mortífagos comenzaron a torturar a los Longbottom y a pedirles que les dijeran el paradero de Voldemort. Los pobres Longbottom han estado en casa durante unos meses. Si no fuera por la noticia de la caída de Voldemort, no habrían salido. ¿Cómo podían saber algo sobre Voldemort? Pero Bellatrix no los escuchó. Incluso si la persona equivocada es realmente atrapada, puede usarse para desahogar su ira. ¡Talabra tu corazón! ¡Talabra tu corazón! ¡Talabra tu corazón! Bellatrix siguió disparando el encantamiento desgarrador, lo que provocó que los Longbottom gritaran y gritaran, haciendo que sus voces se volvieran roncas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Browder está casi entumecido. Hasta que Bellatrix no pudo liberar el hechizo, los Longbottom habían perdido completamente el conocimiento. Desde el punto de vista de Browder, las almas de los Longbottom estaban a punto de estallar. La maldición perforadora del corazón que no podía matar fue utilizada por Bellatrix hasta tal punto que no fue diferente de la maldición asesina. Desde una perspectiva moral, la maldición de la muerte es más misericordiosa que esto. Al ver que realmente no había forma de recibir ninguna noticia de los Longbottom, los cuatro mortífagos comenzaron a discutir lo siguiente. En primer lugar, como un mortífago que pocas personas conocen, el joven Barty Crouch J.R. quiere irse rápidamente y esconderse en preparación para el regreso del Señor Oscuro. La marca tenebrosa no desapareció realmente, lo que significa que Voldemort no ha muerto por completo. Además, no hay nada más, los tres de la familia Lestrange decidieron quedarse en casa. Cuando venga el auror, ¿cuántos pueden morir? Los hermanos Lestrange salieron a prepararse primero, dejando a Bellatrix y pateando a los Longbottom de nuevo. Después de estar realmente cansado, Bellatrix se sentó en la silla junto a él. Sosteniendo a Browder en sus brazos, Bellatrix dijo nerviosamente. Browder, ¿has visto el final de este estúpido Gryffindor? Cuando seas mayor, debes luchar por Lord Voldemort. Por la gloria de la sangre pura. La expresión fanática realmente puede ahuyentar las lágrimas de un niño que llora. Pero mirándola, Browder estaba inusualmente. Saltó de los brazos de Bellatrix y caminó frente a los Longbottom. Tocó sus cabezas y suspiró. ¿Es realmente por sangre pura? Las palabras súper claras de Browder sorprendieron a Bellatrix, no por el derecho a dejarte. ¿Tú? ¿Quién eres? Bellatrix no podía entender lo que estaba pasando en absoluto. ¿Quién soy yo? El tono de Browder era muy extraño, soy tu hijo. Es un hijo que nunca ha alimentado con leche después de que naciste. También es el hijo al que quieres morir de hambre. Browder estaba hablando y caminando hacia Bellatrix. La loca como Bellatrix ahora tenía miedo de retroceder unos pasos a un ritmo tan pequeño de Browder. Los dientes tiemblan. ¿Qué? ¿Es extraño que lo recuerde todo? Yo tampoco he hablado contigo. No te preocupas mucho por mí, ¿verdad? ¿Me van a arrestar ahora que recuerdo dejarme seguir sirviendo a Voldemort? Realmente no quería mostrarte mi verdadero rostro, pero lo que hiciste ahora está más allá de lo que puedo aceptar. Como no me trataste como a una niña, entonces no deberías existir como madre. No empañes mi comprensión del amor maternal de nuevo. Después de hablar, una gran cantidad de pastel de hojaldre apareció detrás de Browder. Docenas o cientos, todos acudieron en masa de Bellatrix. Purongron, una criatura mágica que se puede ver en todo el mundo. Su cuerpo es esférico, del tamaño de una almohada, cubierto de un pelaje amarillo cremoso. Purongron tiene una personalidad dócil y te permite abrazarlo, incluso si lo arrojas, permanecerá indiferente. Pero estos pompones que salen ahora no son así. Una a una se hicieron más grandes, las fluctuaciones mágicas en su cuerpo se volvieron más intensas, y la lectura de www.wocansu.com se veía aún más feroz. Partidos en pedazos. Hueso en pedazos. Abada Calábula. Fue atacado, Bellatrix contraatacó automáticamente. Ella tampoco trató a este hijo titular a la ligera, realmente quería suicidarse. Entonces todos sus hechizos están dirigidos a Browder. Pero cada vez que la maldición golpea, uno o algunos bloques de bellón de terciopelo frente a Browder, y el reemplazo se convierte en humo azul. Mirando el pastel de hojaldre cada vez más cerca, Bellatrix gritó a punto de aparecer. Pero algunos purongron super rápidos la mordieron primero. Luego directamente se inmoló. Bellatrix descubrió que estos terciopelos de terciopelo en realidad no tenían poder ofensivo, incluso si explotaban, no le causaban ningún daño real. Pero, las fluctuaciones mágicas después de la autodetonación en realidad se transmiten a través de ella. Ella se va a aparecer ahora. Error de cambios fantasma, Bellatrix se derrumbó en el grito. ¡Aaah! Browder vio el último grito de Bellatrix, que solo quedó por encima de su pecho. Hasta que se acabe el aliento. ¡Uf! Browder suspiró. Aunque no soy legal y amable, el caos y la amabilidad también tienen un resultado final. Sin mirar más a la madre nata vida, Browder se volvió y caminó hacia los Longbotton de nuevo. Puede intentar salvarlos. Pero en este momento, Browder recibió el mensaje del sistema. ¡Felicitaciones, tres botellas de sangre de ancestro! ¿Qué? Los ojos de Browder estallaron. Aunque era un estudiante universitario en la primera vida, hasta ahora realmente no puedo mirar a Browder con los estándares morales de la primera vida. Debido a la segunda vida, vivió al menos 200 años, que es unas 10 veces más que los 20 en la primera vida. En esos días precarios, incluso si Browder tenía una mente como la de la Virgen, fue aniquilado por repetidas traiciones. Así que también formó su propio código moral. Solo, no le dejes ver qué tiene que ver con él. Entonces, después de todo, el bando de Browder se ha convertido en caos y bondad. Ambi ha sido un caos desde la antigüedad, Browder es en realidad Ambi. Es solo que su vida está en peligro desde el principio de su vida, Browder ya no parece tan divertido. Browder realmente no quiere preocuparse por Bellatrix, ella es una madre después de todo. Pero la escena que Browder vio hace un momento realmente hizo que Browder fuera insoportable. Pensó en su madre, que fue torturada y asesinada por un vampiro por protegerlo. ¿Por qué la misma identidad es tan diferente? Browder lo hizo inconscientemente y usó otro artefacto sagrado. Guardián de los dependientes, 3, armadura sagrada, valor de salud más 40, reduciendo el daño recibido en un 4%. Poder Ancestral más 1. Poder Ancestral, 1. Elige una raza de criaturas para que sea tu dependiente, puedes usar esencia y sangre para ayudar a los dependientes a multiplicarse y fortalecerse. La sangre del antepasado obtenida cuando tenía un año le dio a Browder un tutor de los dependientes. Pero es una armadura muy común. No fue hasta los 2 años que obtuvo una botella de sangre de Ancestro, y este artefacto sagrado finalmente encendió el poder del antepasado, y de repente se volvió muy poderoso. Incluso las criaturas mágicas que rodean a Browder son solo lana inflada, pero cuando se vuelven más, dan un poco de miedo. Luego regresó, Bellatrix ya estaba destrozada. Podía contenerme antes de hacerlo, pero después de hacerlo, realmente no sentí nada. Incluso si él es una madre en esta vida, pero no hay amor, Browder está muy tranquilo. Pero, ahora, el aviso del sistema hace que Browder vuele de una manera tan tranquila. ¿Qué demonios? En este sistema de desgarro adquirido en esta vida, Browder cree que el elemento más importante es la sangre del antepasado. Después de todo, incluso el contrato de sangre santo solo se le da a uno en un año. ¿Pero qué pasó ahora? ¿Tiene estrés a la vez? Browder pasó rápidamente por las indicaciones del sistema, no sería esa la razón por la que pensó. Pero ese es el tipo. Detectó que la madre del anfitrión Bellatrix Black Lestrange está muerta, y el anfitrión gana Ancestors Blood 3. Punto 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 punto. ¿Esto me hace querer que me convierta en una persona solitaria en el futuro? Pero si lo piensas, antepasados, antepasados, ¿son ancianos? ¿Recibo algunas botellas más de Ancestors Blood cada vez que muero? Oh, ¿quieres que lo haga yo mismo? Y, la batalla del Auror contra la casa del Estrange comenzó antes. Mientras los hermanos Lestrange todavía estaban agregando hechizos protectores a la mansión, ojo loco, Bodhi ya había traído gente, no es que nadie viera que se llevaban a la pareja Longbottom. Aunque los dos son más poderosos en magia negra, se enfrentaron a más de una docena de Aurores de Moral y fuertemente armados. Los dos realmente no aguantaron por mucho tiempo. Especialmente si se destacan, nadie puede vencer a Modi. Incluso si quisieran matar a unas pocas docenas a cambio de sus heridas, fueron bloqueados por la magia negra de Modi. Frente a Modi, que puede pensar al revés con la mente de un mago negro, lo que quieren hacer ha sido una visión de antemano. Las cosas se resolvieron más rápido de lo que pensaban Modis, pero aún estaba desconcertado. ¿Dónde está esa loca Bellatrix? Siendo Voldemort realmente diestro, si ella se escapaba, realmente sería un gran peligro oculto. Pero antes de entrar en la mansión, Modi ya había olido un olor a sangre. Preocupado de que Modi o Thelon y Bottoms naturalmente llevara a la gente a la mansión rápidamente. Entonces vi el cadáver del brazo roto. Modi estaba muy enojado, pero de repente vio a los Longbottom en buenas condiciones. ¿Uf no son Longbottom? Observando cuidadosamente, la parte superior del cuerpo de Bellatrix es fácil de detectar. Esto es, ¿Bellatrix murió así? Todos los auror que entraban no podían creerlo. Debido a que todavía existe la posibilidad de disfrazar los cadáveres de otras personas, varias auroras que están más familiarizadas con la restauración de la magia comenzaron a tratar de reparar el cuerpo de Bellatrix. En ese momento, Modi levantó repentinamente la cabeza y miró la barandilla del segundo piso de la mansión. Los otros aurores fueron impulsados por los movimientos de Modi, y sus varitas apuntaban allí. Pero vieron una pequeña figura de pie sosteniendo la cola hinchada. Los niños del estrange en la información. Los ojos de Modi estaban más sombríos y escrutadores. Debido a la inteligencia, este chico llamado Brother Black Lestrange puede ser el hijo de Bellatrix y Voldemort. Si es tu rey. Muchacho, ¿qué estás haciendo ahí? Preguntó Modi en voz alta. Los otros aurores son muy extraños, porque Modi está usando gestos secretos para prepararlos para un ataque conjunto. ¿A un niño? La pequeña figura la deó la cabeza cuando escuchó la pregunta, sin dejar de mirar a Modi con calma, como si estuviera muy interesado en su ojo falso. Mamad eja que Brother esté aquí. Dijo la tierna voz de repente. U leyendo www.wunsu.com Mamad eja que Brother esté aquí. Mamad eja que Brother esté aquí. Repitió tres veces una frase muy infantil, pero olvidé qué decir a continuación. No puedo decir. Modi no podía decir qué tenía de especial este niño. Pero frente a la sangrienta escena de abajo, los niños también deberían sentirse un poco. ¿Pero no es sorprendente que un niño de dos años no tenga un sentimiento especial sobre la muerte? ¿De verdad? Una mujer aurore preguntó de repente. Brother le dijo a la tía, ¿dónde está tu madre? Esta mujer aurore sabía a primera vista que tenía hijos, y sabía cómo preguntarles a los niños. Mamá. Mamá está aquí. Mamá se va a convertir en uno. Entonces cayó al suelo. Mamá es increíble. De repente se vuelve más puz que el mío. El niño es como responder a una pregunta, pero también como hablar consigo mismo. Tal vez, es realmente tonto. Pero la descripción de esta niña también les dio a los aurores una conjetura confirmada sobre la muerte de Bellatrix, que fue separada y murió después de fallar cuando quiso aparecer. Debe ser muy doloroso antes de la muerte. Pero aurore cree que es barato para ella morir así. Porque sus manos están realmente ensangrentadas. En este momento, los longbottom se despertaron repentinamente bajo el tratamiento de los aurores. Entonces, a excepción de Moody, los otros aurores enfocaron su atención en los longbottoms. Y Moody todavía están mirando esa pequeña figura. ¿Genio o tonto? ¿De qué lado está? Los longbottom pudieron despertarse, naturalmente gracias a Brouwer. Es suficiente dividir la energía del alma en lámpara de otros mundos en ellos, porque los dos están dañados a nivel del alma. Pero este tipo de tratamiento parece ser fácil de completar para Brouwer. Incluso si otras personas conocen el método de tratamiento, rara vez tienen suficiente energía del alma para el tratamiento, después de todo, es su propia energía del alma la que se puede perder. Después de que los longbottom se despertaron, aunque todavía estaban en trance, todavía contaron la historia de su tormento. Entonces los aurores sabían que había cuatro mortífagos que torturaban a los longbottoms. También hay un mortífago que suena muy joven, pero longbottom nunca ve su rostro, por lo que los longbottom no saben quién es. Este es un mensaje muy importante. Esto es frenético, y los jóvenes mortífagos deben ser capturados temprano. Entonces, después de ver a la aurora volver a ensamblar el cuerpo de Bellatrix y llevárselo, Moody cerró el equipo directamente. Aunque los tres miembros de la familia al extranje han cometido el castigo que merece el beso del Dementor, la familia al extranje no tiene forma de castigarlos. Especialmente cuando hay herederos aquí. Moody volvió a mirar la barandilla del segundo piso, jugando con Bruder con el pastel en la mano. Sí, sigue atento. Voldemort todavía no ha muerto. Después de que los aurores se llevaron los cuerpos de los hermanos al extranje y Bellatrix, Regulus, que se había estado preparando durante mucho tiempo afuera, finalmente entró. Aunque estaba sorprendido por la muerte de su primo, Regulus ya lo había esperado. Ahora puede protegerse a sí mismo y a la familia Black, y Bruder ya es bastante bueno. Para el primo que ha estado verdaderamente loco, es imposible imaginar cómo conservarlo. Incluso si no fuera por la profecía de Bruder, debería estar muerto ahora. Si ese es el caso hasta ahora, ¿no estaría realmente aislada la familia Black? Entonces, en realidad, Regulus estaba realmente satisfecho. Al entrar en la mansión, la familiar o la mágica hizo que Regulus mirara hacia arriba y viera a Bruder que todavía estaba allí. Aunque se sintió aliviado, Regulus también vio los ojos indiferentes de Bruder. Regulus lo confirma de nuevo, realmente no puedo tratar a Bruder como un niño. Y... Nació el patriarca de una familia de sangre pura que acababa de cumplir dos años. Bruder Black Lestrange se convirtió en el patriarca de la sucesiva familia Lestrange. Después de que los hermanos Lestrange fueran capturados en Azkaban, esta familia era así. Es muy lógico, no hay nada que decir. Con la ayuda de su patrino Regulus Black y la pareja cercana de Malfoy, la ceremonia de sucesión del patriarca Lestrange también fue presenciada por muchos nobles de pura sangre. Han escapado de la acusación del Ministerio de Magia de varias maneras recientemente, y están muy avergonzados en privado. Realmente admira la previsión de Regulus. ¿Los mortífagos originales ahora son héroes? ¿Es irónico? Es realmente irónico. Aprovechando esta oportunidad, estos mortífagos que habían escapado de la sentencia también se reunieron para pensar qué hacer. No solo temen que el Ministerio de Magia descubra algo para encarcelarlos en Azkaban, sino que también temen aún más el regreso del Señor Oscuro. ¿Por qué realmente han traicionado al Señor Oscuro, no son héroes? ¿Están todos controlados por el Imperius? Si el Señor Oscuro realmente regresara, ¿cómo sería su situación? ¿Incluso conocen el poder del Señor Oscuro mejor que la Orden del Fénix, como líder, realmente pueden darles una confianza arrogante. Pero si se convierte en enemigo. El terror y el terror son los más ligeros. Todavía hay algunas personas que no han venido, que ni siquiera se atreven a salir de casa. Si las propiedades familiares no estuvieran en el Reino Unido, tal vez alguien dejaría el país rápidamente. ¿Quién es la marca tenebrosa que todavía los mira? Pero no son monolíticos, cada uno tiene sus propias ideas. Cuanto más se comunicaban, más fuertes eran sus voces antes de que Brouder saliera para comenzar la ceremonia, estaban a punto de sacar su varita. La elegancia aristocrática se ha ido. Lucius Malfoy fue llevado a convertirse en uno de ellos, porque varios nobles lo nominaron como líder. Incluso si sé que no es un buen trabajo, como aristócrata, realmente no eludiré este tipo de cosas. Pero justo cuando las dos personas estaban parados a izquierda y derecha, y realmente querían sacar la varita, Regulus salió con Brouder. O fue Brouder quien salió con Regulus. Mientras se preparaba en la habitación, Regulus escuchó al elfo doméstico copiciéndole a Brouder sobre los magos que venían del salón a punto de pelear. Regulus estaba muy enojado y quería salir y detener las cosas primero. Pero Brouder se levantó primero y salió. Incluso vestirse así, Regulus no puede entender que preparó especialmente para ese vestido. Brouder solo usó una capa mágica muy ajustada sobre su ropa habitual. U leyendo www.woucansu.com. Además, sostenía un pastel de hojaldre rojo, y llevaba un pequeño sombrero de pastel de hojaldre en la cabeza, mirando a Brouder desde la distancia, era un estallido rosa. ¿Es realmente bueno vestirse así para participar en la ceremonia de inauguración del patriarca? Regulus suspiró, de todos modos, no hay nadie más con el apellido Lestrange, déjalo. Pero Regulus lo siguió rápidamente. Su patrino es un fracaso. ¿Los niños dan tanto miedo? Brouder realmente caminó frente a un grupo de magos, fue realmente llamativo. De ninguna manera, en este momento tienen la misma mente, este pequeño no es estúpido, ¿verdad? ¿O Regulus tiene la intención de entrenarlo así? ¿Realmente desarrollar un niño tonto y luego dejar que la familia Black anexe a la familia Lestrange? No es imposible. Aunque la familia Black aún no tiene una próxima generación, la fama actual de Regulus hace que sea más fácil para él encontrar una esposa que antes, y no debería ser menos popular después. Por eso también es necesario reprimir el desarrollo de la familia Black. Estos magos son unánimemente extrovertidos nuevamente, ¿quién hizo que Regulus escapara tan perfecto del torbellino de mortífagos? Es odioso. Lucius Malfoy decidió dejar que la tía Narcisa viniera y se moviera más en el futuro. Al menos cambiar la estética de este estúpido chico. Sería demasiado embarazoso para él verse como un noble de sangre pura si se vistiera así en el futuro. Regulus también puede pensar en lo que piensan estos nobles de pura sangre. Realmente quería decir, me hicieron daño. El tiempo vuela muy rápido, ahora es julio de 1990. Browder tiene 11 años y es hora de ingresar a Hogwarts. Después de la caída de Voldemort, los últimos años han sido tranquilos y Browder, quien ha estado en peligro y luchando desde su segunda vida, realmente tiene un buen descanso. Pero hubo algunos episodios en el medio. Primero, Regulus está casado y tiene hijos. Es realmente como pensó Lucius. Después de que todos los juicios sobre los mortífagos se hayan resuelto, Regulus, un héroe soltero, recibe muchas cartas de cortejo de brujas jóvenes todos los días. La señora Walbuga está muy feliz por esto, aunque todavía está escogiendo y eligiendo una nuera para su hijo. Finalmente Regulus se casó con una bruja de sangre pura de 20 años llamada Henry Graham Glass y dio a luz a gemelos, una mujer, un niño y dos hijos en 1985. La familia Black realmente sobrevivió. Pero el segundo episodio no es tan bueno. Porque justo después de esto, la señora Walbuga falleció en 1986. Quizás las cosas que le sucedieron hace unos años la han lastimado un poco, y su salud no ha sido buena. Y finalmente ver a la familia Black finalmente tiene una próxima generación, así que no hay arrepentimiento. Pero debido a la muerte de Walbuga, Browder también confirmó una cosa. No usa sus manos, mientras sus mayores fallezcan, él puede obtener la sangre del antepasado. Pero parece que la cantidad que recibe Ancestors Blood está relacionada con la distancia del limaje. Bellatrix murió y Browder obtuvo tres botellas de Ancestors Blood. Mientras la señora Walbuga falleció, cuando Browder asistió al funeral, recibió una botella de sangre ancestral. Afortunadamente, no es necesario que lo haga, de lo contrario realmente tendría que librar una lucha psicológica. Los mayores actuales de Browder son los abuelos de la familia Black, y ninguno de ellos puede vivir mucho tiempo. Regulus es en realidad uno. Olvídalo, después de todo, logré salvarlo. Y Browder se hipnotizó a sí mismo, la señora Walburga solo tiene una botella de sangre ancestral, debería haber desaparecido Regulus con sangre más distante. De hecho, sin importar cuánto no le importara a Browder, realmente consideraba a Regulus como su familia. No importa si los mayores o las generaciones más jóvenes, la edad mental de Browder es un poco vieja. El tercer episodio, Browder casi fue considerado tonto por Regulus y Narcisa. Regulus todavía podía sentir las fluctuaciones mágicas de Browder cuando era joven, pero ya no puede sentirlo. Y hasta los 7 años, Browder no mostró signos de disturbios mágicos. ¿Cómo lo miras? Parece una pistola tonta. Pero cuando Regulus le dijo esto a Browder, Browder se quitó la capa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, un motín mágico voló el coba al lado de Browder. Regulus y Narcisa también se quedaron un poco atónitos cuando vieron esta situación, la capa mágica de Browder que siempre estaba sin lavar tenía el efecto de ocultar fluctuaciones mágicas. Y el poder mágico actual de Browder es mucho más fuerte que el de los niños de la misma edad. Así que las dos personas pensaron al unísono en un rumor anterior. Pero de todos modos, no es una pistola tonta. Después de que ambos familiares lo confirmaron, Browder volvió a ponerse la capa. Browder realmente no quiere quitarse esta capa a menos que tenga que hacerlo. Porque este es un artefacto sagrado en el que Browder gastó mucho dinero en hacer. Capa de terciopelo 5, capa de artefactos sagrados, ataque más 6, poder mágico más 6, oculta la información del usuario. Poder ancestral más 3. Poder ancestral, 1. Tasa de crecimiento del portador más 3%. Poder ancestral, 2. Tasa de crecimiento del usuario más 6%. Poder ancestral, 3. Tasa de crecimiento del usuario más 9%. El solo hecho de ocultar la información del usuario es suficiente para que el corazón de Browder se toque, sin mencionar el poder de los ancestros encendidos, señora Taiki. Por lo tanto, Browder gastó directamente toda la sangre ancestral guardada. La tasa de éxito de ancestral power más 1 es 100%, pero más 2 es 30% y más 3 es 9%. Browder puede usar 8 ancestral blood para alcanzar más 3, todo gracias a Blaude es realmente europeo. El poder de los 3 antepasados se puede superponer, por lo que Browder con la capa de terciopelo puede tener una tasa de crecimiento adicional del 18%. Cada vez que lo uso, obtengo ganancias. El último episodio trata sobre esos nobles de pura sangre. Después de varios años de temblor, estos mortífagos que habían escapado finalmente encontraron su gracia nuevamente. Luego se unieron nuevamente, comenzaron a hacer algo en el mundo mágico y una vez más comenzaron a promover su nombre de sangre pura. La 28 familia de sangre pura a la que todo el mundo se refiere a menudo, según el autor del directorio de sangre pura ampliamente conocido como Cantanelos Knot, se refiere a la verdadera familia de sangre pura en la década de 1930. 28 familias de magos británicos. Estas 28 familias son Abbot, Avery, Black, Burst, Buck, Carol, Crouch, Folley, Flint, Gunter, Greengrass. Lestrange, Longbotton, Ncmillan, Malfoy, Knot, Ollivander, Parkinson, Prewet, Rozier, Roye, Selwyn, Shaker, Shafik, Slughorn, Raverse, Wesley, Jacksley. Además, debido a que el apellido Porter es más común en el mundo Mugle, y los miembros de la familia Porter expresan sin rodeo sus opiniones positivas sobre los Mugles, no están clasificados en la familia 28 de sangre pura a pesar de su sangre pura. Entre. Y los Weasley sienten pesar e insatisfacción por ser una de las 28 familias de sangre pura, porque han estado interesados en el mundo Mugle durante mucho tiempo. Sus protestas despertaron el disgusto de algunas otras familias de la lista, que consideraban a todos los miembros de la familia Weasley como traidores de pura sangre, no por pobreza. Pero desde la década de 1930 hasta el presente, estas familias de sangre pura también han sufrido cambios. Por ejemplo, la familia Gunter y la familia Shafik que no han encontrado un heredero. Por ejemplo, se ha determinado que la línea de sangre no es una familia Ollivander verdaderamente pura. Y aunque esta llamada familia de 28 sangre pura parece noble, también pone un grillete a la familia. Después de eso, para mantener el nombre de sangre pura, los matrimonios de estos miembros de la familia se llevaron a cabo entre sí. Por nacido noble. Así que las hijas de la familia Black que se casaron con magos Mugles fueron despiadadamente eliminadas de la genealogía. La paz después de la guerra ha pasado durante unos años, y las personas cuyas cicatrices se han olvidado de herir una vez más comienzan a envidiar a los nobles de sangre pura que tienen mucho gingialón. Pero todo esto no es malo para Brouder. Al menos tiene un nombre. En otra mansión de la familia Lestrange, Brouder se enfrenta a un dragón de fuego del tamaño de un becerro. Este es un dragón joven de diente de colmillo peruano, nacido del propio Brouder. Y esta no es la primera vez que Brouder tiene un dragón, sin contar los que no lo lograron, justo al lado de Brouder, hay un macho y una hembra dientes de colmillo peruanos mirando la situación aquí. Este joven dragón es el más fuerte nacido de los huevos de los dos colmillos peruanos. Guardián de los dependientes 5, armadura sagrada, salud más 60, reduciendo el daño recibido en un 6%. Poder ancestral más 2. Poder ancestral, 1. Elige una raza de criaturas para que sea tu miembro de la familia, puedes usar esencia y sangre para ayudar a los miembros de la familia a fortalecerse. Poder ancestral, 2. Elige una raza de criaturas para que sea tu dependiente, puedes usar esencia y sangre para ayudar a los dependientes a fortalecerse y multiplicarse. Aunque elegí aumentar el poder ancestral de Velvet Cloaca más 3 primero, el poder ancestral de Guardian of Dependence también alcanzó más 2 después de gastar 2 botellas de Ancestral Blob. Broder sabe que guardián de los dependientes una vez que se selecciona la raza dependiente, no se puede cambiar. Si bien es fácil obtener lana de terciopelo, pero el crecimiento es limitado al fin y al cabo, ahora es necesario elegir un familiar más fuerte, es cierto que cada vez que se fortalece el poder del antepasado, habrá una raza más familiar. En cuanto a las criaturas mágicas más poderosas que están más fácilmente disponibles en este mundo mágico, ¿qué más? Naturalmente es un dragón. Después de algunas comparaciones, Broder seleccionó al diente de colmillo peruano, que es el más pequeño y el más capaz de reproducirse entre las especies de dragones existentes. El tamaño más grande mide menos de 5 metros de largo, y la capacidad de multiplicarse es tan fuerte que la Federación Internacional de Magos necesita encontrar deliberadamente cazadores de dragones para reducir su número, realmente no hay elección. Aunque todos los dragones ahora están en cautiverio por la Federación Mágica Internacional, no hay escasez de productos en el mercado negro, desde corazón de dragón, cuerno de dragón hasta huevo de dragón. Mientras haya gingialón, ¿qué no se puede vender? Realmente hay muchos magos pobres que se arriesgan. Los dragones en este mundo son diferentes de lo que Broder ha visto en su vida anterior. Básicamente no tienen una sabiduría sobresaliente. No son diferentes de las bestias ordinarias, pero sus habilidades mágicas y habilidades antimagia son, no malas. En comparación, los tipos que eran codiciosos de dinero en la vida anterior pueden ser considerados como especies de dragones, y esta vida es especies de dragones lagarto, sobre la diferencia entre humanos y orangutanes. Pero si no tienes la sabiduría, no estarás regateando contigo, simplemente entrena como una mascota. Llama. Broder llamó al pequeño diente de colmillo peruano, fuego. Flamme miró a Broder, pero ignoró sus órdenes. Broder también es bienvenido. Con un movimiento de su varita, la maldición de retención y la maldición del dolor se colocan en la llama. La llama todavía es un dragón joven, y el efecto de inmunidad mágica en su cuerpo aún no es fuerte, y el daño que recibe es casi del 100%. La llama gritó de una vez, súper miserable. Pero las llamas no pudieron hacer el doloroso rodar, por lo que sólo pudieron continuar gritando en vano. Esperando a que la llama gritara cansado, Broder levantó los dos hechizos. Llama, aliento de fuego. La llama es obediente. Pero estaba realmente debilitado por el hechizo de hace un momento, y cuando roció con fuerza, lanzó una nube de humo negro y llamas esporádicas. Broder no se compadeció, y se lanzaron dos hechizos más, y las llamas continuaron gritando miserablemente, ¿no es eso fuerte de nuevo? A la espera de que Broder gritara Spitfire por tercera vez, las llamas que yacían en el suelo se apresuraron a utilizar todas sus fuerzas para expulsar una bola de fuego. Una llama de este tamaño debería estar casi llena. Broder asintió con la cabeza y luego arrojó dos pollos vivos del gran bolsillo donde había lanzado la maldición de estiramiento sin marcar. La llama se llenó de alegría, arrojó sus garras una a una y comenzó a comer directamente. ¿Qué debo hacer para entrenar a la bestia? Aunque parezca cruel, es un reflejo condicionado. No puedo hacerlo bien, golpe. Bien hecho, hay algo para comer. No importa si es un mago o un mugle. Y esta no es la primera vez que Broder ha domesticado un dragón como este, los padres de la llama junto a él vinieron por aquí. ¿No viste que estos dos dragones son obedientes ahora? Pero esta técnica de domesticación también fue explorada por Broder, aunque fue guardabosques en su vida anterior, nunca lo sería un animal de compañía. Llamas como esta ya son fáciles de domesticar, después de todo, son la segunda generación. Después de que eclosionaron los huevos de dragón comprados directamente a la primera generación, el que fue domesticado con éxito fueron los dos dragones, un macho y una hembra. Después de que todos los que no tuvieron éxito habían retenido importantes materiales mágicos, entraron al estómago de Broder. Bueno, la carne de dragón es realmente deliciosa. Y, después de entrenar la llama dos veces, Broder llamó a los elfos domésticos a cargo de esta mansión para decir algunas palabras, luego regresó a la mansión donde vivía a través de la chimenea. El polvo flúor es realmente conveniente, pero es fácil de estornudar y a Broder no le gusta. Tan pronto como regresó a la mansión donde vivía, Broder sintió una leve magia en el cielo fuera de la mansión. Esto es, una lechuza, ¿verdad? Cobb llamó Broder. Cobb apareció de repente frente a Broder, sí. Maestro, Cobb es para usted. Ve y tráeme el búho perdido fuera de la mansión, ordenó Broder. Sí, mi maestro. Cobb desapareció después de hablar. En unos segundos, Cobb agarró un búho blanco por el cuello y apareció de nuevo frente a Broder. Hay varios hechizos de protección fuera del estrangemanor, y no hay forma de dejar entrar a los búhos, generalmente, puedes escribir cartas con personas cercanas a ti y arrojarlas a la chimenea. Entonces este búho con una carta importante se perdió, u leyendo www.woukansu.com solo puede traerlo manualmente. Pero parecía que esto de repente estaba siendo atrapado por el cuello, esta lechuza estaba tan incómoda y naturalmente comenzó a luchar. Suéltalo, Cobb. Ordenó Broder, trae algunas dulces aquí. Sí señor. Que volvió a desaparecer, dejando a la lechuza blanca luchando, de repente, la lechuza cayó al suelo sin ninguna fuerza. Estoy tan feliz. Broder estaba divertido. Hay una carta mía. Soy Broder Lestrange. Le dijo Broder al búho. El búho mareado era más inteligente que el dragón, así que voló y puso una carta en un sobre de pergamino en la mano de Broder. El anverso del sobredice Mr. Lestrange en guirnaldas, la dirección del Lestrange Manor debajo, y el reverso es una laca roja con un escudo heráldico impreso en él, uno grande. Los subtítulos H alrededor del león, la serpiente, el águila y el tejón participan cada uno. Broder recogió la pintura y sacó la carta. I. Colegio de Magia y Hechicería Hogwarts. Director. Albus Zumbledore, presidente de la Unión Internacional de Magia, presidente de la Asociación Mágica, mago de primera clase de Sir Merlin. Bien, estimado señor Broder Black Lestrange. Nos complace informarle que ha sido aprobado para estudiar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Se adjunta una lista de libros y equipo necesarios. El semestre está programado para comenzar el 1 de septiembre. Esperaremos a que Owl traiga su respuesta antes del 31 de julio. Tu lealtad. Minervan Kgonagall, subdirectora. I. Después de leer la carta, Broder arqueó las cejas. H.M. Hogwarts. Broder no se sorprendió al recibir esta carta. Después de que Cobb regresó con un plato de nueces, Broder le pidió que primero se ocupara de la lechuza, que escribiera una respuesta por sí mismo y que dejara que la lechuza se la devolviera directamente. En los últimos años, recibió de forma pasiva cierta educación aristocrática de Regulus. Broder también es bueno para escribir Swash, se siente bien consigo mismo. Pero la respuesta es suficiente. I. Después de soltar a la lechuza nuevamente, Broder regresó al estudio y escribió una carta. No. 12 Grimauld Place. De pie frente a la chimenea, Broder arrojó el polvo flu y la carta mientras gritaba. Broder le pide a Regulus que venga. Necesita ir al callejón Diagon ahora, si pretende ser un niño, no puede ir solo. Antes de que Broder esperara mucho, Regulus salió de las llamas de la chimenea. Regulus solo tiene 30 años ahora, excepto por dos bigotes más, no es diferente de cuando tenía 20. La familia Black no tiene un gen malo en apariencia, Broder cree que heredó este gen bastante bien. Regulus suspiró que Broder también iba a Hogwarts. El tiempo vuela tan rápido. Después de todo, no hay tiempo para suspirar, Broder insta directamente a Regulus a que lo lleve al callejón Diagon, aunque no es viejo, Regulus se ha vuelto mucho más hablador en los últimos dos años. Tal vez por tener un hijo. Los dos pequeños ahora han alcanzado la etapa de niño soso. Ir de aquí al callejón Diagon no tiene que salir afuera, aún llega directamente a la chimenea. Y Broder fue a la tienda que abrió en casa. Tienda de juguetes mágicos Puffer Velvet. Regulus y Broder caminaron juntos hacia la llama de la chimenea. En el siguiente instante, los dos llegaron a la tienda del estrange en el callejón Diagon. Pero tan pronto como salió, Broder fue golpeado y se inclinó hacia atrás. Afortunadamente, Regulus sostuvo a Broder, de lo contrario se estaría poniendo en ridículo. Oh! Suspiró Regulus de nuevo cuando vio la situación en la tienda, realmente envidio tu idea. Es solo un juego de cartas que ha barrido todo el mundo mágico durante varios años. Dije no solo por el juego, sino también por la forma de anunciar, olvídalo, no lo entiendes después de decir tantas veces, no desperdiciaré mi saliva. Broder lo dijo, pero su expresión era muy feliz. No es este juego de cartas, realmente no tiene tanto gingialón para tomarse la molestia. Este juego de cartas se llama Battle Legend, solo mira el nombre y sabrás que proviene de un juego determinado. El método de juego es similar, pero el contenido de la tarjeta es completamente diferente. Todos están diseñados por el propio Broder, y el contenido de la tarjeta proviene de la vida anterior. Los compañeros y enemigos de Broder fueron convertidos en cartas por él. El juego donde 9 profesiones luchan entre sí realmente ha provocado un auge en el mundo mágico donde solo hay magos. Las cartas se dividen en blanco ordinario, azul raro, púrpura épico y leyenda dorada. La forma de comprar cartas también es muy sencilla, es decir, en la tienda de juguetes mágicos Puffer Velvet, puedes comprar un paquete de cartas con 5 nats de cobre. Hay 5 cartas en cada paquete de cartas. Aunque la mayoría de ellas pueden ser blancas y normales, al menos una azul es rara y puede ser una carta más avanzada. Es pura suerte. Pero las cartas no son suficientes. Si no necesitas un Gingialon para comprar un tablero, el juego no se ejecutará automáticamente. Las cartas se convertirán en figuras tridimensionales en el tablero, además, la compra del tablero también traerá 60 cartas clásicas. Básicamente, no puedes comprarlo. No hay tantos juegos de moda en el mundo mágico, así que después de que este juego de cartas se hizo popular, la locura no pudo detenerse en absoluto. La popularidad del juego también se mantiene. Han pasado 3 o 4 años, y hasta ahora, además del paquete de cartas inicial, este juego también ha lanzado una expansión Vampire Disaster, con más de 100 nuevas cartas agregadas. La persona que apretó a Browder en este momento fue la que vino a comprar las tarjetas. Esta vez, resultó ser el momento en que los pequeños magos llegaron al Callejón Diagón, por lo que la tienda estaba llena de pequeños magos. Si no todos los pequeños magos tienen a un padre a su lado, incluso podrían usar el dinero para el nuevo libro del semestre para comprar un paquete de cartas. Aún así, hay pequeños magos que fueron sacados de aquí por sus padres. Felicitaciones. Leyenda. En este momento, el repentino efecto de sonido después de que se desbloqueó una tarjeta llamó la atención de todos. Mira, es la reina de los vampiros. Esa es una carta de leyenda real. Ah, lo quiero. Browder no pudo evitar reírse cuando vio a los personajes familiares en la carta, si ella supiera que había hecho una carta tan poderosa de la reina vampiro vacía en esta vida, ¿resucitaría de las cenizas? Reina vampiro, Elizabeth Browder leyenda, 4 de maná, 4 de ataque y 6 de vida. Vampiro. Llegada. Todos los sirvientes que no son vampiros en el campo se convierten en vampiros, los sirvientes vampiros ganan más 1 barra más 1. Llamada al telón. Todos tus propios sirvientes vampiros obtienen más 2 barra más 2. La humilde reina que vivió su vida por el desarrollo de la raza al ver a los dos gemelos pelirrojos reír y abrazarse super felices, Browder sonrió de nuevo, mira, uh, leyendo www.woukansu.com le gustará a tanta gente. Pero antes de que Browder terminara de reír, Browder volvió a escuchar la voz de uno de los chicos, iba a subastar esta legendaria tarjeta, comenzando en 5 galones de oro, quien quiera que comprara más. Esto es realmente cierto. Browder se quedó sin habla por un momento, esto es para ganar dinero con mis cosas frente a mí. Pero Browder levantó la mano en un instante, 7 gingialon. Regulus también se queda sin palabras, ¿no hiciste todas estas cartas? ¿Por qué todavía lo compras tú mismo? Los dos chicos pelirrojos de allí comenzaron a molestarse porque habían fijado un precio de subasta alto porque nadie ofreció una oferta. No esperaban que alguien los comprara, así que los dos estaban muy emocionados, ¿qué puede comprar 7 gingialon? Nadie más pujó, después de 3 confirmaciones, esta carta legendaria se convirtió automáticamente en algo de Browder. Los dos gemelos pelirrojos se frotaron felizmente las manos y se acercaron, esperando intercambiar a gingialon. Browder miró a Regulus y le hizo suspirar los 7 gingialongs. Los gemelos también pueden ser la primera vez que obtienen tanto dinero, súper emocionados. Pero antes de irse, Browder los llamó. ¿Es esta la primera vez que vende tarjetas legendarias? Preguntó Browder. Los gemelos asintieron, y el mayor de Fred sonrió y dijo, solo queríamos probar suerte. No esperaba que fuera tan bueno. Se ve muy feliz. Por lo tanto, Browder naturalmente verterá agua fría sobre ellos. Entonces recuerde que en el futuro, si hay más tarjetas legendarias para subastar, salga y publicítelo en la calle. Por el precio de mercado de la tarjeta legendaria, pero 20 galones de oro. Browder miró a los atónitos gemelos pelirrojos y se rió entre dientes y salió. Se siente bien hacer una fortuna como esta. Aunque Browder consiguió esta carta legendaria, probablemente no la venda. Regulus también encuentra interesante el mal sabor de Browder. Es deliberadamente molesto. Los dos hermanos Weasley están realmente abatidos, claramente están ganando dinero, pero ¿por qué de repente están molestos? Pero si pasaba algo así, no se habían arrepentido del trato, ya representaba un muy buen carácter. Fred, ¿encontraste que el tío que acaba de pagar fue Regulus Black que salvó al tío Fabián? Preguntó George. Por supuesto que lo encontré. Continuó Fred, ¿así que quieres decir que el tipo con el sombrero color pastel era su ahijado al estrange? Debería estar bien. Asintió George, debería ir a Hogwarts este año. Entonces nosotros? Este año y... Muchas gracias. Los gemelos realmente parecen estar conectados entre sí. Y los dos estaban felices de nuevo cuando hablaron, así que salieron corriendo con el 7 gingialon que obtuvieron. ¿Qué debería comprar? No debo dejar que mi madre se entere. Y... Los gemelos ahora pertenecían a la familia Weasley, ¿verdad? Preguntó Brouder, el pelo rojo y la falta de dinero se han convertido en un símbolo de su familia en los últimos años. Sí, son ellos. La familia de Arthur Weasley también es famosa por tener 7 hijos. Regulus asintió con la cabeza, anterior Gryffindor a cambio de su gracia que le salvó la vida. Y me invitó especialmente a cenar, sucedió que su hermana venía con su hijo como invitada. Debes saber que no comía algunos bocados de la última comida. Fabián Prewitt, es el segundo hermano de Mori y Prewitt Weasley, uno de los miembros de la Orden del Fénix rescatados por Regulus de los Mortífagos. Él y su hermano Gideon Prewitt son magos muy poderosos, capaces de enfrentarse a los 5 Mortífagos más poderosos. Aunque al final fue derrotado por la interminable magia negra, Voldemort los elogió mucho. No es fácil para Regulus salvar solo a su hermano Fabián Prewitt, quien dijo que su hermano Gideon Prewitt fue golpeado por Abadaso, y nadie puede salvarlo. Hablando de estas cosas, Browder y Regulus bromearon y llegaron a la siguiente parada. Tienda de varitas Ollivander. Este es un pequeño escaparate que parece ruinoso. El letrero dorado de la puerta se ha despegado. Dice, Ollivander, varitas bien hechas desde 382 AC. En la ventana polvorienta, una varita mágica yacía sola sobre el cojín púrpura descolorido. Browder jura que si no fuera por la única tienda oficial de varitas en el Reino Unido, dependiendo del estado de la tienda, definitivamente habría cerrado hace mucho tiempo. Otros artículos de Browder para la escuela pueden ser preparados por otros, pero la varita debe traerla él mismo. Oh, la varita anterior también era una varita extra de segunda mano, Browder todavía necesita una que realmente le quede bien. Abrió la puerta y entró en la tienda, el timbre de la puerta sonó y le dijo a la tienda que había clientes. La tienda es muy pequeña, no hay nada más que un banco. Regulus se sentó en el banco y le pidió a Browder que fuera solo al mostrador. Además del creador de la información de la varita, es mejor que solo el propietario sepa mejor. Después de todo, si la familia Ollivander siempre ha considerado los criterios de selección de varita mágica, con solo mirar la varita se puede saber en qué tipo de hechizo es bueno el propietario. Browder esperó un rato y luego escuchó buenos días. Una escalera se movió frente al otro lado del estante, y el señor Ollivander se paró en el estante y saludó a Browder. Aunque parece un anciano con el pelo blanco que no está tan mal, los grandes ojos claros del señor Ollivander son como dos lunas brillantes en la penumbra de la tienda. Browder cree que estos ojos pueden estar haciendo algo de magia. Hola, señor. Browder fue cortés, necesito una varita mágica. Sí, sí, realmente necesitas una varita mágica. El señor Ollivander miró el escudo de la familia en la capa de Brad. Es el señor Lestrange. Sí señor. Browder asintió con una sonrisa. La capa de terciopelo de Browder bloqueó toda la magia de exploración, y el señor Ollivander solo pudo adivinar su identidad mirando el escudo de su familia. El emblema de la familia Lestrange es un escudo redondo con una L en el medio del escudo, y dos lanzas cruzadas detrás del escudo. Hay una serpiente de tres cabezas en los lados izquierdo y derecho del escudo. Defensa, ataque, insidioso, astuto, de todas formas, es una insignia muy reconocible. Bueno, entonces. Señor Lestrange, déjeme ver. El señor Ollivander sacó una cinta métrica larga con escamas plateadas del bolsillo de su chaqueta, ¿qué brazo tienes para hacer una varita? Estoy acostumbrado a usar mi mano izquierda. U leyendo www.woucansu.com Browder estiró su mano izquierda. Levanta los brazos. Está bien el señor Ollivander puso la cinta métrica directamente sobre el cuerpo de Browder, la cinta métrica cobró vida y comenzó a medirse. Primero desde el hombro hasta las yemas de los dedos, luego desde la muñeca hasta el codo, el hombro hasta el suelo, la rodilla hasta la axila y finalmente la circunferencia de la cabeza. El señor Ollivander dejó que la cinta métrica se moviera solo, mientras regresaba a los estantes para buscar algo, cada varita Ollivander tiene sustancias super mágicas, y esta es su esencia, le dice Sterland señor Ki. Usamos cabello de unicornio, plumas de cola de fénix y nervios de dragón. Cada varita de Ollivander es única porque no hay dos unicornios, dragones o fénix que sean exactamente iguales. Por supuesto, usted si usaras una varita que debería haber pertenecido a otro mago, nunca tendría un efecto tan bueno. Brouder pensó que podría decir las mismas líneas a todos los que vinieran a comprar la varita, pero Brouder no interrumpió. Después de medir la distancia entre las fosas nasales de Brouder, el volumen voló automáticamente de regreso al bolsillo del señor Ollivander. Esta cinta métrica es horrible y divertida, me gusta. Tomando una varita mágica, Ollivander se la entregó a Brouder, diez y un cuarto de pulgada, hecha de madera de sauce y nervios de serpiente, muy suave. Brouder lo tomó y lo agitó, y una pequeña víbora salió volando del palo. Oh, curioso. El señor Ollivander vio este fenómeno y confirmó una cosa, el señor Lestrange puede primero quitarse esta extraña capa mágica suya? Tal vez usted lo esconda. Las fluctuaciones mágicas interfirieron con mi juicio. Aunque esta varita te escuchó, fue por tu inesperado poder mágico. Brouder sonrió al escuchar esto, buen señor. Eliminó fácilmente a la pequeña serpiente que acababa de salir a chorros, Brouder se quitó la capa de terciopelo. El señor Ollivander puede ver información sobre Brouder. Especialmente sus fluctuaciones mágicas. Esto es realmente increíble, mientras suspiraba, el señor Ollivander fue al otro estante para encontrar una varita adecuada para Brouder. Cabello de secuoya y unicornio, treinta centímetros y medio, difícil de controlar. Brouder recibió un saludo y un ramo de flores flotó desde la punta del palo. Oh, no, no, todavía está demasiado bajo. Prueba este, el corazón de arce y panza de hierro, nueve pulgadas. Brouder asintió levemente con la punta de su bastón, y las llamas furiosas comenzaron a arder, oh, había un olor a jarabe de arce. La magia de los quisquillosos, Ollivander cambió a otro, las ramas del sauce devorador de hombres y los nervios del avispón. Brouder lo tomó, Brouder sintió una resonancia sin usar poder mágico esta vez. Esta varita mágica parece adaptarse bien a él. Con un gesto casual, el mostrador de la tienda se dividió de repente en dos. Lo siento mucho, me recuperaré. Brouder estaba un poco avergonzado, quería hacer vino. Pero otra ola, el mostrador se abrió de nuevo, e incluso los estantes detrás de él tenían cicatrices. El señor Ollivander también estaba asustado, una varita que es muy hostil, recuerdo que parece ser una varita hecha por el mago, pero nunca ha venido a buscarla. Oh, sí, señor Lestrange, debería haberlo hecho su abuelo, el señor Lestrange, pero falleció demasiado pronto para recuperarlo. Abuelo Brouder dijo que nunca lo había visto. De hecho, la familia Lestrange también es muy extraña, muchas personas que han fallecido en otras familias dejarán retratos, pero la familia Lestrange no tiene una foto, algunas de las paredes donde se pueden colgar los cuadros han sido reparadas. Rastros del pasado. Pero Brouder ni siquiera se molestó en adivinar esas viejas cosas. Vuelve al negocio de las varitas. Aunque esta varita mágica es muy fácil de manejar, sería demasiado incómodo usar solo magia dandina. Así que Brouder continuó con el señor Ollivander, ya que esta varita fue hecha por mi abuelo, puedo recuperarla. Pero señor Ollivander, ¿puedo elegir algunas varitas más? También ha visto que esta varita no es muy conveniente en la vida diaria. El señor Ollivander no estuvo en desacuerdo, señor Lestrange, debe saberlo, ¿es la varita quien elige su soporte? Lo sé, Brouder interrumpió al señor Ollivander de manera descortés por primera vez, pero si puedo dejar que vivan juntos en paz, todos me eligen a mí ya su elección, ¿verdad? Si escuchas esto, se convertirá en el arena abierto. Pero esta sentencia también silenció al señor Ollivander. Incluso si la varita se considera un objeto mágico con su propia sabiduría, no hay necesidad de cumplir con la monogamia, ¿verdad? Después de que algunas varitas sean derrotadas, ¿no caerán también en manos de otras? Permíteles que lo hagan con doble corazón, no me dejes abrir, recogerlo. Está bien, solo elige. Pero si comprar o no es asunto del señor Ollivander. Brouder sonrió levemente y liberó su poder mágico para sentir una varita que podría encajar mejor con él. Brouder, quien lo intentó casualmente, realmente lo sintió. Señor, por favor, deme la varita en la tercera caja en la cuarta fila en el estante más a la izquierda, ¿puede intentarlo? Brouder cambió de nuevo a una sonrisa aristocrática. El señor Ollivander incluso puede ver las fluctuaciones mágicas, y no tiene objeciones a la elección de Brouder. Solo después de sacar la varita, el rostro del señor Ollivander se volvió un poco extraño. Una combinación extraordinaria, madera de acebo, plumas de fénix, 25 centímetros de largo, la otra varita de un par de gemelos. Brouder tomó la varita mágica, sin agitarla, un pequeño fénix salió volando de la varita. ¿Es este el mejor ajuste? Pero Brouder también se siente raro ahora. Piense en la composición de la varita que el señor Ollivander acaba de mencionar, Brouder se dio cuenta al instante. MMP. ¿No es esta la varita de Harry Potter? Brouder parpadeó, luego volvió a poner la varita en la caja ante los ojos aún más extraños del señor Ollivander. No es realmente una combinación destinada, esta varita mágica todavía parece quedarse aquí. Brad sabe que esto es culpa de su glotonería antes, así que no dejes que la varita de la persona equivocada se lee una. Señor Ollivander, guarde esta varita mágica. Tal vez el próximo año se encuentre con el verdadero destino. Brouder dijo muy solemnemente, pero el señor Ollivander no pudo entender, continúe mirando a Brouder de manera extraña. ¿No dijiste que querías abrir la parte trasera y el palacio? ¿Por qué simplemente arrojaste una varita mágica después de ser mimado? Pero señor, todavía puede pedir varitas adicionales aquí. Si es así, me gustaría pedir dos. Para desviar esa extraña vista, Brouder preguntó de nuevo mientras se ponía la capa de terciopelo de nuevo. Por supuesto. El señor Ollivander finalmente retiró la mirada, el señor Black es su padre que vino a mi tienda para hacer una varita mágica para él cuando acababa de nacer. Sin embargo, debe proporcionar los materiales usted mismo, señor Lestrange, y yo también cobraré por la producción. Esto está bien. Brouder inmediatamente sacó el material de su bolsillo. Ubre yendo www.wocansu.com, los afilados cuernos de los dos colmillos peruanos, y el corazón y los nervios que tomaron vivos. Las ramas de la hiedra y la lengua del terciopelo con poder mágico. ¿Puedes hacerme tres varitas mágicas con estos materiales? El señor Ollivander miró, quizás señor Lestrange, usted conoce algunos requisitos para el material de la varita, pero debo decirle que los afilados cuernos del diente de colmillos peruanos son demasiado duros y tienen poca conductividad a la magia. No como una opción para el cuerpo de la varita. Lo sé, sonrió Brouder, pero estos dos cuernos afilados son diferentes. Debido a que fueron tomados de un dragón que sólo puede usar cuernos afilados para realizar magia, la conductividad mágica es muy alta. El señor Ollivander, naturalmente, no podía creerlo, así que se hizo cargo y echó un vistazo, aún más sorprendido. ¿Ha olvidado el efecto de fortalecer a los dependientes en guardián de los dependientes? Aunque las probabilidades no son altas, los dependientes que realmente logran conquistar todos tienen poderes especiales. ¿Por qué se llama Llama? Es debido a la capacidad mejorada de respirar fuego. Tenga en cuenta que, aunque diente colmillo peruano también se considera un dragón de fuego, no es conocido por su capacidad para respirar fuego. Y la capacidad de la Llama para respirar fuego no es mucho más débil que la del dragón bola de fuego chino. Y estos dos cuernos afilados son del padre de flame. Ollivander también estaba interesado en una variante de material tan especial, por lo que, naturalmente, estuvo de acuerdo. Pero en términos de velocidad, hasta que Brouder vaya a la escuela el 1 de septiembre, Ollivander sólo puede hacer una varita, así que ¿cuál debe hacerse primero? ¿Cuál? Brouder, naturalmente, eligió el último. Material especial el señor Ollivander tiene que investigar más antes de poder hacerlo realmente, está bien, investiga. No tengo prisa. Después de comprar la varita, Brouder no fue de compras mucho al callejón Diagon y se apresuró a regresar a su mansión desde la chimenea. Regulus no regresó con él, pero rompió directamente en el callejón Diagon y regresó a la casa de Black. Por sus dos pequeños antepasados. Realmente se ha convertido en el padre de un niño. Nunca había oído hablar de un personaje así en la familia Black. Realmente no sé si irá a Hogwarts una vez a la semana después de que los dos niños osos vayan a Hogwarts. Espero que Regulus no los eche a perder. De vuelta en la mansión, Brouder comenzó a experimentar con la nueva varita que obtuvo. El sauce devorador de hombres y la avispa de los árboles húngaros son criaturas muy hostiles y la combinación de los dos se convierte en una varita mágica especialmente utilizada para herir a las personas. Con solo mirar el material, sabes para qué lo ordenó el abuelo Brouder. El efecto de magia negra de esta varita es al menos la mitad más fuerte que las varitas normales. Pero esta varita mágica tampoco es fácil de controlar, y si no lastima al oponente, primero me lastima a mí. Afilado como un cuchillo. Agitó una maldición cortante y golpeó a la figura de acero en la distancia. El rayo oscuro de luz brilló, y la figura de acero fue realmente cortada por la mitad por un cuchillo. Brouder estaba muy sorprendido, sería bueno si pudiera cortar una herida medio profunda con otras varitas. Es realmente bueno. Pero quitando la varita de su mano izquierda, Brouder también tenía un gran corte entre el dedo índice y el dedo medio de su mano izquierda, hasta la mitad de su palma, y la sangre fluía como un disparo. También es peligroso. De esta manera, esta varita mágica podría no estar calificada en absoluto como pueden usarla los magos comunes. Gritó una botella de esencia y sangre, la mitad se roció directamente sobre la herida y la otra mitad estaba borracha. Esta herida impactante comenzó a sanar a una velocidad visible a simple vista. Esto cuenta como recuperación automática avanzada. La habilidad de ese grupo de vampiros una vez le dio más dolor de cabeza. Cazador de sangre es una persona que usa el poder de un vampiro para lidiar con un vampiro. Simplemente no sé si esta habilidad se puede transmitir a otros. De repente quiso ser un verdadero antepasado. Y, de acuerdo, el trabajo del día ha terminado y puedes tomar un postre. Tumbado cómodamente en el sillón reclinable, Browder evoca cómodamente la lámpara de otro mundo. ¿Qué puedo tener hoy? Browder se inclinó hacia la lámpara de otros mundos y luego tomó una bola de luz. Es un alma. Si usa el sistema de búsqueda de sangre para verlo, esta es básicamente la introducción. Alma completa del dragón joven. Energía del alma más 100, afinidad con el dragón más uno. Esta alma suave, como una bola de fuego helado, está constantemente palpitando en la palma de tu mano, gritando de vez en cuando, pareciendo querer deshacerse de tu control. Y tú, como la mitad de la deidad, puedes vivir en su destino a voluntad. Cuando lo necesites, podrás comerlo en cualquier momento y extraer su energía. Uf todavía tengo el alma del joven dragón. ¿Cómo recuerdo que me lo comí todo? Olvídalo, no quiero, trátalo como una sorpresa. Arrojó casualmente la bola de luz a la boca de Browder. Ok. Delicioso sabor a tarta. Es un poco caro. Se lamió los labios, Browder continuó agarrando otra bola de luz. Aunque puede ver directamente el efecto de bola de luz, sigue siendo divertido dibujar con los ojos cerrados. Alma muerta rota. Energía del alma más 1. Uf, sabía que no le prestaría la lámpara de otros mundos a Regulus, ahora hay tantas almas basura en ella. Se lo tiró a la boca de nuevo, y Browder pudo escuchar claramente el sonido de sí mismo masticando. Solo come galletas. Seguir. Alma de mago completa, Bellatrix. Energía del alma más 100, poder mágico más 1. Uf, Browder tuvo que cubrirse la cara. Taihei Inren. La lámpara de otros mundos todo está bien, es esta alma parecida a grande la que acepta esto, y es realmente infeliz al mismo tiempo. Lanzando el alma directamente de regreso a la lámpara de otros mundos, Browder hizo un puchero y volvió a extraer el alma. Hay dos más almas de cadáveres rotos, Browder está muy descontento. El último de hoy, mira quien tiene tanta suerte. Fragmento de alma de Voldemort, copa dorada de Uflepuff. Energía del alma más 500, mana más 10, fuerza física más 10, efecto de cavidad de serpiente más 1, efecto mágico de todos los daños más 10%. Uy. Así es, Browder ha sacado la copa de oro de Uflepuff en el tesoro de Gringotts de la casa del estrange. E incluso el alma de Voldemort en el interior fue sacada. Después de todo, incluso el verdadero semidios Lich Philogran succionará el alma si está iluminado por la lámpara de otros mundos, sin mencionar el Horrocrux que no tiene un alto grado de protección. La bola del alma en la mano de Browder es negra, y cuando está en su mano, muestra un rostro que no se ve claro de vez en cuando. Todavía colmillos y garras. Pero Browder ve muchas de esas almas, simplemente pincha con el dedo y el alma cesa, y luego se estremece. Quien llama a Browder puede comérselo en cualquier momento. Pero después de echar un vistazo, Browder devolvió el alma a la lámpara de otros mundos. No pude contener el alma que saqué del relicario la última vez, así que debo contenerme esta vez. Esta alma sigue siendo muy útil. Los efectos de las almas en los dos Horrocruxes no son exactamente los mismos, pero en general son similares. Fragmento de alma de Voldemort, Guardapelo de Slytherin. Energía del alma más 500, u leyendo www.woucansu.com mana más 10, carisma más 10, efecto de cavidad de serpiente más 1, efecto mágico de daño por lo tanto más 10%. Este sabor es el mejor, como la carne de serpiente guisada. Y mientras mastico, sigo luchando en mi boca, al contrario, se siente como comer pulpo vivo. En cuanto a la utilidad del encanto añadido, Browder cree que se ha vuelto más guapo. Pero cuando se le pregunta si Regulus se ha vuelto guapo, Regulus siempre es honesto. Usas esa capa y ese sombrero todos los días, ¿quién puede decir que no te has vuelto guapo? Wow, tiene sentido. Pero también era porque se había comido un fragmento del alma de Voldemort, por lo que Browder también llevaba el aura mágica de Voldemort. Es por eso que la varita de Fénix que era gemela de la varita de Voldemort resonó con su poder mágico. Pero lo falso es falso y este aliento mágico no existirá por mucho tiempo. Cuando Browder esté completamente digerido, no sabrá si la varita lo escuchará. En lugar de ser tan problemático, es mejor no elegir. Y si la varita de Harry Potter no es gemela con la varita de Voldemort, entonces Harry Potter puede haber terminado de jugar en el cementerio del episodio del cáliz de fuego. Browder todavía quiere ver el programa. Por ahora, vuelve a elegir el postre. Alma de Mago Rota, Gideon Prewitt. Energía del alma más 30, fuerza física más 1. Esto no es malo. En su boca, Browder de repente pensó que el nombre Ata Alma parecía haber sido dicho a Regulus hoy. ¿Dónde está? Olvídalo, si no puedo recordarlo, no quiero. El último día de agosto, Browder completó una de las 3 varitas ordenadas por la tienda de varitas de Ollivander. Una enredadera de piedra larga se corta en 5 secciones y se condensa en una bola para hacer el cuerpo de la varita, y la lengua con poder mágico se usa como núcleo interno, por lo que esta varita de 8 pulgadas y media tiene una característica super suave. Lo suficientemente suave como para romperse en un anillo. Si agrega un enchufe de dos cabezas, esta varita mágica realmente puede usarse como una pulsera para colgar en su muñeca. Si no hubiera sido por el experimento de Browder que podría usarse para lanzar hechizos, Browder habría pensado que no era una varita real. Y esta varita parece ser completamente opuesta a la varita de Sauce Ogro. Afilado como un cuchillo. De pie en el campo de entrenamiento de nuevo, Browder sostuvo la varita de Yedra y lanzó el mismo hechizo sobre la muñeca de acero. Pero este rayo mágico salió volando de la punta del palo y cayó al suelo como un pollo sin comer. Esta varita mágica también es extrema. Es totalmente inadecuado para el combate. No es que me esté tomando el pelo, tienes que aprender incluso la varita mágica de mí, ¿verdad? Buena, buena suerte, están contentos y todos me den paz. Flores agrupadas. Lanzó una maldición de flores, la cabeza del palo comenzó a florecer flores sin dinero. Todavía está floreciendo, la fragancia es muy fuerte. Pronto amontonados en el suelo. Fue atraído por la fragancia de la flor, de repente una a una camelina salió del sombrero en la cabeza de Browder, y luego saltó al montón de flores. Comenzó a comer. Aunque también comen sobras, Browder ha levantado el pastel de hojaldre durante tantos años y todavía descubre que prefieren comer flores, especialmente flores hechas por arte de magia. Cuanto más comes, más colorido se vuelve el vello de tu cuerpo. Si hay una selección de los porongron más bellos del mundo mágico en el futuro, Browder siente que todos estos que ha planteado son fuertes candidatos para la medalla de oro. Parece que esta varita mágica es perfecta para alimentarse. A la espera de las docenas de puzvalls que salieron a comer y beber lo suficiente, Browder limpió todos los pedazos de escoria. Estos puzvalls parecían estar en casa y se lanzaron a Blau. Sombrero de D. No me malinterpretes, este sombrero no es un artefacto sagrado, es solo una maldición que no deja marcas y que ha sido lanzada, y el espacio interior es suficiente para estos puzvalls. Está bien si no quieres quedarte en él, es como si ahora hubiera un terciopelo azul en el hombro de Browder. Parece que realmente quiero irme a dormir después de comer y beber, y realmente comencé a quedarme dormido acostado en el hombro de Browder. Browder se rascó su carita divertida, este pastel de hojaldre se balanceaba de un lado a otro, pero no abrió los ojos. De acuerdo, el experimento ya está hecho, así que puedo tomarme un descanso. Me voy a Hogwarts mañana, no debe haber una siesta tan tranquila. Ay, lo más difícil es ser estudiante. Sin embargo, lo más memorable es que también es el período estudiantil. Tumbado en el sillón reclinable, Browder abrazó el terciopelo azul y comenzó a dormir. Eh, realmente no es diferente de una almohada. Y, el 1 de septiembre, las 9 y 3 cuartas partes de la estación marcaron el comienzo de su día más importante del año. El primer día de Hogwarts. Aunque hay festivales como la Navidad, muchos pequeños magos tomarán el tren al campo para celebrar el festival, pero hoy definitivamente es el más concurrido. Y justo en este día, la chimenea en la sala de espera de la estación 9 y 3 cuartos de repente encendió un fuego, y alguien llegó aquí con este armario. Hay algo difícil de imaginar con un armario aquí. Después de todo, si cada pequeño mago que va a Hogwarts para ir a la escuela tiene que pasar por los pilares entre el andén 9 y el andén 10 en King's Station, ¿no estaría seguro de golpear el pilar ese día? La forma de transporte más conveniente en el mundo mágico sigue siendo la chimenea. Si no fuera porque las medidas de defensa de Hogwarts fueran las mejores, y hay muchos secretos que no se pueden encontrar, de hecho, muchas personas podrían haber pensado en estar en Hogwarts directamente. Abramos completamente la chimenea y hagamos un viaje diario a clase aquí. Di lejos. La persona que salió de la chimenea de este hombre fue naturalmente Browder. Incluso si iba a Hogwarts, todavía vestía ese traje, capa de terciopelo, gorro de lana hinchado. Regulus lo dijo tantas veces que fue inútil. Detrás de Browder, Cobb salió corriendo de la chimenea con dos cajas grandes. Corrió y gritó. Wow, gracias al amable maestro por permitir que un elfo doméstico humilde como yo use la chimenea. Wow, Cobb es tan feliz. Browder consideraba que los elfos domésticos eran sirvientes muy adecuados, pero a veces siempre eran demasiado exagerados. Browder habló con Cobb durante 10 años y no hizo que cambiara, por lo que Browder no dijo tonterías. Y, se siente bien que te cuiden así. Aunque Browder cree que va a tener una enfermedad terminal. Cáncer perezoso. Y, después de que Cobb lloró y se despidió de él, Browder se subió al tren. Browder llegó temprano. No había mucha gente en el tren cuando llegó. Después de que Browder caminó y observó, Shishiran entró en una caja sin otras personas, Urreatin www.woucansu.com arrojó las cajas en la barandilla sobre su cabeza, y luego sacó un par de battle legend salga. Y computadora abajo. Hay muchas copias interesantes dentro del tablero de ajedrez. Aunque no hay cartas nuevas ni recompensas de paquetes de cartas después de superar el nivel, habrá récords, ¿no es esta una buena oportunidad para lucirse con otros amigos? Resulta que aunque este juego de cartas fue creado por Browder, no es muy bueno jugando a este juego. Aunque ganó apresuradamente al final, la puntuación no fue muy alta. Pero, solo gana. Browder, que se había recuperado, descubrió que casi todos se agotaron nuevamente, llenando toda la caja. Míralo de esta manera, no debería haber nadie más en esta caja. Pero, de hecho, cuando el purongrón no salió, alguien pasó y quiso entrar y sentarse. Pero al ver la ropa elegante de Browder, los estudiantes que querían entrar se volvieron a la izquierda y a la derecha, y continuaron buscando otros lugares. Un vestido así está realmente más allá de la comprensión de la gente común. Solo la lana de terciopelo azul que seguía durmiendo y seguía durmiendo se dejó afuera. Browder guardó toda la otra lana de terciopelo, es realmente pesado para ti presionar tanto sobre mis hombros. De acuerdo, sigue jugando a las cartas. Intente cambiar la plataforma nuevamente esta vez. La baraja sin leyendas es realmente demasiado difícil. Pero en este momento, la puerta de este carruaje todavía estaba golpeada, y una cabecita entró inquisitivamente, hola, no hay lugar en ningún otro lugar, puedo sentarme aquí. Aquí. Por supuesto. No ocupé este carruaje Browder asintió con naturalidad. ¿No es usar ropa elegante solo para ocupar el carruaje? Gracias. Cabecita y la niña entró con una sonrisa feliz. Entró con una maleta súper grande y miró el porta equipajes en su cabeza con dolor de cabeza. Browder tampoco ayudó, principalmente porque no volvió los ojos cuando miró a la chica y se olvidó de eso. La razón principal, se puede ver desde el cielo que Browder ha olvidado cuánto tiempo no ha visto a un chino de piel amarilla. Es cierto que los chinos están más en línea con algunas de sus propias orientaciones. No me sentí así la última vez que vi a Beba. Se ve tan lindo. Pero entonces Browder vio a esta chica que quería pedirle ayuda, pero ojos avergonzados. Oh, olvídate de los modales de un caballero. Quita la varita de la muñeca, es directamente un hechizo flotante, deja que esta maleta grande y pesada vuele sola. Los ojos de la niña china estaban brillando, ¿puedes usar magia? Entonces eres de una familia mágica. Browder asintió, sí. ¿Qué pasa? Esta respuesta, un hombre de acero recto. Nada, la niña se rascó la cabeza, avergonzada, solo siento envidia. Porque soy mitad y mitad, mi mamá es un mago, y mi papá es una persona común. Pero crecí en la familia de una persona común. Si no fuera por la carta de Hogwarts, mi madre podría mantenerla como maga. Mántenlo oculto. Esta es la fuente de muchos pequeños magos mestizos ahora. Después de todo, de acuerdo con la ley internacional de magos, incluso si un mago y un nugle se casan, en circunstancias normales, no pueden decir la otra mitad de la verdad. Es tan incompatible. Browder no hizo ningún comentario, así que después de decir esto, el auto volvió a quedarse en silencio. Ah, me olvidé de presentarme, la niña se rió dulcemente, mi nombre es Kew Zam. Hola, mi nombre es Browder Lestrange, Browder sonrió y señaló su hombro. Este es el terciopelo que levanté, pero ahora está duermiendo. Kew Zam miró la cosa azul en el hombro de Browder y se sorprendió, esto, ¿no es una almohada? Por supuesto que no, Browder sonrió y bajó el terciopelo de terciopelo y se lo entregó a la mano de Kew Zam. Esta es una criatura mágica llamada terciopelo. Es completamente inofensiva. Kew Zam abrazó el terciopelo de terciopelo en sus manos, y realmente se siente genial. Para Kew Zam, estos dos meses son en realidad dos meses que han cambiado por completo la perspectiva mundial. Un búho de repente le envió una invitación para inscribirse en una escuela de magia, invitándola a convertirse en un monocaballo ardiendo, bueno, un mago. Siempre ha sido una madre tan amable, de repente se convirtió en un mago, sacó un pequeño palo de madera frente a ella y su padre realmente se volvió mágico. Kew realmente no lo creyó al principio, porque no tenía la menor sensación de tener poderes sobrenaturales en absoluto. Pero mi madre dijo que sí. Cuando era niño, Kew Zam tuvo un motín mágico, que rompió todos los muebles de su casa. Fue la madre quien usó restaurar como antes y le preguntó a la auror qué sucedió que averiguara qué sucedió para ayudar a borrar los recuerdos del personal relevante. Kew siempre recordaba cómo se sentía cuando realmente volaba después de que su madre la mostrara flotando y despegando. Es tan maravilloso. Luego llegué al callejón Diagon y vi el mundo mágico realmente extraño. Es realmente emocionante. Luego, después de obtener la varita mágica, ¿no pudo usar magia? Es realmente demasiado, la frustra. Pero mi madre dijo que era porque no podía dejarlo pasar primero, así que tuvo que estudiar en Hogwarts. De lo contrario, ¿para qué sirve la escuela? Una palabra hizo que Kew Zam se animara. En los últimos dos meses, Kew Zam también leyó sus libros de texto y algunas lecturas extracurriculares por adelantado. Lo más novedoso de ella es donde están las bestias fantásticas, así que hay elfos en el mundo. Realmente hay dragones y realmente pequeñas hadas. Es tan emocionante. Y ahora en el tren, vio al primer animal mágico. ¿Purongron? ¿No es demasiado lindo? Es docenas de veces más lindo que la ilustración del libro. Aunque había leído el libro tantas veces, no podía ver la realidad a primera vista. Se siente tan cómodo de sostener. Los ojos intoxicados de Browder cuando ve a Kew Zam sosteniendo el terciopelo también son divertidos. Es demasiado fácil estar satisfecho, todavía tengo un dragón en mi cuerpo. ¿Quieres mostrártelo ahora? Olvídalo, me temo que realmente la asusta. Con el Purongron como tema, Browder puede tener una buena charla con Kew Zam. Básicamente, Kew Zam también parece querer levantar terciopelo. No es necesario traer cría como Browder, solo manténgalo como una mascota normal. Browder cree que es muy simple, solo dale el pus en tus brazos. Kew Zam estaba sorprendido y encantado, pero ¿cómo es esto vergonzoso? Browder sonrió, luego golpeó su sombrero con su varita mágica. El ejército de Purongron comenzó a estallar. Cuando la barbilla estaba a punto de caer en otoño, el carruaje se llenó de nuevo de coloridos bocadillos. Muy lindo. Los ojos de Kew Zam están llenos de pequeñas estrellas nuevamente. Está bien, he criado a tantos. Browder ahora es súper persuasivo en una oración, te doy uno, nada. ¿Es esta realmente una chica sexy? Olvídalo, ¿lo haces? Pero Kew Zam aún no había hablado, y la puerta de su caja aquí se abrió de repente de nuevo. Dos familiares gemelos pelirrojos entraron directamente, entonces Browder, ¿es solo un regalo para nosotros dos cada uno? También nos gusta mucho. U leyendo www.wokansu.com. Estaban muy familiarizados entre sí, por lo que llamaron directamente el nombre de Browder. Solo me conocí una vez, ¿verdad? Su primera lección de negocios por ser tan compasivo. Pero Browder en realidad descubrió que estas dos parcelas ilegales estaban escuchando a escondidas afuera, por lo que no es sorprendente. ¿Aquí estás? Bien. Gracias por un calón de tres oros. Ladrón. Dos. Para la señorita Zam, gratis. Danos. Queremos tres ventajas de oro, uno. Ningún ladrón hizo esto. Las dos personas continuaron cantando y hablando, y Kew Zam quedó atónito. No soy un ladrón. Browder estaba muy contento, pero soy un especulador. A ustedes dos que están tramando mal, no tengo idea de darles un precio amigable. Resultó ser la señorita Zam tilde tilde. Precio amigable. ¿No es la primera vez que se conocen? ¿Cuándo tuviste amistad? Browder respondió sin sonrojarse. Nacido. ¿Quién llama a Zam una bella dama? Las palabras hicieron sonrojar a Kew Zam, y los gemelos se miraron y se palmearon las piernas. Dios, Fred, de hecho ayudamos. Así es George, este tipo, Browder, es demasiado insensible, se subió de inmediato. ¿Deberíamos retirarnos? No olvide nuestro propósito. Correcto. Después del intercambio entre los gemelos, Browder recibió una pequeña caja, este es el juguete mágico que preparamos. El tren gomoso. Inténtalo. Muy interesante. ¿Qué azúcar? Browder no escuchó claramente, olvídalo, déjame probarlo de todos modos. Los gemelos asintieron juntos. Entonces pruébalo. Browder tomó un trozo de dulce de azúcar directamente de la caja que le entregó George y se lo puso en la boca. El sabor aún no, oh, de repente se volvió picante. Browder abrió la boca e hizo el sonido del silbato de un tren, y luego comenzó a salir humo negro de ambos oídos. Ja 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 ja. Browder lo encuentra interesante. Los gemelos se miraron cuando vieron a Browder. ¿Cómo tuvo éxito este dulce de azúcar? Browder está realmente avergonzado por la concesión. Y la primera vez que Kew Zam vio tal cambio después de comer, me sorprendió mucho. Realmente merece ser un mundo mágico. Y, los gemelos fueron sacados de la caja con un puff rojo en la cabeza. Esto es de Browder. A Browder le gusta esta gomita de tren. Pero estos dos puffers también son el castigo de Browder para los gemelos. ¿No creen que no sé lo que ustedes dos están pensando? ¿Quieres hacerme tonto? Todavía estás tierno. Aunque Browder dio la orden de tratar a los gemelos como a sus amos, no se les permitió bajar hoy. Haz explotar tu pelo rojo. Pero acaban de echar a los gemelos, así que todavía no los he encontrado. George, creo que hemos vuelto a perder. Esta broma no tuvo éxito en absoluto. ¿Pero la gelatina del tren lo logró? Sí, ¿cómo lo hiciste? No hemos tenido éxito en estos dos meses. Fred, ¿recuerdas los ingredientes de la gomita que hiciste esta vez? Punto 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 punto. Ah, qué fracaso. Las bromas y la investigación y el desarrollo no tuvieron éxito. En este momento, el sonido de golpes en la ventana provino de detrás de las dos personas. Los gemelos miraron hacia atrás y vieron a Browder, que los miraba con una sonrisa hippie a través de la puerta de vidrio del palco. Al abrir la puerta, Browder palmeó un pedazo de papel directamente en la cara de uno de los gemelos, Fred, este es mi informe sobre la prueba humana del nuevo alimento. Debes completarlo lo antes posible después de regresar. Si es perfecto, nuestra tienda de juguetes mágicos por Hong Kong puede comprar. Las palabras de Browder sorprendieron a los dos gemelos que han visto como máximo siete gingialon. Las bromas son su preferencia, y si su preferencia realmente puede hacer dinero, ¿por qué no hacerlo? Pero, genial, el otro gemelo quitó el papel de la cara del hombre pero Browder, yo soy Fred. Está bien, no uses los trucos contra otros para lidiar conmigo. Browder sacudió su varita, te he marcado con diferentes marcas desde hace un momento. No importa cómo cambies, puedo reconocer quién es. OMS. Los gemelos se acarician la cabeza al mismo tiempo, sus expresiones aún más deprimidas. ¿Qué marca tan odiosa? Esta es la mayor maldición del mundo para nosotros. ¿Dónde está la marca? No importa cómo lo miraran los gemelos, no sentían que el otro lado había cambiado desde antes. Después de que Browder se rió de manera diferente, volvió a cerrar la puerta de la caja. Para los gemelos a los que parecen gustarles las bromas, no es tan interesante si se pueden distinguir fácilmente. Sin embargo, incluso si los gemelos miraran a Dumbledore, no podrían encontrar ninguna marca. Porque Browder en realidad no usó ninguna marca mágica. La razón por la que puede distinguir fácilmente a dos personas es por el pastel en sus cabezas. Aunque los dos terciopelos son rojos, del mismo tamaño y de apariencia similar, son completamente diferentes desde el punto de vista de Browder. La conversación entre las dos personas en el palco reveló quiénes eran, después de eso, los dos puffs que les dieron también se sentaron por separado. Pero Browder no les dirá a los gemelos sobre este principio, que se preocupen por eso. Bruma eres muy tierno. Y, entonces, Browder naturalmente continuó la conversación con el lindo Kyu-Zan. Cómo predicar y enseñar el Kyu-Zan Waguamantra. Kyu-Zan es naturalmente muy feliz cuando escucha que lo que les encanta comer a estos puffballs son flores conjuradas por hechizos. No tiene que gastar dinero extra en comida. Así que aprendo el hechizo muy duro. Cuando el tren estaba a punto de llegar a Hogwarts, Kyu-Zan ya se había transformado en una flor con una fuerte fragancia. Parece que ella es muy adecuada para lanzar semejante hechizo, estos dos meses en casa no han tenido éxito en aprender otros hechizos. Browder cree que enseñó bien. Kyu-Zan alimenta el pastel de hojaldre azul con las flores que ha transformado, y tiene un sabor delicioso. Kyu-Zan está realmente feliz. El mundo mágico es tan divertido. Solo que esta vez, alguien llamó a la puerta de repente. Esa es una chica a la que parece gustarle los deportes, lamento molestarte, el tren llegará pronto a Hogwarts, ponte tu túnica de mago. Gracias. Vamos a cambiarlo ahora. La chica atlética asintió y luego fue a informar a la siguiente casilla. Pero la chica atlética pensó en algo cuando estaba a punto de irse, se dio la vuelta y leyó www.wocansu.com bien, son todos estudiantes de primer año? Gryffindor Coyeje les da la bienvenida a unirse. Después de decir esto, la chica atlética realmente se fue. Las chicas de Gryffindor están realmente entusiasmadas. Suspiró Browder, luego se puso de pie, saldré primero y me lo dirás después de que lo cambies. Ni siquiera pronuncio mi apellido directamente. Está bien. Sonrió Kyu-Zam. En realidad, no se trata de cambiarse de ropa. La túnica del mago es tan grande como es, solo póngala por fuera de la ropa normal. No hay necesidad de desvestirse. Pero si Browder no sale, es una pérdida real de favor. Sosteniendo su túnica de mago, Browder se la puso fuera de la puerta. Hola, hermano, un estudiante que pasaba se sintió extraño para Browder, ¿no te quitas la capa? Bueno, Browder no se quitó la capa cuando vestía la túnica de mago. Entonces, incluso si la túnica del mago es grande, Browder se ve hinchado de frente. Pero Browder, naturalmente, no tuvo la menor idea de quitarse la capa que llevaba dentro. Browder miró al chico que hablaba en cambio, ¿también eres un estudiante de primer año? Eso es. El chico fue descuidado. Entonces te aconsejo que uses más ropa. Le dio Browder, vamos a tomar un bote por un tiempo. Definitivamente hará mucho frío. Esto es cierto, pero la razón principal es que Browder no quiere quitarse la capa de terciopelo. ¿Barco? El niño se sorprendió y corrió a su caja. Mientras corría, miró hacia atrás y agradeció. Gracias hermano. Browder sonrió, los niños y niñas de esta edad son muy animados. Espero que no todos sean hijos de osos. De lo contrario, realmente golpearía a uno. Saliendo a las once de la mañana y llegando a Hogwarts, ya eran más de las seis y el cielo estaba oscuro. El viento es muy frío, Q-Zan Kinshin escuchó de Browder que usa un vestido extra grueso debajo de la túnica de mago, de lo contrario, ella puede congelarse antes de llegar al lugar donde va a abordar el bote. Pero en este momento, ella estaba discutiendo con el gran hombre frente a ella si todavía debería estar sosteniendo el pastel en sus brazos. Hagrid, guardia del terreno de caza de Hogwarts, guardiante la llave, un hombre grande a casi dos metros de distancia. Es la persona responsable de guiar a los estudiantes de primer año por un camino especial hacia Hogwarts. Browder le dio una palmada a Q-Zan en el hombro y luego volvió a poner el pastel azul en su sombrero. Hagrid junto a él lo miró con ojos grandes y ojos pequeños. Aunque no puedo traer mascotas, no dije que no puedo traer un sombrero. Es solo que hay mascotas en el sombrero, olvídalo, es solo terciopelo. Tu sombrero es tan hermoso, no sé de qué material está hecho, le preguntó Hagrid a Browder. Gracias por el cumplido, Browder se alegró de que alguien elogiara su sombrero. Si te gusta, puedo hacerte otro. Mira, puede cambiar el color. Browder tocó su sombrero con su varita mágica, el color cambió de rosa a rojo, y luego a azul, Browder tocó muchas veces, excepto por el verde, aparecieron otros colores. A Hagrid pareció gustarle aún más. A excepción de Q-Zan, los otros estudiantes de primer año se quedan sin habla ante los dos tontos, el grande y el joven, nos muestra esto cuán alto es nuestro coeficiente intelectual. Hagrid se dio cuenta de que era hora de irse cuando vio que todos los estudiantes de último año habían ido a Hogwarts por el otro lado, así que agitó la linterna en su mano para que todos lo siguieran. Los estudiantes de primer año siguieron a Hagrid por un camino estrecho y empinado, y los caminos a ambos lados estaban oscuros. Browder escuchó la exclamación de los estudiantes de primer año siendo perforados por los arbustos invisibles en ambos lados muchas veces. Y el ritmo de gente tan alta como Hagrid es tan grande que los estudiantes de primer año tienen que trotar para mantenerse al día. Su cuerpo es muy grande y también bloqueó la luz de la linterna. Los estudiantes de primer año realmente tropezaron. Browder también escuchó a Q-Zan murmurar que este camino no es fácil de seguir. Entonces Browder sacó su varita mágica mientras sostenía la mano de Q-Zan. Destellos de fluorescencia. Un grupo de luces se encendió en el bastón de Browder, iluminando la carretera cercana. Es tan hermoso. Q-Zan miró fijamente la varita de Browder, la magia es realmente asombrosa. Sí, dijo Browder con una sonrisa, y puedes hacerlo en otoño. Puedo enseñarte. Está bien. Q-Zan sonrió y asintió. Aunque los estudiantes detrás de Browder se quejaron de que sus luces deberían ser más brillantes, a Browder no le importaba, podía verlo sin iluminación. Dobló otra curva, y el camino largo y estrecho de repente se abrió, y lo que vio fue un gran lago negro. Un enorme castillo con muchas torres y torres se encuentra entre dos altas montañas, y el vidrio de las ventanas brilla bajo el cielo estrellado. Es solo este lago, es digno de ser llamado lago negro, la luna no refleja ninguna luz. Hay muchos botes pequeños en el lago, Hagrid pidió a cuatro personas que fueran juntas al castillo opuesto, el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Según la leyenda, los cuatro fundadores de Hogwarts llegaron a Hogwarts por primera vez en un bote a través del lago negro y establecieron esta famosa escuela mágica europea. Así que dejar que los estudiantes de primer año experimenten esta sesión se considera un memorial. Es solo que Browder no cree que haya nada memorable haciendo esto. Browder y Q-Zan subieron a un bote, y los otros dos estudiantes de primer año que llegaron eran un niño al que Browder le dijo que tomara un bote en el tren, y el otro era una niña de cabello negro. Hola hermano, gracias por decirme que debería ponerme más, ya no tengo frío. Dijo el niño con una sonrisa, mi nombre es Belby, Marcos Belby. Browder arqueó las cejas, hola. Creo que afortunadamente no te llamas Marcos, no Carl. Interrogación de cierre. Marcos no entendió. Está bien, solo trátame como una tontería, dijo Browder con una sonrisa, mi nombre es Browder, Browder le estrange. Seguida de Q-Zan, ella también dijo su nombre. La otra chica solo quería dar su nombre, pero estornudó. Browder golpeó a Marcos en el hombro, hermano, es hora de que muestres tu caballerosidad. Marcos abrió la boca, pero aún así suspiró, está bien. Aunque nunca pensé que fuera un caballero. Se quitó una capa peluda de la túnica de mago, y la niña tímidamente la tomó y se la puso. Gracias, se presentó la niña, soy Belby, Cathy Belby. Son todos buenos, todos buenos. Estos pequeños botes pueden ir al castillo de forma automática sin tener que remar, por lo que la gente del bote puede aprovechar para hacer amigos. Oh, ha surgido ese sentido del ritual. Pero no había nada que hacer, Browder comenzó a hablar de las montañas nuevamente, ¿sabes? Se dice que O'Warta se construyó en este lugar debido a un sueño de la señora Ravenclaw. En el sueño, un jabalí la mató. Llevado a un acantilado junto al lago. ¿En serio? Q-Zan se sorprendió, ¿por qué no lo he visto en O'Warts, una historia escolar? Browder no se sonroja en absoluto, así que es una leyenda. Marcos y Cathy se están riendo, piensan que Browder solo está inventando legendas. Y el de www.grinovel.com no soy una mentira. Browder señaló el lago junto a él, si no me cree, le preguntamos. ¿Qué tal la sirena? ¿Sirena? Las tres personas en el barco miraron en dirección a Browder al mismo tiempo, pero no había nada. ¿Mentir de nuevo? Browder ignoró estos tres pares de miras y habló directamente al lago de allí. Pero Q-Zan y los tres no entendieron lo que dijeron, solo se sintieron muy agudos. No pasó mucho tiempo hasta el lugar donde Browder señaló hace un momento, y realmente hubo una ola, y cuatro o cinco cabezas sobresalen del agua. Vaya. Gritó Marcos, y su voz hizo que otros estudiantes nuevos en el barco vieran también esas pequeñas cabezas. Resultó ser una sirena. Gritó Cathy, mi madre nunca me dijo que había una sirena en Hogwarts. Hogwarts tiene demasiados secretos, exclamó Browder, no sé si podré entender estos secretos en siete años. Pero en comparación con la sirena, Q-Zan prestó más atención al lenguaje que Browder no entendía. Browder, ¿puedes decir palabras de sirena? Q-Zan estaba muy sorprendido. Por supuesto. Browder asintió con la cabeza, el lenguaje de las sirenas sigue siendo fácil de aprender, siempre y cuando te acostumbres a la sensación de hablar bajo el agua. En comparación con eso, el lenguaje del águila y el lenguaje de la serpiente son mucho más difíciles de aprender. Y el lenguaje del dragón, ¿sabes? Cada dragón tiene su propio acento. Eso simplemente te impide entender de qué están hablando. Q-Zan, Marcos, la mirada de Cathy en Browder no es más que adoración. Browder miró a Q-Zan, satisfecho. Ok. Esto es bastante bueno. El castillo se acerca cada vez más. Cuando Agri gritó cabeza abajo, la flota que llevaba la nueva vida había llegado al alcance del castillo de Hogwarts. El bote los llevó a través de una cortina de enredaderas de hiedra en la superficie del acantilado que cubría a la población, y avanzó por un canal negro que pasaba directamente debajo del castillo. Pasó mucho tiempo antes de que llegaran a un puerto subterráneo. ¿Cuántos pisos subterráneos debería ser este castillo de Hogwarts? Preguntó Marcos. Browder se encogió de hombros, no sé eso, no existe tal cosa como esta vía fluvial en la leyenda. Q-Zan y Cathy se ríen juntas. Todos los estudiantes nuevos se bajaron del bote y luego subieron por el camino de la montaña lleno de rocas y guijarros. Es realmente el mismo que el camino justo antes de abordar. Hagrid volvió a bloquear la luz del frente. Así que Browder también parpaleó de fluorescencia de nuevo. En comparación con antes, solo están Marcos y Cathy junto a Browder y Q-Zan. Bajo la guía de la luz, los estudiantes de primer año continuaron trepando por un pasaje entre las rocas de la orilla y finalmente llegaron a una hierba húmeda y nivelada a la sombra del castillo. Subieron una sección de escaleras de piedra y finalmente se reunieron frente a la enorme entrada principal de roble del castillo. Hagrid levantó su enorme puño y llamó a la puerta tres veces. La puerta se abrió de inmediato y en la puerta había un niño mago alto con la cabeza negra y una túnica verde esmeralda. Su expresión es tan seria. Browder vio desde la distancia lo que Hagrid le había dicho, y luego abrió la puerta y llevó a todos los estudiantes de primer año arriba. Después de caminar por un piso lleno de banderas de colores, Browder escuchó la voz de mucha gente hablando detrás de la entrada a la derecha, pero la bruja no trajo directamente a los estudiantes de primer año. La bruja llevó a los estudiantes de primer año a una habitación vacía lejos de allí. El espacio del castillo es realmente grande, suspira Marcos, su casa no es tan grande como una pequeña habitación aquí. La bruja se presentó aquí. Ella es la profesora Antgonagall, ella escribió todos los avisos de admisión. Todos conocen este nombre. Especialmente a algunas personas de familias mugles, fue el callejón diagonal que los llevó la profesora Antgonagall. La profesora Antgonagall presentó que hay cuatro universidades en Hogwarts, y cada estudiante debe esforzarse por obtener puntos para su universidad, porque al final del año hay una copa universitaria otorgada a la universidad con la puntuación más alta antes del final del año escolar. Tan pronto como ingrese al auditorio, comenzará la ceremonia de clasificación, por lo que ahora todos pueden ordenar su apariencia. Cuando dijo esto, la profesora Antgonagall vio que Browder no podía evitarlo, su sombrero era realmente extraño. Pero a Browder no le importa lo que otros piensen de su sombrero. Browder le pidió a Kiu-Zan que la ayudara a ver dónde había suciedad en otros lugares. Revisé y no encontré nada. A pesar de que caminó durante mucho tiempo, Browder caminó con mucha firmeza, no es como si Marcos se hubiera caído en el camino, pero Katia lo está ayudando a limpiar ahora. Browder, le preguntó Kiu-Zan a Browder, ¿a qué universidad quieres ir? Browder no respondió, solo preguntó, ¿qué piensas? Tengo muchas ganas de ir a Ravenclaw. Kiu-Zan sonrió, como mi madre se graduó allí, realmente quiero ver el lugar que me dijo mi madre. O lo tengo. Entonces elegiré Ravenclaw. Dijo Browder con decisión. Marcos en el otro lado fue desaprobado, Browder, ¿no es tu apellido el estrange? Este no es el nombre de un noble de sangre pura, ¿deberías ir a Slytherin? ¿A dónde quiero ir? Por supuesto que tengo la última palabra. Browder sacudió su dedo índice, expresando desdén, y decidí muy temprano que definitivamente no iría a Slytherin. Uf ¿por qué? Todos los demás son tan extraños. Como decidí a qué universidad ir antes, cambié mi sombrero por el color de la universidad, no quiero usar un sombrero verde. Las palabras de Browder son aún más categóricas. Pero lo siento, nadie más entiende este tallo, Kiu-Zan es de ascendencia china, pero nunca ha escuchado esto. Pero Browder no lo explicó, de todos modos, según sus deseos. Quizás me vaya a Gryffindor. Y, pronto, la profesora Mkgonagall regresó, volvió a poner la mirada en el sombrero de Browder y llevó a todos los estudiantes de primer año al auditorio. Abrió la puerta, todos los estudiantes de primer año se sorprendieron por la brillante decoración en el auditorio, la mayoría de la gente nunca lo había visto antes. Los otros estudiantes de último año estaban todos sentados en cuatro mesas largas, sobre sus cabezas, miles de velas flotaban en el aire, iluminando todo el gran comedor. La mesa está llena de platos y copas de oro brillante. Hay otra mesa larga en el escenario frente al auditorio y los maestros están sentados allí. La profesora Mkgonagall llevó a los estudiantes de primer año a la plataforma alta y les dijo que se pararan frente a los estudiantes de último año y de espaldas al maestro. Los miles de rostros que los miran son como pequeños faroles pálidos a la luz de las velas. Browder caminó todo el camino, su saliva estaba a punto de salir, pero tuvo que reprimir desesperadamente la luz de otros mundos. Porque nadie ha mencionado que hay tantos fantasmas en el auditorio, están sentados junto a otros estudiantes mayores. El general de grande lámpara de otros mundos realmente quiere llevarse todos estos fantasmas. Pero en este caso, Browder debe tener algo mal. Hay tantos magos aquí, y cada uno de ellos puede ver fantasmas, ¿cómo no pudieron ver cuando Browder se los llevó? Además, Dumbledore los estaba mirando en el escenario. Perfil bajo. Browder finalmente dejó que la luz del otro mundo cesara, y la ceremonia de clasificación ha comenzado oficialmente. El camino es un sombrero especial al frente, el sombrero seleccionador que lleva el pensamiento de los cuatro fundadores que construyeron esta escuela. Los estudiantes de primer año lo usan uno por uno y dejan que él decida. Cuando Browder suprimió la lámpara de otros mundos hace un momento, este sombrero seleccionador realmente cantó. Según Marcos, para nada. Browder sintió que, afortunadamente, no escuchó. La profesora Mkgonagall dio un paso adelante y sostuvo un largo rollo de pergamino en su mano. Cuando leí su nombre, por favor póngase este sombrero y siéntese en un taburete esperando la asignación. Ella dijo, Marcos Bellevi. El orden en que se lee el nombre es la letra inicial del apellido del nuevo estudiante. No hay estudiantes de primer año que comiencen con A en este año escolar, y Marcos se convirtió en el primero. Browder pensó que Marcos iría directamente a Gryffindor, pero después de poner el sombrero seleccionador en la cabeza de Marcos, murmuró un rato y luego gritó. Ravenclaw. Uh, ¿este sombrero seleccionador está roto? Entonces, Katia Bell. O www.grinobell.com este apellido también es B. Gryffindor. Uf, ¿realmente roto? Otoño Zam. El inglés este. Es Cho Chang, por lo que está justo detrás de Katia. Ravenclaw. Está bien, Kiu debe estar muy feliz. Pasó mucho tiempo antes de que fuera el turno de Browder. Sin embargo, después de que Browder se sentó en la silla, la profesora Antgonagall le habló además. Señor Lestrange, quítese el sombrero primero. ¿Quiere que me ponga un sombrero encima? ¿Eh? En la mesa de Gryffindor, los gemelos Weasley de segundo año han descubierto que estos dos globos rojos simplemente no se salen de sus cabezas, por lo que se han reído de ellos durante mucho tiempo hoy. Ahora que la profesora Antgonagall le pide a Browder que se quite el sombrero, los dos tienen mucha curiosidad. George, ¿crees que Browder no tiene pelo? Probablemente, Fred. Quizás sea letra. Dos personas se ríen. Pero después de que Browder se quitó el sombrero, un largo cabello negro y esponjoso se colocó sobre su hombro. Browder naturalmente no es diarrea, al contrario, hay muchas más. No creo que me haya puesto un sombrero tan divertido en este momento, pero ahora que lo miro, Browder es realmente un hombre hermoso. Ejem, la última frase la pensó el propio Browder. Aunque algunas personas realmente lo creen. Entonces Browder se resolverá. La profesora Antgonagall puso el sombrero seleccionador en la cabeza de Browder. Antes de que Browder pudiera pensar en cómo hablar con el sombrero seleccionador, el sombrero seleccionador ya había abierto la boca. ¿Ese? ¿Ese? De hecho, no importa dónde lo mires, Browder es realmente el Slytherin más puro. La sangre pura, la búsqueda de la fuerza, tiene su propia ambición. Sin embargo, Browder tenía una razón para negarse. Él, Browder, no quiere ser cornudo. Significado literal. Así que Browder quería discutir con el sombrero seleccionador cómo llegar a Ravenclaw. Después de todo, todo muestra que el sombrero seleccionador es realmente negociable. Pero realmente no esperaba que este sombrero jugara a las cartas de una manera irrazonable, y cuando tocaba su cabeza, gritaba directamente. ¿Qué pasa, qué diablo? Por lo tanto, las manos de Browder sosteniendo su sombrero se estiraron súper rápido, y cuando el sonido Lai acaba de salir, cubrió directamente la costura agrietada del sombrero seleccionador, apenas cubriendo el lugar de su boca. Dejarte gritar. Sobre todo, uuuu. El sonido del sonido no puede ser escuchado. Ninguna de las personas presentes ha visto a los estudiantes que impidieron que el sombrero seleccionador informara la elección de la universidad. Es bastante extraño, y el hermoso rostro finalmente te agregó algunos puntos, ¿cómo es que tienes que perder puntos ahora? El sombrero rosa sin una mano cayó al suelo y rodó unas cuantas veces, varios vellones de terciopelo salieron del sombrero como si hubiera estado mareado. Señor, le estrange. Le gritó la profesora Mponagaya Browder junto a él. Oye, oye, profesor, por favor déjame hablar más con el sombrero seleccionador, Browder pensó en una excusa. Parece que todavía no me entiende realmente. No pensó en a qué universidad debería ir. La profesora Mponagaya miró a Browder, quien cerró los ojos y se comunicó con el sombrero seleccionador, y quiso decir, pero no dijo nada. A esto se le llama respetar la autonomía de los estudiantes. Hola. Chico. ¿Todavía no sueltas mi boca? No puedo gritar ahora. No pude gritar en absoluto. El sombrero seleccionador finalmente estaba dispuesto a comunicarse con Browder. Así es, señor Browder, Browder sonrió. Estimado señor sombrero seleccionador, debería ser asignado a Ravenclaw para usted. Cuánto amo aprender conocimientos. Sí, te encanta estudiar, pero no es el propósito de tu estudio aumentar tu propia fuerza. El sombrero seleccionador decía la verdad. ¿Todavía quieres decir esto? Por supuesto que no. Mintió Browder directamente, aunque también es para aumentar la fuerza, pero también quiero comprender mejor el mundo. Oh. Chico, ¿quieres mentirte a ti mismo? El sombrero seleccionador estaba un poco indefenso. Browder es justo, sí, me gusta mentirme a mí mismo. Está mal mentir a otras personas. Esta frase es verdad el sombrero seleccionador tuvo que admitir y el chico estaba muy confundido, pero realmente le gustaba más mentirse a sí mismo que mentir a los demás. Browder luego comenzó a usar su propio camino para continuar persuadiendo al sombrero seleccionador. Por ejemplo, ahora obviamente es apto para ambas universidades. La decisión del sombrero seleccionador determinará sus relaciones interpersonales futuras, y luego su vida futura, entonces, puedes tener más cuidado, no seas tonto. Uf, ¿no dijiste que persuadiera al sombrero seleccionador? ¿Cómo se convirtió al final en una responsabilidad? Pero el sombrero seleccionador también lo admitió después de pensarlo. ¿Es este un error empírico? A otros nobles de sangre pura como Browder les gustaría ir a Slytherin. Pero incluso si Browder lo dijera, el sombrero seleccionador no podría encontrar más razones para asignar a Browder a Ravenclaw. Oh. El sombrero seleccionador de repente pareció haber descubierto algo, y su tono de repente se volvió ambiguo, entonces es por amor. Browder se sonrojó. Oh, este es un gran artículo extra. El amor joven entre los jóvenes por favor, oh, mi viejo siente latidos. El sombrero seleccionador estaba súper emocionado, bueno, entonces. Entonces haré una excepción y te dejaré ir. Espere, espere un minuto. Dijo Browder de repente, señor sombrero seleccionador, por favor espere un minuto. ¿Qué pasa? ¿Te estás arrepintiendo de nuevo? El sombrero seleccionador estaba realmente confundido. No, solo quiero que lo anuncies en 30 segundos. Browder se volvió sonriente, quiero ser una vergüenza. ¿Sombrero de vergüenza? El gorro de clasificación de repente gritó. ¿Cómo sabes este nombre? No, 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 no quiero que seas una vergüenza. Ravenclaw. Gritó el sombrero seleccionador en voz alta, la profesora Mkgonagall a su lado estaba sorprendida. De verdad, señor sombrero seleccionador, es muy cruel. Browder estaba muy descontento. No soy un humano. Murmuró el sombrero seleccionador. Cuando la profesora Mkgonagall tomó el gorro de clasificación de la cabeza de Browder, Browder también lo escuchó decir. Cada vergüenza es mi error. Sombrero avergonzado, es decir, después de ponerse el sombrero seleccionador, no dejó que el sombrero seleccionador decidiera a qué universidad ir durante 5 minutos. Hasta ahora, solo hay dos vergüenzas de sombrero que Browder conoce. Uno de ellos es la profesora Mkgonagall que está al lado de Browder. El sombrero seleccionador es entre Ravenclaw y Gryffindor. Realmente tomó mucho tiempo. El segundo es que Peter Petigrew www.mkgonagall.com está entre Uflepuz y Gryffindor, aunque mucha gente piensa que debería ir a Uflepuz, el sombrero seleccionador significa que se ha escondido valor. Ahora parece que, no pasa nada. Browder también quiere ser un sombrero de vergüenza, aunque no tiene sentido, también es un logro. Es solo que el sombrero seleccionador no le dio ninguna oportunidad. Lástima. Y, pocas personas saben que Regulus es un maestro de la Oclumancia. Para salvar a tanta gente frente a Voldemort, no es menos difícil que Severus Snape, que era un espía. Es imposible que Oclumancia alcance el nivel superior. Cuando la otra parte quiere saber los secretos en tu cabeza, puede ver lo que quiere ver. Esta es la habilidad que pueden lograr los maestros de la Oclumancia. Está completamente cerrado, no es un maestro en absoluto. De manera similar, nadie sabe que bajo las enseñanzas de Regulus, Browder también ha aprendido Oclumancia hasta este punto. Lo que el sombrero seleccionador quiere ver es lo que esperaba Browder. Es realmente una gran magia. Después de que Browder la aprendió, sintió que su habilidad para controlar el alma había mejorado mucho. Efectivamente, cada mundo tiene su propio lugar único, y él necesita aprender con humildad. Browder todavía está aprendiendo la atención plena, pero el progreso no es tan rápido como Oclumancia. Después de todo, a Browder no le gusta que otros exploren sus secretos, pero no le gusta explorar los secretos de otras personas. El estudio de la magia en este mundo encaja muy extrañamente con las propias ideas del mago. Es como, Browder ha aprendido la vida de Abada, pero no puede aprender el encantamiento desgarrador. Pero de todos modos, el deseo de Browder se hizo realidad y fue asignado a Ravenclaw. Recogió los sombreros del suelo y se los arrebató a las chicas que sostenían el pastel de hojaldre. Browder golpeó el sombrero con su varita mágica y el sombrero se volvió azul. Después de terminar su cabello y ponerse el sombrero, Browder felizmente fue a la mesa de Ravenclaw. Hola, hermano. Estoy muy contento de estar en la misma universidad contigo. Marcos se levantó de la larga mesa de Ravenclaw para saludar a Browder. Si puedes, suspiró Browder, realmente no quiero que vengas a conocerme. Marcos puede ser asignado a Ravenclaw, muestra que no es una persona estúpida y sabe lo que Browder significa en un segundo. Bueno, ustedes que valoran el sexo y desprecian a los amigos. Marcos también se reclinó en su posición con pensamientos. Q-Zan estaba muy feliz de ver a Browder junto a ella, felicitaciones por su sombrero que se vuelve azul. Gracias, respondió Browder, esta es tu mascota, por favor. Mira el sombrero, no hay respuesta. Uf Browder volvió a golpear su sombrero confundido, todavía sin respuesta. Browder quiere estar enojado, pero caballeroso, caballeroso. Lo toqué tres veces, y finalmente reaccionó. Un terciopelo azul salió del sombrero. Pero mirando de cerca, resultó que estaba durmiendo de nuevo. Se saldrá, o porque el fondo es rosa y amarillo, y los otros dos puz lo han empujado. Este vago. Q-Zan lo miró y lo encontró interesante. Quita el pastel de hojaldre azul y sosténlo en sus brazos, es realmente suave y cómodo. Browder tenía envidia de esto, el objeto era el pastel de hojaldre. La ceremonia de ramificación continúa. Después de Browder, nadie masturó tanto. Una es que otras personas no se atreven a sujetar la boca del tapón seleccionador, y el otro es que el tapón seleccionador es estimulado por la palabra vergüenza del sombrero, para aumentar la velocidad tanto como sea posible. Aunque para prepararse para la ceremonia de selección, el sombrero de selección es pensar en lo que se debe decir durante todo el año en el gabinete de la oficina del director. Si Browder lo intenta de nuevo, es posible que no tarde más de 30 segundos. Solo hay 40 o 50 pequeños magos que se inscriben en Hogwarts cada año, y cada universidad tiene unos 10 puntos. Ravenclaw resultó ser seleccionado por 10 pequeños magos este año, pero afortunadamente no cayó por debajo de un solo dígito. Pero incluso si hay 10, no es el último. Solo hay 7 Slytherin. Gryffindor tiene más, aunque Browder no cuenta, está cerca de los 20. Pero cuando vio a Gryffindor, Browder sonrió, el cabello rojo de los dos grandes hombres es tan llamativo. Los gemelos Weasley también vieron a Browder en el lado opuesto, las tres partes se encontraron para formar una fuerte chispa. Debe vengarse. Debe bromear. Debe venir de nuevo, es tan interesante. Tengo que decir que los gemelos realmente tienen demasiado apetito por Browder, de lo contrario no estarán tan preocupados con ellos, ¿se les dará a los demás la bocanada de Browder de manera casual? Debe, el hijo de la tía Nacisa, le pidió dos, pero Browder no se lo dio. Después de entender el significado del otro, Browder sonrió felizmente, parece que la vida futura en el campus no será aburrida. Y, después de la ceremonia de selección, finalmente llegó la tan esperada parte de Browder. Es hora de comer. Browder tiene mucha hambre. Escuché que la cocina de Hogwarts esconde a más de 100 elfos domésticos. Browder quiere ver si su artesanía es buena para los elfos domésticos que se especializan en comida en su propia casa. Si no, debería llamar al hígado y al hígado a Hogwarts. Pero antes de que realmente pudiera comer, el director Dumbledore todavía hablaba como el director de la escuela del mundo mugre, ¿no es oloroso y largo? Pero a excepción de Browder, los otros estudiantes están muy interesados en el director Dumbledore, este es ahora el mago blanco más grande de Gran Bretaña. Contrario a las expectativas de Browder, Dumbledore gentilmente anunció donde estaba prohibido entrar y salir de la escuela, y rápidamente anunció el final de la ceremonia de entrada. Ahora, cómelo. Dumbledore acababa de terminar de hablar, cuando apareció mucha comida frente a todos. Browder reconoció de un vistazo que esta era la magia de los elfos domésticos, con una entrega de comida a gran escala, tal vez el número de elfos domésticos en la cocina de Hogwarts sea más de 100. Pero Browder ahora está lleno de pensamientos de querer comer. Agarra directamente la garra. Oro. Sabe muy bien. Hígado, no necesitas venir aquí. Y, hasta que la última persona terminó la comida, todos los platos y escombros de la mesa desaparecieron. El director Dumbledore estaba muy feliz de permitir que los prefectos de cada universidad llevaran a los estudiantes a sus dormitorios. Especialmente para los estudiantes de primer año en el primer grado, dígales los diferentes contenidos de sus universidades. Es naturalmente bueno. Siguiendo a los dos prefectos, un hombre y una mujer, Browder y los diez estudiantes de primer año de Ravenclaw también fueron la primera vez que vieron la magia de Hogwarts. Por ejemplo, escaleras móviles, como retratos de sus saludos, no sé si las escaleras desaparecerán. Novedad www.milnovel.com Realmente novedoso. Luego, justo en el camino, una figura translúcida algo especial los detuvo. Miren, miren a quien conoce Pepe, un grupo de gavilán nerd que sólo leen libros, realmente parece suceder un día en que todos ustedes están bloqueados afuera de la torre. La figura llamada Fantasma Pepe parecía muy infeliz, de repente sacó unos huevos de estiércol en su mano y se los tiró. Afortunadamente, los dos prefectos atraparon con éxito los huevos de estiércol con un hechizo y explotaron. Pepe, si haces esto, iré a ver al Barón Barrow. Le dijo el prefecto masculino a Pepe. Oh, iré a Barón Barrow, no tengo ni idea, como si Pepe Fantasma le tuviera miedo. Aunque Pepe lo dijo, después de hacer una mueca, se chocó contra la pared junto a él y desapareció. Browder, Kyu-Zan fue muy extraño en el camino, ¿ese fantasma de Pepe también es un fantasma? ¿Por qué puede recoger cosas? Ocurrió que Browder sabía esto y fingió ser x. Pepe no parece un fantasma, porque no puede ser considerado como una criatura viviente en el pasado, presente o futuro, debe ser considerado como un fenómeno natural. ¿Fenómeno natural? Todos los estudiantes de último año de Ravenclaw vinieron a escuchar la charla de Browder. ¿Por qué este fantasma de Pepe debería ser una travesura muy rara? Dijo Browder con una sonrisa, es un fantasma fantasma inhumano nacido de la risa de la gente. ¿Un fantasma fantasma no humano? Pocas personas han oído hablar de un nombre tan académico. Sí. Browder asintió con la cabeza, lo opuesto al alborotador es Bogut. Bogut nació del miedo. Palabras de Browder, los estudiantes de Ravenclaw alrededor están escuchando. Sin embargo, la investigación sobre el fantasma fantasma no humano es demasiado impopular, por lo que nadie puede refutar o complementar las palabras de Browder. Entonces, Browder instaló X con éxito nuevamente. Se siente mejor. Los estudiantes de Ravenclaw son tan inteligentes que Browder puede pensar en muchas preguntas con solo mencionarlas. Todos consideraban a Pepigos como fantasmas antes, pero solo Pepigos podía tocar la cosa real, el prefecto estaba guardando cuidadosamente el huevo de estiércol. ¿Tramposo? Realmente es una carrera adecuada para Pipi. Naturalmente divertido. Browder no ha terminado de decir. Debido a que es un fenómeno natural peculiar, tanto los alborotadores como Bogut son raros para ser vistos claramente por los mugles. Muchos de los circos y casas encantadas mugles más conocidos del mundo son sus lugares de nacimiento. Los parques de atracciones y los circos alegran a la gente y convergen en alborotadores, piénsalo, ¿no es Pepigos como un payaso? Y en la casa encantada, incluso si hay fantasmas, los mugles no pueden verlos, pero se asustarán a sí mismos. No importa si una o dos personas se asustan, pero cuando hay demasiada gente, estos miedos se agregan a Bogut. Browder ahora está mostrando su conocimiento, Ravenclaw aquí será respetado siempre que tenga suficiente conocimiento. No tenían los estudiantes de último año un sentido de identificación con Browder, aunque, no importa cuánto, Browder no tiene nada que decir. Debido al retraso de Pipi, es mejor ir temprano al dormitorio de Ravenclaw. Bueno, partamos de nuevo. Hay tres torres altas en el castillo de Hogwarts. La primera es la Torre Astronómica. Deje que los estudiantes de tercer grado en adelante estudien la clase de Astronomía, aunque esta clase es elegida por los estudiantes de cada grado como el mismo curso aburrido número uno que la clase de Historia Mágica. El segundo es la Sala Común y el Dormitorio de Gryffindor. El tercero es la Sala Común y el Dormitorio de Ravenclaw. Pero a diferencia de las otras tres universidades, aquellos que ingresan a la Sala Común de Ravenclaw primero deben responder correctamente el acertijo lógico dado por la Aldaba de bronce con forma de ávila. Siempre que la respuesta sea correcta, puede ingresar, tanto si es estudiante de Ravenclaw como si no. Si no lo golpea bien, ni siquiera el prefecto podrá entrar, esto es lo que el prefecto masculino dijo personalmente mientras estaba parado frente a la Aldaba. Aún con la misma oración, Ravenclaw adora el conocimiento. Sin embargo, nadie sabe de dónde vino el llamador de la puerta con cabeza de águila para conocer tantas preguntas difíciles. Incluso si sólo hay una al día, nadie ha oído hablar de la misma pregunta. Pero también se debe a que sólo hay un problema en un día, por lo que si hay un problema con el kit y de Ravenclaw, simplemente espere fuera de la pregunta, espere a que otros lo piensen. No es nada extraño que decenas de estudiantes estén parados fuera de la puerta de Ravenclaw al mismo tiempo pensando en las respuestas. Y siempre que la respuesta sea correcta, no significa que comprende una pregunta. Esto es progreso. Estoy mejorando cada día. En cuanto a la pregunta de hoy, ya ha sido respondida por la lluvia de ideas de los estudiantes de último año de antemano, así que, entonces, los estudiantes de primer año también deberían intentar la pregunta de hoy. El de hoy es muy simple y los estudiantes de primer año del primer grado deberían estar bien. El prefecto masculino agarró la aldaba de bronce y llamó, y la cabeza de águila de bronce volvió a la vida, extendiendo sus afiladas alas. ¿Cuánto más quitas, más grande se vuelve? Es realmente una pregunta muy simple. Brouder ya lo ha pensado, es sólo un simple problema de trampa cognitiva. Pero ahora es el momento en que otros estudiantes de último año ingresan a la sala común. Al final, sólo diez estudiantes de primer año de Ravenclaw se quedaron afuera. Brouder chasqueó los dedos, bueno, todos, ya he pensado en la respuesta, tengo que decírselo. No es necesario. Incluidos Kiu-Zan y Marcos, los nueve ya tienen un sentido de autoestima como Ravenclaw. Brouder se encogió de hombros, llamó a la puerta y llamó a la aldaba con forma de águila, y luego dijo su respuesta. Espacio. La puerta se abrió con un crujido. En la sala común, el líder masculino se sorprendió, hola, le estrange, ya. Lo siento, prefecto, aún no hemos terminado, así que por favor espere un minuto. Después de que Brouder habló muy rápido, cerró la puerta nuevamente. Entonces, Brouder se volvió para mirar a sus compañeros de estudios, ¿alguien ya ha pensado en eso? Puedes decírmelo primero. Yo. Un niño levantó la mano, ya voy. Este chico se llama Edie Kamichel. Lecciones del cielo, de los diez nuevos estudiantes en Ravenclaw este año, solo tres niños. Es Brouder, Marcos y él. Entonces pensé en este chico primero, Brouder estaba bastante sorprendido. Afortunadamente, no es un idiota quien accidentalmente lo dividió. Edie Kamichel susurró. Agujero. Aunque las palabras son diferentes, el significado es el mismo que el de Brouder. Grande después de para llevar, pero no significa necesariamente que el volumen haya aumentado. Brouder le pidió que se probara la aldaba, y se abrió. Entonces es una pregunta simple. Aunque el prefecto quería decir que sus estudiantes de primer año responderían las preguntas juntos www.minovel.com, Brouder lo convirtió en una batalla personal en pocas palabras, sintió que incluso si podía confiar en la sabiduría colectiva, también deben cultivarse las habilidades de pensamiento individual. De lo contrario, incluso si están persiguiendo conocimientos, definitivamente habrá muchas personas que sigan la tendencia, este par de estudiantes. El crecimiento es desfavorable. Hola, señoritas, ¿ninguno de ustedes pensó en la respuesta a la pregunta? Brouder comenzó a estimular a las chicas de abajo. Útil de Brouder escuchó claramente a las siete chicas tararear con sus narices juntas. Entonces, a continuación, los estudiantes de primer año que pensaron en respuestas similares salieron uno por uno. Son todas chicas. Kewzan pasó cinco niveles. Marcos, ¿estás avergonzando a tus compañeros balones? Brouder empezó a burlarse de Marcos. Hermano, anímate. Pero justo después de eso, Marcos seguía sudando y no pasó nada, pero las cuatro chicas restantes pensaron en la respuesta y pasaron la prueba. Marcos se desmayó en el suelo. Vaya, parece ser un éxito. Sacó su varita, Brouder transformó una imagen, una estantería vacía. Incluso si se convierte en el último lugar, Marcos realmente no puede ser considerado tonto. Al ver este librero, Marcos lo entendió de inmediato. Es un espacio en blanco. Marcos se sentó y gritó en voz alta. Pero no es bueno saludarlo. Te dejo gritar. Brouder le arrojó un caramelo blando directamente a la garganta de Marcos. Ah, ¿qué es? Ah, qué picante. Luego se oyó el silbido de un tren en la boca de Marcos y de sus oídos salió humo negro. Entrenagonitas. Esto es un castigo. La sala común de Ravenclaw es una gran sala redonda. Hay ventanas arqueadas en el salón y sedas azules y bronce cuelgan de las paredes. Hay estrellas pintadas en el techo de la cúpula, y la alfombra azul oscuro debajo también está cubierta de estrellas. Hay mesas, sillas y estanterías en el suelo, y una estatua de mármol blanco de Rowena Ravenclaw se encuentra en una alcoba frente a la puerta. De todos modos, todo esto es tan nuevo para los estudiantes de primer año de primer grado. Aunque llegó, el trabajo del prefecto no había terminado. Ahora tenemos que asignar dormitorios para todos. Arriba, desde la escalera de Caracol a la izquierda, el prefecto masculino llevó a Brouder, Marcos y Eddie a una fila de dormitorios. El dormitorio de Ravenclaw es para dos personas. Sucedió que había una habitación individual para un estudiante de último año en el año escolar anterior. Uno de ellos puede vivir con el estudiante de último año y los otros dos. Casi no hay necesidad de decidir, Brouder y Marcos dieron un paso atrás al mismo tiempo y empujaron a Eddie hacia adelante, en este momento, realmente hubo un entendimiento tácito. El prefecto masculino sonrió, solo Eddie estaba abatido, aunque todavía son desconocidos, siempre es más conveniente vivir con sus compañeros. Bueno, Brouder y Marcos también lo creen. Cuando llegaron a una nueva casa, el prefecto les pidió a Brouder y Marcos que escribieran sus nombres en la placa de identificación afuera de la puerta. Vuelve a abrir la puerta, su equipaje ya está dentro. Brouder está pensando, ¿es esto un contrato? ¿O simplemente decirle a los elfos domésticos que envíen el equipaje con estos dos nombres a esta habitación? El espacio en la habitación aún no es pequeño, lo que hace que Brouder al menos parezca cómodo. Es que todas las decoraciones azules son un poco monótonas, así que puedo cambiarlas alguna vez. Abriendo su maleta, Brouder rápidamente puso sus cosas en el lugar correcto con el hechizo flotante, lo que hizo que Marcos, que estaba abriendo la bolsa junto a él, se sintiera extremadamente envidioso y le pidiera ayuda a Brouder. Brouder se retiró, hizo una mueca y salió corriendo de la habitación. La torre de Ravenclaw no es pequeña, ¿cómo no puedes visitarla más? Ahora ve a la sala común. Cuando llegó a la sala común, Brouder descubrió que los asientos ya estaban ocupados. Aunque está en la misma torre, Ravenclaw aquí es diferente de la torre de Gryffindor donde puedes escuchar los fuertes vítores en la puerta de al lado, es muy tranquilo aquí. Es como en una biblioteca. En el salón, la mayoría de la gente lee libros y un pequeño número de personas juega, pero no hace mucho ruido. Brouder también vio a alguien jugando Battle Legend. Pero cuando se acercó y lo miró, Brouder estaba muy disgustado y descubrió que se estaban besando. Se dio la vuelta de nuevo, y Brouder de repente notó una persona flotando fuera de la ventana. Oh, es un fantasma. ¿Quién es? Preguntó Brouder a una señora mayor junto a la ventana. Senpai echó un vistazo y respondió. Esa es la señora Gryffindor, el fantasma de Ravenclaw. ¿Entonces por qué no la vi en la cena? Preguntó Brouder a sabiendas. A la señora Gryffindor realmente no le gustan los lugares llenos de gente, y no le gusta mucho hablar con los demás. La hermana mayor también se quejó en su tono. Sepa que estoy en quinto grado, pero no he hablado con ella a solas. Oh, eso es realmente un fantasma tímido. Brouder lo dijo, pero Brouder estaba pensando en otra cosa. Como vio a esta dama Gryffindor, que es Helena Ravenclaw, Brouder recordó de repente la corona de Ravenclaw. Ese es un objeto mágico que la leyenda puede ayudar al propietario a aumentar la sabiduría, por supuesto, también es un Orocrux. En comparación con el medallón y la copa de oro, que no tienen ningún efecto mágico poderoso, la corona en sí es suficiente para atraer a Brouder. Realmente quiero saber qué tipo de atributos es esta corona. Pero, ¿dónde está la sala receptiva? Y, hola, Autum. Brouder, que había esperado lo suficiente, saludó a Kiu-Zan, que acababa de bajar. Marcos, que estaba sentado frente a Brouder jugando Battle Legends con él, hizo un puchero, este tipo realmente desprecia a sus amigos. Y Kiu-Zan dijo algunas palabras más, pero su atención también se centró en la leyenda de la batalla. Antes, nunca había visto un juego así en el que los villanos estuvieran peleando. Realmente lo suficiente para ser un mago. Pero Brouder dijo que había jugado lo suficiente y que podía enseñarle a jugar a Kiu. Diciendo eso, Brouder quiso presionar el botón de finalizar el juego, pero Marcos lo protegió desesperadamente. De hecho, Marcos ha sido abusado por Brouder durante varias rondas, y finalmente vio la posibilidad de ganar en esta ronda, ¿cómo puede escapar Brouder? Kiu-Zan se rió en voz alta cuando escuchó a Marcos decir esto, aunque solo conocía a Brouder durante medio día, su conocimiento de la risa superó a cualquiera en el pasado. Es realmente atractivo. Brouder estaría orgulloso si supiera que Kiu-Zan pensaba eso. Aunque lo que Brouder quiere decir es, la razón principal es su propio rostro hermoso. Obviamente puedo confiar en mi cara para comer, pero tengo que confiar en el talento, yo mismo tengo que despreciarme. ¿Otras personas vomitarán sangre cuando escuchen estas palabras? Es seguro que querrá vencer a Brouder de todos modos. Marcos ahora quiere vencer a Brouder, ah. ¿Sigues jugando? La espada de mi paladín ya tiene hambre y sed. Come cuando tengas hambre y sed. No es que no haya comida. Brouder chasqueó los dedos mientras se quejaba. Un elfo doméstico apareció de repente junto a Brouder, Cole está a su servicio, querido señor, ¿qué necesita? Por favor, tráiganos dos tazas de té negro y prepare algo de comida para que el señor Bell se llene. Sí, señor Kukua sintió y desapareció directamente, y luego la comida que ordenó Brouder apareció en la mesa www.milinovel.com Brouder se encogió de hombros hacia los dos que habían estado mirando, oh los elfos domésticos de Batch son muy convenientes. Bien, volvamos mi atención al juego. Brouder comenzó la ronda, sacó una nueva tarjeta y luego se rió. Haga clic en su propio avatar, aparece una voz, estás muerto. Esto es para demostrar que ganarás. Pero Marcos no lo creyó. Ahora tiene 15 HP y Brouder 14. Brouder no tiene nada en el campo, tiene 6 Oli Avenger Recruits 1, 1, más un bronce Warden. Silver Warden, épico, 6 cargas, 3, 6. Halo. Todos los reclutas de Oli Avenger obtienen más 2 barra más 2. Incluso si tienes un brazo, libera el aura de coraje. Aunque no tiene cartas en la mano, ¿cómo se le puede matar una vez? Brouder respondió directamente. La luz sagrada te ensuciará hasta la muerte. Oli Light cerebral, épico, 6 cargas, 4, 6. Llegada. Gana el control de un oponente con un poder de ataque de 3 o menos. Con la luz sagrada, todos los oponentes serán mis sirvientes. Al ver que Silver Warden fue robado, Marcos estuvo a punto de vomitar sangre. Luego otro. Diosa de la luz, Atenea Leyenda, 4 cargas, 3, 3. Adviento. MLM, tachado, para obtener el control de todos los Minions 1, 1. Transfiere el poder de Oli Light, MLM, tachado, al mundo. W. Marcos vomitó sangre. Gracias. Es otro mensaje de voz. Marcos va a montar un auténtico PK. Brouder se dio cuenta de que aún podía reconocer la cama. Debido a que ayer la calidad del sueño no fue muy alta, me desperté varias veces a la mitad. Por desgracia, Brouder lamentó que fuera la vida del noble que su fuerza de voluntad se corrompiera. Podía dormir en el tronco de un árbol en mi última vida, no, es lo suficientemente feliz como para poder dormir. Porque eso significa que donde estás ahora es realmente seguro. Piénselo con cuidado. Tal vez Brouder puede ser porque su mente subconsciente no ha sentido que Hogwarts es un lugar absolutamente seguro. Hay tantas cosas a las que prestar atención aquí. Como, el ronquido de Marcos. Parece tirarlo por la ventana. No es sólo cuántas veces te has ensuciado con luz sagrada. ¿Necesitas tal venganza? Y, sólo hay 7 cursos para Hogwarts en el primer grado, y todos son cursos básicos. Transfiguración, defensa contra las artes oscuras, conjuración, pociones, astronomía, historia de la magia y herbología, cada asignatura tiene un profesor de curso superpoderoso para enseñar a todos y asegurarse de que todos puedan aprenderlo. La primera clase de Brouder en Hogwarts fue una clase de transformación. Es la decana de Gryffindor Colleje y la profesora Mpgonagall, quien también es la vicepresidenta. En el desayuno de la mañana, las pequeñas águilas de Ravenclaw se reunieron para discutir, no importa cómo se mire, el carácter algo rígido de la profesora Mpgonagall debería ser Ravenclaw. Aunque lo siento un poco por el profesor Flitwick, el decano de Ravenclaw, no debería ser el decano de Ravenclaw. Pero Brouder estaba hablando de la vergüenza del sombrero, y todos sintieron instantáneamente que el sombrero seleccionador era increíble. Quizás la profesora Mpgonagall tiene una valentía única en su corazón, que nadie más conoce. Por esta razón, Brouder y Marcos Edie comieron juntos súper rápido y luego llegaron al aula de deformación lo más rápido posible. El nombre de Kewzan detrás de Brouder es inútil. Porque vieron que la profesora Mpgonagall había terminado de desayunar y se fue. Pero cuando llegaron al aula de metamorfosis, los tres se dieron cuenta de que estaba vacío. No había nadie en el aula y no vi a todos los profesores. Oh. También hay un gato negro. Se arrastró silenciosamente sobre el escritorio frente al salón de clases. Marcos y Edie se sintieron perdidos, sabían que era temprano, así que es mejor desayunar. Pero Brouder fue directo a inclinarse ante el gato negro. Profesor, ¿puede respondernos una pregunta? Marcos y Edie aún no han reaccionado. Brouder, ¿qué haces allí? ¿Hablas con los gatos? ¿Aún entiendes el lenguaje de los gatos? Ey, dos tontos. Brouder expresó desdén por ellos dos. Si se dan cuenta de antemano, sabrán que la profesora Mkgonagall es una de los siete animagos registrados por el Ministerio de Magia. ¿Y su forma animaga es? Brouder no terminó. Porque la profesora Mkgonagall ha vuelto a ser el mismo cuando lo dijo. Al ver el proceso de los gatos a los humanos, sus tres puntos de vista están a punto de colapsar. Gracias, señor Lestrange, gracias por su atención a una anciana como yo. La profesora Mkgonagall rara vez mostraba una cara pequeña, Ravenclaw agrega cinco puntos. En cuanto a ti, la profesora Mkgonagall se volvió hacia Marcos y Edie, es normal no ver animagus. Si tu clase de transformación puede lograr una puntuación lo suficientemente alta, puedo ayudarte a intentar completarla. El animago le pertenece. Aunque incluso el sexo puede volverse más parecido a los animales. La ex profesora Mkgonagall no tiene claro cómo, pero su favorito ahora es comer pescado. Marcos y Edie asintieron ahora. Por cierto, señor Lestrange, la profesora Mkgonagall se volvió y le preguntó a Brouder, ¿qué quiere preguntarme? Oh. Casi lo olvido. Quiero preguntar, ¿qué se siente al estar avergonzado? Dijo Brouder con una sonrisa, aunque le pedí al señor Sombrero Seleccionador que liberara mi academia más tarde, simplemente no quiso escuchar. ¿Sombrero de vergüenza? La profesora Mkgonagall sonrió un poco, no he escuchado la palabra durante mucho tiempo. Pero el sombrero de selección espera evitar la vergüenza del sombrero, puedo entenderlo. Después de todo, cada sombrero de vergüenza representa la rama. Un error del sombrero. Es un objeto tan mágico que ha sido tan sabio después de mil años, pero es el más consciente. Es bastante peculiar que la profesora Mkgonagall pueda decir tantas cosas de una vez, especialmente no es un tema de educación de los estudiantes. Después de responder, le hizo a Brouder otra pregunta. Entonces, señor Lestrange, ¿por qué cubrió la boca del sombrero seleccionador ayer? Obviamente lo escuché ayer. El sombrero seleccionador se sintió como si fuera a enviarlo a Slater cuando lo puse en su cabeza. Lin. Pero te opusiste resueltamente. ¿No te gusta Sliterin? Esta pregunta ya es muy aguda. Tuve muchas tentaciones con Brouder. Pero a Brouder no le importaba. Él respondió generosamente. Sí. No me gusta Sliterin. Marcos y Eddie se taparon la boca sorprendidos. Esto debe mantenerse en secreto. Además, a Brouder no le importaba. Continuó aún más generosamente. Aunque soy un mago de sangre pura y el patriarca de la Sagrada Familia 28, no me gusta la idea de sangre pura. ¿Dónde está la llamada sangre pura? Si es cierto, ¿qué tipo de personas fueron los padres del primer mago? Esta pregunta es más aguda, pero la profesora Mkgonagall está muy satisfecha. Pero lo que dijo Brouder a continuación la sorprendió aún más. Lo que dije específicamente, en realidad no odio las declaraciones de sangre pura, odio todas las actitudes de tratarme a mí mismo como superior en la misma clase. La profesora Mkgonagall tuvo la misma idea con Marcos y Eddie por primera vez, ¿no está www.muglinovel.com loco? Brouder todavía se decía a sí mismo. Porque ahora muchos magos parecen considerar a los magos como una raza, sean sangre pura o no, tienen este tipo de pensamiento. Pero lo que quiero decir es que aunque somos magos, nuestra raza es humana. Igual que esos mugles. Tener poder y poder no significa que podamos herir a otros a voluntad. Brouder habló y comenzó a recordar el pasado. Una persona común que fuera golpeada y regañada al azar por un vampiro, después de ser abrazada como vampiro, mataría a más humanos comunes a voluntad. Y un funcionario muy respetado, cuando golpea una crisis, incluso engaña a la gente común, usando sus vidas como escudo para escapar. Brouder. ¿Es esa la raíz maligna original del hombre? ¿O estás aturdido por el poder y el poder? Brouder todavía no puede entenderlo. ¿Por qué a Brouder le gusta tanto el otoño ahora? No sólo porque es de ascendencia china, sino también por la contribución de su madre, no todos los magos pueden esconder sus varitas y vivir vidas normales como un día durante décadas. Ni siquiera la influencia de la ley mágica internacional. Más por amor. Autún creció rodeada de este tipo de amor. Al escuchar las palabras de Brouder, Marcos y Eddie aún no podían entender, pero la profesora Amtgonagall se quedó en silencio. Porque la profesora Amtgonagall pensó en su madre que escondió su varita. También pensé en mí que ya había aceptado la propuesta del joven y apuesto granjero, pero que al día siguiente se arrepintió porque no quería vivir la misma vida que su madre. ¿Es por el poder? Ja 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 ja. Mientras hablaba, Brouder se rió de repente, sólo lo pienso, sólo lo trato como si estuviera pensando en eso. De repente, dijo eso, Marcos y Eddie parecían estar realmente convencidos, y finalmente dejaron escapar el aliento que no podían respirar en este momento. La profesora Amtgonagall no respondió mucho. Sólo después de mucho tiempo, suspirió lentamente. En este momento, otros estudiantes que iban a tomar el curso de transformación también llegaron uno tras otro. La profesora Amtgonagall directamente les pidió a los tres que fueran a la mesa y lo hicieran, no piensen en los que faltan. Brouder siguió riendo hasta que comenzó la lección. Porque no puede mentir. Sólo se mintió a sí mismo. Y, dado que la clase de deformación es una clase que debe tomarse desde el primer grado, naturalmente muestra que esta clase es muy importante. Esta lección no es sólo un hechizo. La transfiguración es una rama de la magia que cambia la forma o apariencia de un objeto, y esto es lo que presenta este curso. La transfiguración es un tema basado en la teoría. Los hechizos que se enseñan incluyen hechizos de conversión, para transformar una parte de un objeto, como hacer que las personas crezcan orejas de conejo, hechizos de desaparición, para hacer que el objeto desaparezca por completo, y hechizos de invocación, para que el objeto aparezca de la nada. Este tipo de hechizo puede convertir objetos inanimados en objetos animados, o viceversa, como la profesora Antgonagalle, convirtió la gran mesa en una vaca frente a todos los estudiantes, atrayendo las miradas de todos los estudiantes que vinieran. Sin embargo, dicha deformación es limitada y el artículo deformado volverá a su forma original si se destruye. Y la mayoría de las cosas deformadas solo pueden durar un periodo de tiempo, como máximo, es decir, hasta que el lanzador muere. Y si realmente desea cambiar la textura del artículo de forma permanente, necesita la ayuda de la piedra mágica. Pero también por esto. Según la profesora Antgonagalle, el curso de transformación es uno de los cursos más complejos y peligrosos de todo awards. Quien quiera crear problemas en esta clase, no venga a clase después de eso. Al mirar el rostro serio de la profesora Antgonagalle, nadie se atrevió a probar si lo que dijo era verdadero o falso. La profesora Antgonagalle todavía está satisfecha con el silencioso desempeño de los estudiantes. Con solo ver a Brouder sentado en la primera fila mirándola con ojos brillantes, la profesora Antgonagalle siempre recordaba sus asombrosos comentarios en ese momento. Con un movimiento de la varita mágica, aparecieron muchas teorías en la pizarra frente al salón de clases. La profesora Antgonagalle les pidió a todos que copiaran estas teorías en un pergamino y entendieran más. Debido a que las cuatro universidades de todo el grado están juntas en clase, Brouder escuchó casi de inmediato las quejas de los estudiantes de Gryffindor sentados en frente. Pero aún le tenían más miedo a la profesora Antgonagalle que a la teoría en la pizarra. Olvídalo, cópialo, traería una pluma automática si lo supiera. La profesora Antgonagalle realmente esperó a que todos los estudiantes terminaran de copiar antes de enviar un fósforo, dejando que los estudiantes hicieran todo lo posible para convertirlo en una aguja. Comparado con el Vanishing Mantra y el Summoning Mantra, el mantra de conversión es el más simple, adecuado para que lo practiquen los estudiantes de primer grado. Al menos si algo sale mal, la profesora Antgonagalle puede recuperarse directamente. Brouder se había enseñado a sí mismo un curso simple antes, pero escuchar los comentarios sistemáticos de la profesora Antgonagalle también ha ganado mucho. Pero en realidad es muy extraño que Brouder no sea competente en la maldición de la conversión, por el contrario, es muy competente en la maldición de la desaparición, es tan hábil en golpear una cerilla con su varita y hacerla desaparecer inconscientemente. Es tan vergonzoso que sólo puedo pedir otro partido. Kiyu-Zan al lado miró y se rió. Ella también lo está intentando, y el efecto sigue ahí. Las cerillas se han vuelto más delgadas y los dos extremos tienden a afilarse. La profesora Antgonagalle la elogió después de verlo. En la primera clase, de hecho, la profesora Antgonagalle realmente no esperaba que los estudiantes fueran mejores en clase. Kiyu-Zan ha hecho un buen trabajo. Brouder echó un vistazo y sintió que no podía perder ante Kiyu, y golpeó el fósforo con su varita. ¡Bum! La cerilla quemó y casi quemó la varita de Brouder. Los manantiales claros son como el agua. Brouder usó otro hechizo que se considera el alcance del hechizo de invocación para apagar el fuego. Esto es aún más vergonzoso, pero lo básico no está bien hecho. La profesora Antgonagalle también lo encontró extraño después de verlo, ¿es este un buen trabajo o un mal trabajo? Entonces, después de darle a Brouder otro partido, la profesora Antgonagalle fue directamente a Brouder y lo vio cambiar. Brouder sonrió con torpeza y luego encendió una cerilla con su varita. El partido luego se hizo más grande. La mesa casi se derrumba. Kiyu-Zan no pudo evitar sonreír, Brouder, ¿por qué siempre haces hechizos difíciles? La profesora Antgonagalle lo entiende. Brouder debe haber practicado mucho antes estos hechizos, por lo que está acostumbrado a la liberación de estos hechizos, pero sólo sabe cómo usar los hechizos, pero no sabe por qué los usa. Haz lo que quieras. Este tipo de situación es un tipo más peligroso en la clase de transformación, si tienes una mala base, serás codicioso por el efecto del hechizo y es fácil tener problemas. Entonces la profesora Antgonagalle le pidió a Brouder que copiara el conocimiento básico en la pizarra nuevamente y le dejara entender más. Entonces Brouder se quedó estupefacto. ¿Qué? Cópialo. Y, a Brouder le duelen las manos www.grinovel.com No he visto cuánto entiendo los conceptos básicos. Kiu estaba a su lado para ayudar a Brouder a leerlo. Pero esa ayuda no es tan buena como la palabra que dijo en el medio. Brouder no sólo lo copie, sino que lo entienda. De lo contrario, si continúa haciendo la próxima clase, entonces la profesora Antgonagalle puede decirle cuántas veces. Sólo esta frase enfrió todo el cuerpo de Brouder, el efecto fue mejor que el de Abadaso. Por desgracia, ya sea una persona común o un mago, los métodos de este maestro no han cambiado mucho. No, la conveniencia del asistente puede ser más severa. Después de todo, la magia puede dañar a las personas. Entonces, Brouder cree que debería comprender rápidamente todo este conocimiento. De lo contrario, estará muerto la próxima semana. Y, después de la clase de transformación, resultó ser la clase favorita de muchos pequeños magos. Lecciones de vuelo. Es enseñar a usar la escoba para volar. Este curso sólo está disponible en primer grado. Es simplemente volar. Después de un año de aprendizaje, todo lo que pueda aprender debería ser devuelto. No lo haré, ese es un miedo natural a las alturas. Por supuesto, esto se trata de los pequeños magos que nacieron en familias no mágicas, como Brouder, que ya puede volar a la edad de 5 años. Un grupo de elfos domésticos a su alrededor siempre prestan atención, sólo quiere caer al suelo y no tiene otra opción. Y Kyu-Zang, naturalmente, está volando por primera vez. Los estudiantes de primer año no pueden traer palos de escoba a Hogwarts, por lo que ahora todos los pequeños magos están muy emocionados de asistir a las lecciones de vuelo. Pero cuanto más emocionados estaban los pequeños magos, más molesta era la señora Ots que daba esta clase. Cada año, un pequeño mago se lesiona durante la primera lección de vuelo. ¿No puede ella prestar atención siempre? La clase de vuelo está ubicada en una zona de césped junto al Bosque Prohibido, es lo suficientemente amplia y el suelo es lo suficientemente blando. El clima de hoy es muy bueno, Brouder puede escuchar a las hadas de las flores y los elfos de la hierba cantando en el Bosque Prohibido, su idioma es difícil de entender, Brouder no aprendió. Esta clase de vuelo fue impartida por Ravenclaw y Uflepuz, por lo que había más de 20 palos de escoba en dos filas sobre el césped. Algunos pequeños magos que llegaron temprano fueron a mirar estas escobas y luego se quejaron una y otra vez. Debido a que estos palos de escoba son viejos palos de escoba de la serie de barrido, y mucho menos de la serie de ruedas ligeras lanzada recientemente, ni siquiera la serie Comet puede seguir el ritmo. Pero Brouder cree que está bien, al menos sigue siendo una escoba limpia, ¿no? Y, ¿una escoba tan vieja no pone aún más a prueba la capacidad de control del usuario? ¿Quién no puede usar la escoba nueva? Con tantas habilidades instaladas, los niños pueden volar a la velocidad de Kidditch. Es mejor que usar una escoba vieja como esta para ver quién puede volar más rápido, y eso es más poderoso. Este no es solo Ravenclaw quien lo dijo aquí, sino que Uflepuz también estuvo de acuerdo. Es solo que la mayoría de los chicos responden, hay más chicos en Uflepuz, y 9 de los 14 estudiantes de primer año son chicos. Eddie se siente muy desfavorecido, pero Marcos se siente entusiasmado. Es una pena que Ravenclaw no gane, definitivamente podemos ganar. Los dos son realmente diferentes. Pero Kidditch estiró la manga de la Brouder y le preguntó por qué lo propuso. Brouder le dijo en voz baja, porque la escoba que uso en mi casa barre las 7 estrellas. Kidditch se rió de repente. Poco tiempo después llegó la señora. Och. Tiene el pelo corto y gris. Sus ojos amarillos son tan agudos como los de un águila. Sin tonterías, la señora. Och gritó directamente. Está bien, no pise como una camada de pollos. Ahora todos párense junto a la escoba para mí. Deprisa, deprisa. Los pequeños magos han querido pasar durante mucho tiempo, y son rápidos. Pon tu mano derecha sobre el palo de escoba, dijo Madame Ushi, de pie frente al equipo, luego di en voz alta. Levántate. Levántate. Brouder gritó solo una vez, y su escoba corrió hacia su mano. Brouder se rió entre dientes y quiso presumir ante los demás, pero descubrió que las escobas de Kyu Zanieri estaban en sus respectivas manos. Luego queda uno del que se pueden burlar mucho. Oye, Marcos de sangre caliente, dijo Brouder tranquilamente, sosteniendo el palo de escoba, ¿no dijiste que te atrapaste con un avión mugle en un palo de escoba? ¿Por qué el palo de escoba no te escucha ahora? Lento verbo. Marcos también se sonrojó un poco, esto es un error. Levántate. Levántate. Pero cuanto más ansioso está Marcos, menos escuchará la escoba, lo máximo es un rollo. Los chicos del lado de Uflepuff tuvieron éxito, por lo que ahora están viendo las bromas de Marcos. Yo, Marcos se sonrojó, mi escoba está rota. Levántate. Ponga una mano en el palo de escoba de Marcos y el palo de escoba voló hacia arriba. No está roto. Brouder bajó directamente del escenario. Marcos tiene muchas ganas de golpear a Brouder con una escoba. Sigue siendo un amigo. Derriba mi estación todo el día. El rostro de Marcos se puso pálido después de ser estimulado. Se calmó de nuevo y gritó levántate, pero la escoba voló directamente esta vez. Parece que Marcos está demasiado emocionado, quizás su estado sea similar a la borrachera a los ojos de Brom. Borracho, no te dejes conducir, y mucho menos montar en escoba. La señora Ots tomó a los dos para hacer una demostración de cómo montar una escoba para todos, y les enseñó cómo evitar resbalarse en la escoba. Después de la demostración, la señora Uoki les pidió a todos que practicaran una vez, y ella misma caminó alrededor del equipo para corregir su postura incorrecta. Pero, resultó estar aquí en Brouder. Porque la señora Ots dijo que su postura estaba mal en absoluto. Brouder estaba súper sorprendido. ¿Cómo es esto posible? Esta es una postura sentada súper acelerada de trabajo duro. Pero a la señora Ots no le importa si aceleras o no. Ahora aprende primero los movimientos seguros. Esta vez fue el turno de Marcos de burlarse de Brouder. La retribución es infeliz. Después de enseñarle todos los movimientos necesarios, Madame Ots dio un suspiro de alivio, afortunadamente, no hubo ninguna herida hasta ahora. Pero una propuesta de Brouder de repente hizo que la cara de Madame Ots se pusiera verde. Como Brouder quiere que Madame Ots sea árbitro y miembro del equipo de ambulancias, quieren celebrar una carrera de escobas aquí. Si alguien accidentalmente deja caer la escoba, también puedes pedirle que haga un encantamiento de levitación. ¿Es este el juego que se le ocurre a Kitty de Ravenclaw? ¿Por qué escuchas que todos los cachorros de Gryffindor quieren hacer? No, si fueran los cachorros, el juego podría haber comenzado ya, no les importaría si se lesionaran. Brouder también aprovechó la oportunidad para agregar más razones, no hay lecciones de vuelo en segundo grado, y el primer grado no puede unirse al equipo de Kidditch. Si quieren ingresar al equipo de Kidditch en segundo grado, deben tener un buen desempeño. ¿Correcto? ¿No es un juego como una buena forma? También se considera entrenamiento. Fulano de tal, Madame Hodge estuvo de acuerdo después de pensarlo. Pero todavía tiene una condición www.milnovel.com está prohibido a quien ganarás al final, y este juego no se les puede contar a los estudiantes de Gryffindor. Con respecto a Ravenclaw y Uflepuz, ella podría estar a cargo de eso. Si Gryffindor tuviera una competencia como esta con los estudiantes de Slytherin, ella no podría manejarla, varios estudiantes quieren ingresar a la Alamedica. La señora Hodge realmente no se preocupa por la muerte de un estudiante, pero teme que Pompfrey de la Alamedica venga a conversar con ella nuevamente y le proponga cancelar la clase de vuelo. Ravenclaw y todos en Uflepuz estuvieron de acuerdo con los términos de la señora Hodge. Así que el lugar queda a elegir. Esto es muy simple, simplemente vuele por el césped aquí. Las personas que no tengan confianza en su habilidad de volar y no participen serán los árbitros, divididos en cuatro grupos y parados en cuatro esquinas para supervisar quienes hicieron trampa y no volaron por el campo. Esto es bueno y justo. Todos están ansiosos por intentarlo. Todos los niños participaron, mientras que las niñas también participaron. Brother se sorprendió al descubrir que estaba en la línea de salida y Kyu-Zan también estaba esperando allí. Yo también quiero intentarlo. Kyu-Zan todavía estaba ansioso por intentarlo, se sintió bien estar en el cielo hace un momento. Espero que no te caigas Brother bendijo la leche envenenada, sé lo que es besar el suelo. Kyu-Zan no se asustará, acepta tus buenas palabras. Listo. Con un silbido de la señora Hodge, comienza el juego. Así que los pequeños tejones águila que aún estaban en el suelo rápidamente montaron sus escobas, miraron al suelo y lanzaron el cohete. Brother saltó directamente. Sigue siendo su propia pose de super alta velocidad. No lo cambiaré. Él sonrió feliz. Se puede decir que Brother es el primero. Como recién despegaron, una serie de pequeños magos se convirtieron en calabazas molidas. La razón es simple, no pueden controlar sus escobas. Este vuelo de alta velocidad es un poco diferente de la práctica en la clase de ahora. Las personas que están acostumbradas a las escobas de la serie de ruedas ligeras y la serie Comet, y luego regresan y cruzan las 7 estrellas, se siente como una persona que tiene un boleto para la conducción automática y quiere conducir un automóvil manual. Empecé a acostarme. No sé qué marcha cambiar cuando voy más rápido. Como Marcos, realmente tocó el suelo directamente. Y Eddie fue llevado directamente por él. Uflepuff es casi lo mismo allí, simplemente me quedé atascado tratando de acelerar. Brother partió unos pasos tarde y luego tomó la delantera. La gente de Uflepuff solo descubrió el insidioso de Brother en este momento, y uno a uno se levantó rápidamente para recuperar el control de la escoba. Pero no es que, excepto Brother, nadie despegó con éxito. Kyu-Zan siguió a Brother. Parece que realmente tiene talento para volar. Y, independientemente de los pequeños tejones de Uflepuff persiguiendo así, nunca alcanzaron a Brother al final. Esto no es Kiditz de nuevo. Y tiene un giro, pero no puede alcanzarlo acelerando. Dos pequeños tejones aceleraron súper rápido, y casi volaron hacia el bosque prohibido al girar. Oye, primer lugar, muy feliz. Uflepuff no estaba convencido y dijo que volvería a la clase de vuelo la próxima semana. Brother estuvo de acuerdo. No tiene por qué ser el primero. Y, si no corres por Hogwarts durante el toque de queda, ¿cómo puedes llamarte estudiante de Hogwarts? De lo contrario, ¿por qué el señor Filch, el administrador, odiaría tanto a los estudiantes y siempre querría encerrarlos? ¿Especialmente esos alborotadores en Gryffindor? Por supuesto, Brother quería hacer lo mismo. Aunque hay toque de queda en Hogwarts, no hay ninguna maldición. ¿No es esta una forma encubierta de alentar a los estudiantes a tomar riesgos? De todos modos, no debería haber trampas mortales en el castillo que puedan ser exploradas por los estudiantes. Y si el señor Filch lo atrapa, solo se puede decir que es inferior a los demás, y el castigo debe ser castigado. El único problema es que la aldaba de cabeza de águila de Ravenclaw cambiará un rompecabezas cada 12 en punto, Brother tiene mucho miedo de que cuando regrese, responda a la pregunta incorrecta y no pueda entrar. Arriba. Y, después de que Marcos finalmente se durmió, Brother partió. Antes de salir, Brother descubrió deliberadamente la capa de invisibilidad que iba a usar para esto, y fue absolutamente perfecta después de ponérsela. Rociado con desodorante, sin mencionar a los gatos, incluso los perros no pueden oler ningún olor humano. No digas que Hogwarts de noche da un poco de miedo. Pero todavía hay algo poderoso en Brother corriendo por el castillo de noche, no necesita una luz para ver con claridad. La lámpara de otros mundos solo él puede ver la luz. Parece que este mundo también tiene objetos mágicos similares. Parece llamarse Glory Hand. Es solo que el método para hacer este accesorio mágico es demasiado inhumano. Esta mano gloriosa es realmente una mano. Por lo general, se hace envolviendo y remojando hierba mandela u otras hierbas con las manos del ahorcado. Pero la persona que sostiene la mano puede ponerle una vela para encenderla en la oscuridad, pero otras personas no pueden ver la luz de la vela, solo el titular puede verla. Aunque es conveniente, estos objetos mágicos en este mundo definitivamente se llamarán objetos de magia negra cuando se saquen, y serán confiscados por la fuerza por el Ministerio de Magia. Pero Brother no está familiarizado con los túneles oscuros en Hogwarts, por lo que ahora solo corre de forma casual. La razón principal es que Brother ahora quiere encontrar dónde está la sala receptiva, no puede recordar nada sobre una ubicación tan específica. Solo recuerde tener una idea fuerte en su mente, y luego camine hacia adelante y hacia atrás tres veces en cierto pasillo. Pero, ¿quién sabe cuántos pasillos hay en Hogwarts? Entonces Brother sintió dolor de cabeza. Utilice métodos tontos en el mejor de los casos, experimente uno por uno en el pasillo. Un año escolar, siempre puedes encontrarlo, ¿verdad? Vamos a correr y familiarizarnos con la carretera. Pero al darse la vuelta, Brother notó la diferencia entre Hogwarts de noche y durante el día. Como retratos en reposo y escaleras. Brother realmente vio estos retratos a ambos lados de la carretera, y de hecho tuvieron que descansar por la noche. En el cuadro Happy Banquet, la gente que estaba en él estaba borracha y se quedó dormida en el suelo. Es demasiado realista. Y las escaleras no son tan activas como lo son durante el día. Están todas fijas en un solo lugar, Brother la miró durante diez minutos y no vio que ninguna escalera se moviera. El otro es Filch, que es aún más fascinante. Brother estaba mirando un retrato, y Filch salió corriendo de detrás de la armadura al lado del retrato, y maldijo y dijo que si lo atrapabas, debes lucir bien con esos pequeños fantasmas. Estas personas mayores que corren por la noche son realmente increíbles. Debido a que se rumoreaba que Filch era una persona que conocía todos los secretos de Hogwarts, podía escapar en sus manos. Realmente lo admiró. Pero el que sorprendió a Brother todavía estaba detrás www.minovel.com porque cuando Brother todavía estaba viendo a Filch irse, dos cabezas asomaban suprepticiamente detrás de la armadura. HMM, pelo rojo. Filch realmente se ha ido, ¿verdad? Sí, fue llevado a otro camino secreto. Eh, casi me atrapan, afortunadamente por este pergamino. Los dos hermanos Weasley están a punto de retirarse al túnel secreto nuevamente. Pero ahora que Brother los ha visto, ¿cómo puede dejarlos ir? Hermano Weasley, deambulando por la escuela durante el toque de queda, resta 50 puntos a Gryffindor. 50 puntos por persona. Esta voz sonó detrás de los gemelos. Esto hizo que todas las sonrisas de los gemelos se congelaran en sus rostros. ¿Qué pasó? Claramente no vi a nadie más en el pergamino. Sin embargo, de repente sentí que el sonido era tan familiar. Girándome cabeza y brillando con la luz, vi la cabeza de Brother flotando en el aire. Aunque dio miedo, hizo respirar a los gemelos. Aunque les gustan las bromas, la deducción de 100 puntos es más de lo que pueden pagar. Está bien. Brad, ¿te atreves a asustarnos? Los gemelos continuaron gritando al mismo tiempo. Necesitamos una compensación. Busque fantasmas para obtener compensación o algo así. No se lo daré. Brother miró con desdén, los he atrapado ahora. Es mi amabilidad no entregarlos a Filch para intercambiar puntos. Esto es cierto, por lo que los gemelos se sintieron muy agradecidos. Pero gracias, gracias, los dos todavía tienen preguntas. Brother, ¿por qué no aparece tu nombre en este pergamino? ¿Pergamino? ¿Qué pergamino? Brother no se dio cuenta. Eso es. George tomó lo que tenía en la mano frente a Brother. Eran unos cuantos papeles de pergamino gruesos apilados con patrones. Brother echó un vistazo más de cerca, ¿no es esto un mapa? Y George le dio a Brother una posición digna. Dos cintas flotaban con las palabras George Weasley y Fred Weasley en ellas, y más lejos, Argus Fe y la cinta de Ercíseva. ¡Oh! Resultó ser un mapa de puntos en vivo. ¿Está esto en manos de los gemelos tan pronto? Al ver la expresión de sorpresa de Brother, los gemelos están bastante orgullosos, pero el problema principal no es este mapa, sino por qué Brother está junto a ellos, pero solo hay dos de ellos en el mapa. Desde que obtuvimos este mapa en la oficina de Filch el semestre pasado, los nombres de todos los que conocimos mostrarán en el mapa, explicó Fred. Mira, incluso el director Dumbledore está aquí, continuó George, aunque está caminando por la oficina del director otra vez. ¿Pero por qué no estás tú en él? Los gemelos dijeron hola con la cabeza llena. ¿Brath es mejor que Dumbledore? Esto es imposible. Brother miró el mapa en vivo y luego a los hermanos Weasley. Después de pensarlo, de repente se dio cuenta, ya veo. Este mapa es la magia que puede mostrar un hombre, por lo que todos en Hogwarts mostrarán sus nombres en él. ¿Pero qué pasa si bloqueo la magia del nombre? Preguntó Brother retóricamente. Los gemelos se miraron, todavía no entienden la magia de los nombres, por lo que no pueden dar una explicación correcta. Pero también pueden intentar adivinar. La magia del nombre está bloqueada, por lo que nos mostrará en este mapa. Así que no te vi ahora. Con respecto a la suposición de los gemelos, Brother dijo con orgullo que tenía razón, y Gryffindor agregó 10 puntos. Pero como bloqueaste la magia del nombre, Fred todavía no entendía debe ser una magia muy profunda. Dumbledore es inútil. Dumbledore es inútil porque es innecesario. No necesita cubrir su posición. No significa que ciertamente no lo hará. Brother se quitó toda su capa con orgullo, revelando la capa de terciopelo en el interior, ¿ves? No, esta es mi capa de super accesorios mágicos, que puede ocultar toda la información expuesta. Toda la magia de detección no tiene ningún efecto sobre mí usando esta capa. Sin mencionar la magia del nombre. Incluso las huellas adjuntas a Mison puede ser bloqueado. Después de escuchar la explicación de Brother, los gemelos realmente tenían una luz roja en sus ojos, expresando una fuerte codicia hacia la capa sucia que llevaba Brother. ¿Qué es rastro de seda? Es la magia de rastreo emitida por el Ministerio de Magia adjunta a cada mago menor, y la magia realizada por cada mago menor será registrada por el rastreo. Para los gemelos Weasley, esta cosa es completamente una correa de perro mágica. Que no se atrevan a usar magia en ningún otro lugar excepto en Hogwarts. Ahora que escucharon que hay objetos mágicos que incluso pueden proteger rastros, ¿por qué no lo querrían? Pero Brother no lo dará. ¿Cómo se te puede dar si he usado toda mi sangre de ancestro restante con solo esta? Es imposible ni siquiera probárselos. Como mucho, Brother se lo quitó, permitiendo que los gemelos Weasley vieran el nombre Brother le estrange en el mapa de puntos en vivo, y luego desapareció nuevamente, confirmando el efecto. Brother usa ropa super rápido. ¿Qué? Tan envidioso, tan envidioso. Los ojos de los gemelos están a punto de dispararse. Pero, ¿qué puede hacer Brother? En ese momento, el sistema que Brother ignoró durante mucho tiempo volvió a sonar. Se detecta un objetivo con una fuerte codicia por el instrumento sagrado, y se activan el ritual de relación de sangre y la fabricación de artículos de relación de sangre. Ceremonia de relación de sangre. Celebre una ceremonia de relación de sangre con el objetivo para convertir a la otra parte en su pariente de sangre. Los parientes consanguíneos pueden obtener artículos de parientes consanguíneos. Fabricación de artículos relacionados con la sangre. Utilizando un artefacto sagrado como plantilla, consume una botella de sangre relacionada con la sangre para hacer artículos relacionados con la sangre. Este artículo solo puede ser utilizado por parientes consanguíneos. Privado. ¿Qué? ¿Por qué este sistema es diferente de mi sistema habitual? ¿Por qué las cosas que no puedo entender siempre vienen de repente? ¿Por qué este ritual se activa por la codicia del oponente por los artefactos sagrados de uno? Brother también es un problema cerebral ahora. Pero este sistema es un super buda y no significa nada que explicarle a Brother. Pero de todos modos, ¿tienes alguna manera de hacer que los parientes consanguíneos sean similares a los artefactos sagrados para los demás? ¿Sólo necesitas consumir la sangre del oponente? Esto, Brother de repente tuvo una inspiración. Esto es muy útil. Incluso se puede usar para convertirse en un dios. Brother estaba muy emocionado. Por supuesto, es necesario probar los efectos específicos. También hay dos conejillos de indias que han activado nuevas funciones por sí mismos. Puede experimentar con ellos usted mismo. Los pensamientos de los gemelos de lo quiero tanto no se han desvanecido, y Brother puede aprovechar la oportunidad para hacer preguntas. Brother finge estar muy molesto. www.grinovel.com ¿De verdad quieren esta capa? Los gemelos asintieron muy juntos. El método no está exento de eso. Después de todo, yo mismo hice este equipo super mágico. God Brother dijo misteriosamente. Pero es muy complicado y un poco aterrador. Al escuchar a los gemelos aquí, se calmaron un poco, ¿el equipo está hecho con magia negra? Si Brother dijera que sí, los gemelos con tres magníficas vistas definitivamente se habrían ido. Pero, por supuesto, Brother negó con la cabeza. Esto no tiene nada que ver con la magia negra. Es sólo un método desaprobado para hacer objetos mágicos. Brother puede ser considerado un gran tonto. Debes saber que la mayoría de los objetos mágicos poderosos en este mundo están hechos por hadas, y las hadas nunca han entendido los métodos mágicos de forja de gemas y metales. Pero en contraste, los humanos también han dominado el método de fabricación de varitas mágicas que las hadas no conocen. Como resultado, las hadas están envidiosas y pelean por el derecho a usar la varita, pero han sido desaprobadas. Finalmente, lanzaron una rebelión, y el mago que estaba en posesión de la varita fue desaprobado. Reprimir. Pero eso no significa que los humanos no tengan forma de hacer accesorios poderosos. Brother continuó refunfuñando, mis antepasados una vez estudiaron a los vampiros e inventaron un método para usar sangre para hacer y fortalecer los accesorios mágicos. Los accesorios producidos. El efecto no es peor que el de un hada. Pero este método está prohibido porque se parece a la magia negra. Pero encontré información relevante en casa y finalmente completé con éxito la producción de los accesorios. Si me das tu sangre, puedo ayudarte a hacer una capa como esta. Pero manténlo en secreto. Tienes que hacerme un favor. ¿Usar sangre para hacer objetos mágicos? Realmente suena a magia negra. Freddy y George se miraron y, naturalmente, nunca habían oído hablar de tal forma de hacer accesorios mágicos. Después de todo, Brother los engañó. Pero realmente quieren esos objetos mágicos. Y aunque Brother es el estrange, parece que dado que no fue a Slytherin, no debería estar predispuesto hacia el mago oscuro. Brother, ¿en qué necesitas que te ayudemos? Freddy hizo esta pregunta primero. Quiero encontrar una habitación que responda. Brother se rascó la cabeza descuidadamente, escuché que hay de todo en ella y que puedes hacer lo que quieras. Pero no puedo encontrar la ubicación de la sala receptiva. Acabo de leer el libro y dije que está ubicado en un pasillo en Hogwarts, y las personas con ideas fuertes necesitan caminar de un lado a otro tres veces antes de que se haga evidente. Si lo busco solo, no sé cuánto tiempo me llevará. Así que mi condición es que me ayudes a encontrarlo. Al escuchar la condición de Brother, los gemelos Weasley realmente suspiraron en secreto. No es solo una condición particularmente oscura. ¿Busca una habitación receptiva? No hay problema, nosotros también queremos encontrarlo. Incluso Brother ha proporcionado una forma suficientemente específica de entrar por la puerta, ¿cómo podrían no estar dispuestos? Es solo una cuestión de sangre y debe tenerse en cuenta. Pero en este momento, Brother propuso que necesita encontrar el espacio para las solicitudes antes de poder hacer un equipo mágico para ellos. Los gemelos están enojados, esto es una desconfianza hacia sus hermanos Weasley. Pero no sé por qué, esta desconfianza ha diluido su guardia contra el equipo mágico especial que Brother acaba de mencionar. Todavía hay algo de tiempo para considerar, así que busquemos primero la sala receptiva. La gente es así. Si dura mucho tiempo, la alerta original disminuirá gradualmente. Brother descubrió que en realidad es bastante adecuado para ser un maestro de MLM, tachado. Realmente sé cómo engañar a la gente. ¿Te regulus a los gemelos? No, claramente les mentí hace un momento. Pecado, pecado. Entonces intenta engañarte a ti mismo. Al final, si toma esto como la verdad, entonces esto es cierto. El largo río de la historia es tan ancho ¿alguien sabe si ha existido tal método? Incluso los dioses no son perfectos omnisciencia y omnipotencia. Y, con el liderazgo de los gemelos Weasley, Brother aprendió rápidamente sobre los pasajes ocultos, los escondites y los lugares que necesitan atención de Hogwarts. Estos son los gemelos que han explorado un poco desde que ingresaron a la escuela el año pasado. Aunque Fitch fue capturado a veces al principio, después de tener este pergamino, nunca lo volvieron a atrapar. Este mapa de puntos en vivo es realmente fácil de usar, y el hechizo que abre también está muy cerca de los gemelos. Juro solemnemente que no hice nada bueno. Realmente no es bueno correr por Hogwarts todas las noches. ¿Pero cómo supiste el hechizo de este papel de pergamino? Brother tenía muchas preguntas. Cuando no está encendido, no hay ningún mensaje sobre esto, es solo pergamino en blanco. Tampoco prestamos atención, explicó Fred. Realmente no hicimos un buen trabajo cuando esta frase apareció en este pergamino. Después de leerlo, descubrimos el secreto. Oh, esto muestra que este mapa de puntos en vivo no es solo un elemento mágico, también contiene la voluntad del productor, como un sombrero seleccionador. Brother habló muy bien de ello. Esto es realmente asombroso, no sé cómo se hizo. En cuanto a los productores, será obvio cuando llegue el momento, las puntas, los pies grandes, la cara de la luna, el Wormtail, el cuarteto de depredadores de Gryffindor, dentro de unos años, cada uno es bastante famoso. Solo que ahora, muerto de muerte, aferrando a cerrado, escondido a escondido, el único que es libre ya está empobrecido, ¿dónde puedo ver todavía el vigor original? Solo las babosas que solían intimidar son ahora el respetado maestro de pociones y el decano de Slytherin. Uf indica esto que la violencia escolar no terminará bien. Y, durante el día, Brother tomará la clase de babosas que se mencionó hoy. Pero de Anseberus Slape es más un gran murciélago que una babosa. Ming Ming también tiene poco más de 30, ¿cómo puedo hacerme tan, sin cortes? Vuelve con el maestro de pociones. Slytherin de vuelta. ¿Cuánto tiempo lleva sin lavar este cabello? Realmente se ve grasoso. Y Brother pensó en por qué la madre de Harry Potter no lo eligió a él y eligió a James Porter, incluso si no existiera una mierda, él era mucho peor que James Porter. Arriba. Brother ha visto la aparición de James Porter en el profeta, y realmente se puede comparar con Regulus. Señor, le estrange, hay tantas pociones en mi cara que pueden hacer que no se tome las notas en serio. www.grinovel.com Dijo Slape a Brother con su voz sombría. Simplemente enseñó a un estudiante de Gryffindor y dijo una larga lista de puntos de conocimiento, y todos los demás lo estaban registrando, excepto que Brother levantó la cabeza, lo cual era súper obvio. Brother sólo quería decir lo que había en su corazón, fue agarrado por su propia mano y el otro rápidamente grabó el contenido en la pizarra. En la clase de transformación, la profesora McGonagall lo ha observado intensamente. Realmente no quería que el profesor Slape se concentrara en él en la clase de pociones. Aunque Brother quería estudiar la salud mental de este súper amante. Le enseñó cómo mejorar su apariencia. Pero ahora parece que lleva más de 10 años de retraso. Lily tiene el apellido Potter y todos están muertos. Entonces, seguiré copiando la pizarra. Y, escuché de estudiantes de último año que en realidad se preocupan por un problema cada año. ¿Quién es el profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras? Según los seniors de séptimo grado, los profesores que imparten este curso son diferentes cada año, esta posición parece estar maldita, nadie puede hacerlo por más de dos años. La maestra de la clase de defensa contra las artes oscuras de este año es una bruja de unos 30. Es de Gryffindor y tiene un temperamento muy caliente. Ella no cree en nada maldito, por lo que lleva varios años luchando por este puesto. Sin embargo, pronto descubrió que podría haber una maldición y que podría dejar este puesto si no estaba satisfecha con la enseñanza durante un año. Porque se enteró de que estaba embarazada. Pero la cuestión clave es que aún no se ha casado. Vaya, esta es la barba de Merlin. Los estudiantes de último año se sorprendieron bastante por este repentino suceso. Si esto le sucediera a otros maestros, realmente sería algo que todos pudieran recordar para toda la vida. Pero si es un maestro de la clase de defensa contra las artes oscuras, ¿qué, cuántas razones es esto? ¿Ves cuántas cosas extrañas se pueden clasificar? Ravenclaw, aquí hay una lista de buenas acciones que han sido transmitidas por estudiantes hace décadas, lo anterior enumera las razones por las que el maestro anual de defensa contra las artes oscuras no trabaja mucho en el puesto. Si bien están asombrados por esta lista, estos nuevos estudiantes también están obligados a escribir las razones del nuevo año. Al mirar la longitud de este pergamino, los estudiantes que estaban tan aburridos y comenzaron a hacer esta lista pueden pensar que esta maldición nunca se ha resuelto, por lo que seguirán escribiéndola. Brouder tomó esta lista como un alivio. Pero mirándolo, Brouder se maravillaría de las habilidades del señor oscuro. La habilidad ordinaria de maldición no es tan duradera y efectiva. Esto casi ha trascendido la definición de magia negra y se ha convertido en una especie de arte mágico. Cuanto más aprende la magia de este mundo, más Brouder siente que tiene un lado amplio y profundo. Aunque desde la perspectiva del poder de gama alta, no será el oponente del imperio mágico de Brouder II, pero desde la perspectiva de la construcción de infraestructura, está completamente bien decir que es una magia alta. La llamada magia alta y magia baja no son una estimación del poder de combate, sino una estimación de la popularidad de la magia. Cada niño con talento mágico en este mundo puede ser encontrado por el ministerio de magia, y luego todos los magos han completado una forma social estable. ¿Cómo se puede decir que esto no es una magia alta? Y este mundo tiene un centro mágico que sorprende a Brouder, incluso Brouder parece ser completamente comparable a la red mágica. Eso es Redflow. Redflow controlada por el ministerio de magia. Es este centro, por lo que se puede decir que los magos de todo el mundo están cerca. No son solo los fanáticos de Flow los que pueden permitir que los asistentes usen la Redflow, como las llaves de las puertas y los cambios fantasmas. Estos métodos que se pueden alcanzar en poco tiempo en este mundo en un lugar muy distante están todos conectados con la Redflow. Es decir, la distancia que ocupa el mundo mágico es tan grande, si hay magos en toda la Tierra, ¿no significa que no necesitas un avión para viajar? La radiodifusión Airbus está en quiebra. Hay otra digresión, si puede colonizar el planeta alienígena y aún llegar en un instante, entonces está completamente bien usarlo para sacrificarse para convertirse en un dios. Pero no importa cómo buscó Brouder, no pudo encontrar quien creó la Redflow. Se puede encontrar polvo de failu, dos monedas de plata y una cuchara, vendidos por una tienda desconocida en el callejón Diagon. Esta tienda es una cadena verdaderamente global, puedes ver su firma en todos los países y el precio sigue siendo el mismo, es muy accesible. Pero ningún mago común sabe exactamente cómo se hacen los fanáticos de Flow. Cada año, Sainte Gomos puede ver casos en los que los magos imitan a los fanáticos de Flow y luego se les envía heridos cuando experimentan. Los médicos a cargo de Sainte Goma aún están impacientes. Está claro que puedes comprar una cucharada por sólo dos quexes de plata, y tienes que ser bombardeado a Sainte Gomos para hablar algunos Gingialon para curar, ¿no es esto algo malo? Aunque, Brouder sintió que el agua del interior era muy profunda. Y, entre los cuatro temas restantes, en comparación con la aburrida historia de la magia, principalmente porque el maestro fantasma no decía nada, y cada vez que Brouder iba a clase, tenía que suprimir la lámpara de otros mundos, astronomía silencio, Brouder jura, se duermió, y el aburrimiento de la medicina herbal, a Brouder le gusta comprar pociones terminadas directamente, no le gustan las flores y las plantas, Brouder todavía prefiere las lecciones de hechizos. Y el instructor de la clase de maldiciones es el decano de Ravenclaw College, el profesor Felius Flitwick. No mires al profesor Flitwick porque es tan pequeño porque tiene sangre de hada, necesita pararse sobre una pila de libros en clase para ver a todos con claridad. Pero cuando era joven, era un campeón de duelo serio. No es un duelo de actitud física mugre, sino un duelo de competencia de hechizos. Algunos estudiantes han especulado en privado que, a excepción del presidente Dumbledore, la persona con la capacidad de lucha más fuerte en la escuela no es la profesora Amponagayo o el profesor Snape, sino el profesor Flitwick, de buen carácter. Pero la clase de hechizos que enseñó no es para enseñar a los estudiantes cómo usar la magia, sino para aprender hechizos para ayudar en el uso de la magia. Los mantras son un tipo de hechizos a los que se les pueden dar atributos nuevos o adicionales a los objetos, el contenido principal de este curso es aprender este tipo de hechizos. Aunque parece encantador, es completamente diferente. Al hacer objetos mágicos, estos hechizos son muy necesarios. Por ejemplo, el hechizo flotante y el hechizo de aceleración en el palo de escoba, el hechizo de invisibilidad en la capa de invisibilidad y las aplicaciones son demasiado amplias. Incluso el estudio de las varitas mágicas es una de las ramas del estudio de los hechizos. Sin embargo, aunque este tema es muy aburrido, también es la lección favorita del pequeño mago. Porque en esta clase, pudieron sacar sus varitas. A diferencia de otros cursos, la primera frase del profesor fue guarda tu varita mágica tilde www.mglobel.com es realmente frustrante. Y, pasé mucho tiempo en awards, así que Brouder se acostumbró a la vida tranquila. Una vida tan cotidiana, Brouder es realmente adictiva. Es tan fácil. Llegar aquí fácilmente le dio a Brouder una extraña sensación de hogar. Si no fuera por la cita con los gemelos Weasley en medio de la noche, Brouder lucía como un buen bebé en todas partes. Con gemelos a la cabeza, Brouder nunca fue atrapado por Filch, incluso sin la capa de invisibilidad. De hecho, si hubiera estado prestando atención al mapa en vivo, Filch ni siquiera podría atrapar las esquinas de su ropa. Pero, ¿quién les dice a los gemelos que les gusten las bromas y que les guste la sensación de caminar sobre la cuerda floja? A veces Filch los veía a propósito y luego huyan con una sonrisa. Por supuesto, tal comportamiento solo se atrevería a enfrentar a Filch, si se encontraran con otros profesores y maestros que salieran a ver la noche, realmente sería hasta donde llegarían. Los profesores pueden usar magia para atrapar personas. Este tipo de caminar sobre la cuerda floja es realmente emocionante. Brouder no tenía mucho interés al principio, pero después de cada éxito, felizmente chocaba los cinco con los gemelos. Buen trabajo. Los gemelos sintieron que Brouder tampoco debería ir a Ravenclaw, Gryffindor es lo mejor para él. ¿Han visto a un Ravenclaw tan travieso allí? ¿No debería la gente de allí ser un montón de nerds? Pero Brouder no pensó que fuera adecuado para Gryffindor. Porque ya no tiene el coraje que necesita Gryffindor. El verdadero coraje no es temporal. Por un tiempo, eso se llama imprudencia. Pero el tiempo diario no duró mucho, Regulus se llevó a Brouder a casa desde Hogwarts debido a un incidente. Cuando Brouder supo que había obtenido dos botellas más de sangre ancestral, ya sabía que Regulus vendría a él, así que saludó a Kiru y Marcos con anticipación. Cualquier nota que deba tomarse en clase, copie una copia para él. Cuando Brouder vio a Regulus en la oficina del profesor Flitwick, primero hizo preguntas. ¿Cuál falleció esta vez? Brouder estaba muy tranquilo. Es el abuelo de Borlux, respondió Regulus también con calma. En los últimos años, los ancianos de la familia Black realmente parecen haber alcanzado su límite al mismo tiempo y sus cuerpos han estado experimentando problemas al mismo tiempo. Se siente como estos años. Aunque para Brouder, la muerte de aquellos ancianos que no han visto un par de veces puede significar conseguir la sangre de los antepasados para él. Pero debe haber etiqueta. Borlux Black, el padre de la madre de Regulus, la señora Walburga, y el padre del abuelo de Brouder, Sigmus Black. Este también es un anciano cercano por sangre. Brouder debe asistir a su funeral. Saliendo de la chimenea en la red flow que se había conectado con el profesor Dumbledore, Brouder fue directamente a la casa de los Black en el número 12 de Grimauld Place. No hay otros invitados aquí, pero la señora Henry está sentada en la sala de estar con dos pequeños negros, esperando que Regulus regrese. Brouder vio a los dos pequeños jugando con Creature, aunque se sentía como si estuvieran jugando con Creature, su expresión no era infeliz. Ah, es Brouder. El chico entre ellos vio a Brouder y gritó. Brouder movió la cara, gritó un puz y se lo tiró. Cállate, Scoppy, no hables tan alto ahora. El pequeño Scoppy abrazó al puzvalle volador, y realmente no habló por un tiempo, bromeando con el puzvalle, parecía estar de buen humor. También. Los niños comunes, incluso si saben magia, no reaccionarán demasiado a la muerte de sus mayores cuando tengan más de 5 años. Scoppy Black, el hijo de Regulus, el hermano menor en el útero, es muy travieso. Según Regulus, se parece más a su hermano Sirius, ¿no será asignado a Gryffindor en el futuro? Scorpio, que significa Scorpio, es también la forma de nombrar a un mago sangre pura. Bueno, hay tantas constelaciones en el cielo y tantas con el mismo nombre, y no se considera que haya tomado el nombre del hijo de Dekla. En cuanto a la otra niña, estaba frente a Brouder, Brouder, ha pasado mucho tiempo. Sí, odié. Brouder se arrodilló sobre una rodilla. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a mi princesita. ¿Cómo estás? La pequeña todavía sonreía, estoy bien, gracias por tu preocupación. ¿Eh? Esta niña no parece tan delgada como antes. Realmente se convirtió en una dama. No es fácil. Olivia Black, la hija mayor de Regulus, es agradable ser menos traviesa. Regulus originalmente quería darle a esta hija otro nombre, que es Walburga, el nombre de su madre. Pero se opuso la señora Walburga, que no había muerto en ese momento. El nombre en el que pensé también se opuso a varios, finalmente, se aprobó este nombre ordinario sin un significado especial. Pero este nombre también es bonito. Olivia. También llamó a un terciopelo de terciopelo para abrazarla, Brouder estaba aquí esperando que llegaran otros. Esta otra persona está hablando de Narcisa. Regulus acaba de decirle a Brouder que todos los Malfoy estaban viajando en un país extranjero, y viajaron a varios países para darle una idea a Deka, aunque debería querer ir a Rumanía para ver al dragón, especialmente ve a ver si Deka puede ir a la escuela de Durmstrang. Brouder cree que esto no es nada. Aunque es un noble, la personalidad de Deka criada por los Malfoy es muy suave, como una pequeña princesa, debería ser difícil sobrevivir en Durmstrang. Antes de que Brouder esperara, los Malfoy ya habían llegado. Aunque se suponía que terminaría el viaje temprano y regresaría a casa, y regresó a la mansión Malfoy para cambiarse de ropa, Brouder aún podía ver que estaban en el polvo. Especialmente Deka, que es un poco lenta. Quizás ya ha vuelto antes de ver al dragón. Aunque es el jefe de la familia al estrange, Brouder sólo tiene 11 años, por lo que no será responsable del funeral. Lo que tiene que hacer ahora es cuidar a los niños. De repente se convirtió en el rey de los niños. Afortunadamente, no son niños tan tercos, es mejor persuadirlos. Especialmente Deka, aunque sea mayor que los hermanos de Black, pero no es muy maduro. Brouder conjuró un pequeño dragón de fuego del tamaño de una bofetada, lo que le ha permitido dar vueltas durante mucho tiempo. Es realmente un personaje pequeño y no sé a quién seguir. Y, el funeral de los ancianos fue grandioso, el número de otros nobles de pura sangre que vinieron a asistir no fueron muchos, pero todos eran parientes consanguíneos que habían estado casados con la familia Black. Los ancianos de la familia Black tenían mala salud, por lo que Regulus no quería que vinieran. Pero en realidad vinieron dos personas. Es el fallecido, los dos hijos de Bojox Black y los dos hermanos menores de la señora Walburga Alpag Black, quienes fueron expulsados de la familia por financiar a Sirius, y el abuelo de Brouder, Signus. Negro. Fue expulsado de la familia por patrocinar al traidor de sangre pura Sirius. Ahora, en el momento en que Sirius es probado como un agente encubierto www.milinovel.com Alpag Black es naturalmente bienvenido de nuevo a la familia, la señora Herbuga lo hizo ella misma antes de morir. Pero la condición física de estos dos hermanos no es muy buena ahora, no mucho mejor que antes de la muerte de su padre. Brouder está bastante sorprendido de cómo los cuerpos de estos ancianos se han deteriorado al mismo tiempo. ¿Puede ser una maldición? ¿Como un profesor en la clase de defensa contra las artes oscuras? Pero después de algunos experimentos, Brouder no encontró nada. A menos que sea la maldición de los dioses sobre su familia, de lo contrario, es solo el límite de tiempo para todos ellos colectivamente. Al final del funeral, Brouder vio a Narcisa salir un rato, y luego recogió a alguien aquí. Brouder pensó que Bellatrix había resucitado a primera vista. Pero cuando miro más de cerca, veo su cabello castaño claro y ojos más suaves. Esta es Andónida, la hermana de Bellatrix, la hermana de Narcisa, quien también fue expulsada de la familia por casarse con un mago nacido de Mugles. Ella también recibió la noticia de la muerte de su abuelo, por lo que quiso asistir al funeral, pero fue expulsada de la familia, por lo que al principio no se le permitió. Pero la familia Black ahora está dirigida por Regulus, y nunca ha sido tan rígido. Incluso si ya no es miembro de la familia Black, todavía es posible asistir al funeral. Así que al final, Narcisa salió a buscar a su hermana. Brouder cree que esto es bueno. Incluso si es de sangre pura, la relación entre parientes no puede ser completamente rentable. Cuando llegó Andónida, los demás nobles también lo sabían. La familia Black también ha cambiado. El funeral estaba en marcha, no sé si la palabra suave es apropiada. Al menos no pasó nada más especial. Al final del funeral, Brouder debería haber regresado directamente a Hogwarts, pero Regulus le pidió que se quedara una noche más, y había cosas que hablar con él. Brouder sabía lo que iba a decir, eran los problemas físicos de los ancianos de la familia Black, esto es demasiado extraño. Incluso Regulus le dijo a Brouder que incluso recientemente sintió que a veces de repente se sentía débil. Es realmente una maldición. Es una maldición para toda la familia de Black. Regulus incluso sintió el 100% de la maldición que les había dado el Señor Oscuro. Después de todo, este héroe de la Edad Oscura realmente lo golpeó demasiado en la cara. Si aún está vivo y ha recuperado parte de sus fuerzas, es muy probable que maldiga a toda la familia de traidores como testimonio de su regreso. Después de ver el poderoso poder de Voldemort, Regulus tendría esa idea, independientemente de si Voldemort todavía está vivo o no está realmente restaurado. Brouder no lo creía, pero estaba infectado por las emociones de Regulus y no podía hacerlo bien. Después de todo, era Voldemort, y sus logros en magia negra estaban más allá de la imaginación. Y si es cierto, contáctelo antes. Por esos ancianos, Brouder no podía estar particularmente preocupado, pero por Regulus, Brouder no podía dejarlo morir fácilmente. Después de todo, es una familia a quien Brouder ha identificado. Si tan solo hubiera un artefacto sagrado que pudiera romper la maldición. Deshazte de él directamente o crea parientes consanguíneos para que la familia Regulus se vuelva inmune, correcto. Tengo dos botellas más de sangre del ancestro. Hagamos nuevos artefactos sagrados por la noche. Y, acuéstese en la cama, la conciencia de Brouder entra en el castillo del sistema. Debido a que la nueva sangre ancestral no ha llegado, Brouder no ha venido en mucho tiempo. Todos los días aquí es la acumulación de esencia y sangre. Pero ahora, después de entrar, Brouder también encontró una diferencia, el castillo se ha vuelto más elegante. Y fuera de la entrada principal del castillo, apareció otro círculo mágico con un radio de 5 metros. Aunque parece que estaba pintado con sangre, sorprendentemente no estaba ensangrentado. Brouder preguntó, este círculo mágico se llama ritual de relación de sangre, el uso es, naturalmente, para establecer relaciones de sangre con otras personas. Pero esto parece un poco malvado. Si los gemelos ven un círculo mágico tan sangriento en el futuro, ¿cómo pueden aún celebrar una ceremonia con él? Brouder realmente siente un dolor de cabeza. Pero, afortunadamente, el sistema responderá a Brouder en este momento. Mientras Brouder active el ritual de la relación de sangre, el círculo mágico aparecerá automáticamente a los pies de Brouder, y luego será un círculo mágico compuesto de magia, es lo suficientemente humano. Brouder ya no puede quejarse del sistema. Olvídalo, date prisa y crea un nuevo artefacto sagrado. Brouder tampoco puede esperar. Entrando en el castillo y subiendo al altar, Brouder empezó a hacer el artefacto sagrado sin tonterías. Los artefactos sagrados son realmente buenos en todas partes, pero Brouder critica un poco el hecho de que no pueden elegir libremente los atributos requeridos al hacerlos. No sé dos veces, si habrá artefactos sagrados contra los efectos de maldición. La inflamación de la sangre comenzó a arder nuevamente, no importa cuántas veces Brouder lo viera, encontraría esta escena muy hermosa. ¿Qué tal si haces un hechizo legendario Blood Flame y te unes a Battle of the Legend? Definitivamente será muy popular. Sin embargo, ya se ha decidido que la próxima expansión será el Imperio Mágico, así que grabémosla primero. Brouder empezó a encontrarse con una pequeña empresa de nuevo, pensando salvajemente. No fue hasta que la inflamación de la sangre se extinguió gradualmente que Brouder se recuperó. Miró hacia el centro del altar, donde apareció un libro. Forja elemental 0, artefactos sagrados, poder mágico más 1, efecto mágico de todos los elementos más 2%, fragmentos de elementos secundarios aleatorios todos los días 1. U, parece ser un artefacto sagrado muy útil, pero ahora no es adecuado para las necesidades de Brouder. Fácilmente reforzado más 3, el efecto se duplicó. Forja elemental 3, artefactos sagrados, poder mágico más 4, todos los efectos mágicos de los elementos más 8%, fragmentos de elementos secundarios aleatorios todos los días 4. Como era de esperar, no se puede ver un efecto más fuerte sin usar el poder de los antepasados. Pero Brouder decidió por un tiempo, todavía sentía que la botella restante de sangre ancestral se usaría para hacer otro artefacto sagrado. Espero que este sea un artefacto sagrado que pueda usarse. El altar se volvió a abrir y la inflamación de la sangre volvió a encenderse. Esta vez resultó ser un molino de viento. Y el efecto ha sorprendido a Brouder. Rueda del destino 0, talismán sagrado, se puede juzgar una vez cada 30 días, de maldición inmunológica, envenenamiento inmunológico, quemadura inmunológica, deformación inmunológica, campo de fuerza inmunológico, encanto inmunológico, inmunidad, dolor, muerte inmune e inmediata para obtener un efecto, el efecto dura 24 horas. Fuerte. Muy fuerte. Los ojos de Brouder están a punto de salirse. ¿Es esto realmente un efecto sagrado más 0? Comparado con él, se dice que otros artefactos sagrados son cobre y hierro rotos, ¿verdad? No crea que se puede usar una vez cada 30 días, hay muchas opciones. Pero siempre que seleccione el efecto deseado www.grinovel.com, realmente puede ser un día entero. Y el efecto también tiene el inmune curse más necesario. Realmente no está mal. Brouder está bastante feliz. Especialmente el último inmune a la muerte. ¿Qué tipo de magia de muerte directa hay en este mundo? Por supuesto que fue Abada Solé. Si se selecciona este efecto de inmunidad, ¿sería posible realmente ignorar esta magia que hace que todos suelan? Uh, Brouder todavía tiene miedo de intentarlo. No hay nada que decir sobre la mejora directa, si solo se puede usar una vez al día. Pero resulta que esto es soñar despierto. Rueda del destino 5, amuleto sagrado, se puede juzgar una vez cada 25 días, de maldición inmunitaria, envenenamiento inmunológico, quemadura inmunológica, transformación inmunológica, campo de fuerza inmunológico, encanto inmunológico, inmunidad, dolor, muerte inmune e inmediata para obtener un efecto, el efecto dura 24 horas. Usa la mitad de la esencia y sangre almacenada para aumentar a más 5, pero solo reduce el tiempo de enfriamiento. Pero esto ya es bueno. Brouder es contenido. Si realmente necesita usarlo, incluso si solo falta un día, puede salvarle la vida. Pero esta herramienta sagrada parecida a un molino de viento, el efecto es que solo puede ser utilizada por él mismo, por lo que si Regulus la necesita, debe concluir una ceremonia de relación de sangre y convertirlo en un elemento de sangre de la rueda de la fortuna. Quería que los gemelos lo probaran primero. Pero ahora, haz lo que dices. A Brouder no le importa si Regulus y su esposa son molestados en medio de la noche, así que le pide directamente a Creature que invite a Regulus. Si estás haciendo algo para contribuir a la familia Black, entonces estoy realmente avergonzado. Incluso si Regulus y Brouder están de acuerdo entre sí como miembros de la familia, no estarían muy contentos de ser molestados y llamados en medio de la noche. Especialmente porque realmente estaba tratando de contribuir a la familia Black nuevamente. Ahora que veo a Brouder, sería bueno si no viniera y lo matara. Pero Brouder convirtió a Regulus de nuevo en un noble previsor. Aunque este jefe es un poco torpe. Tengo una forma de lidiar con la maldición. ¿Qué puedo hacer? Regulus se puso muy ansioso, ¿hay algún objeto mágico que pueda eliminar el efecto de maldición? Durante tantos años, Regulus ha notado que siempre hay objetos mágicos extraños en Brouder, y cada uno de ellos parece ser bastante práctico. Debido a esto, Regulus descubrió que algo andaba mal, por lo que no podía esperar para pedir ayuda a Brouder. No esperaba que no pudiera hacer nada. ¿Pero no falta mucho para ahora? ¿Por qué hay otra forma? Pero se puede solucionar. Regulus tiene más miedo de esta maldición desconocida, que se extenderá a su esposa e hijos. ¿Y entonces? ¿Qué hacer? Los ojos de Regulus estaban llenos de expectación. Brouder no habló, pero después de cantar un idioma que Regulus no entendía, un enorme círculo mágico azul irradió de repente en el suelo. Cinco metros en un círculo, el círculo mágico brillando con brillo azul, y si miras de cerca, está lleno de un lenguaje simbólico que Regulus nunca ha visto. Regulus. Brouder lo llamó por su nombre. Regulus miró directamente a Brouder y se sorprendió, los ojos de Brouder fueron reemplazados por la misma luz azul intermitente, que parecía tan misteriosa. Sí. Confiado en que Brouder no le haría daño, Regulus hizo todo lo posible por calmar su voz. ¿Te gustaría establecer este ritual de sangre inquebrantable e inquebrantable, convertirte en mi compañero y ganar mi fuerza? Estas palabras, en realidad son bastante de segundo grado. Regulus todavía piensa que esto es como firmar la maldición inquebrantable y la maldición de la fidelidad juntas. En cuanto al poder que se puede obtener, Regulus naturalmente sabía que era la contramedida que más necesitaba para maldecir. Sí. Respondió Regulus. La última vez que respondí así, fue cuando me casé. Me siento tan avergonzado. Pero después de que Regulus respondió, la magia que se desarrolló originalmente alrededor de Brouder comenzó a encogerse alrededor de Regulus. Después de que el círculo mágico desapareció por completo, Regulus no sintió ningún poder especial. Sentí que el corazón de repente se vació, bajé la cabeza y encontré una gota de sangre saliendo de su pecho y luego volando hacia el cuerpo de Brouder. ¿Está bien? Preguntó Regulus. No. Respondió Brouder, al contrario, es sólo ahora. El círculo mágico se desplegó una vez más bajo los pies de Regulus, pero esta vez el poder mágico de Regulus estaba pintado, pero parecía verde. Regulus estaba a punto de decir algo, pero de repente sintió un ardor en la garganta y un estallido de sangre brotó de su boca. Realmente vomitó sangre. Pero a diferencia de cuando resultó herido, su cuerpo estaba inevitablemente débil, pero se recuperó rápidamente gracias al poder mágico del círculo mágico. Este grupo de sangre se reunió frente a Regulus. La intersección de la sangre y la magia, Brouder leyó las palabras que se sentía entumecido, fingiendo ser, con la rueda del destino como respaldo, se convertirá en el poder que te doy. El círculo mágico verde vuelve a encogerse lentamente con la sangre como centro. La sangre y la magia se fusionaron, y finalmente la luz desapareció, y un pequeño molino de viento de cuatro hojas apareció frente a Regulus. Esto es, esa forma inevitablemente hizo vacilar a Regulus. Brouder preguntó al respecto y exclamó, apúrate y acéptalo, y te contaré sus efectos. Definitivamente te satisfará. Well of the Sting Regulus Black, amuleto de elemento de pariente de sangre, se puede juzgar una vez cada treinta días, de Immune Curse e Immune Poison, Immune Charm, Immunity Transformation para obtener un efecto, el efecto dura doce horas. Los elementos de los parientes con sanguíneos fabricados a partir del prototipo de la rueda de la fortuna no tienen atributos básicos, pero los efectos pueden hacer que los magos se rompan la cabeza. Aunque es diferente de las ocho hojas del artefacto sagrado original, eligiendo entre los ocho efectos inmunes, solo quedan cuatro aquí, y el Immune a la muerte más poderoso se ha ido, pero ahora el más crítico para Regulus. Maldición inmune el efecto sigue ahí. Después de que Brouder le contó a Regulus sobre el efecto del molino de viento, también quedó inevitablemente aturdido. Muy fuerte. Aunque el tiempo de enfriamiento es de un mes, ¿no deberían ser así todos los objetos mágicos poderosos? Es la única lástima que esta rueda de la fortuna solo pueda funcionar para usted, no para los demás. ¿Qué deben hacer los ancianos? Brouder frunció el ceño en angustia, Regulus, necesitas conocer mi poder especial. Antes de que realmente me vuelva más fuerte, cuanta menos gente puedas conocer, mejor www.millinovel.com para ti, yo ya es 100% de confianza. Pero esos ancianos, especialmente aquellos que todavía siguen los viejos pensamientos de Slytherin, no puedo creerlo y mostrarles mi fuerza. Las palabras ya son confidenciales. Regulus estuvo de acuerdo. Sabía que Brouder realmente no se preocupaba por los supuestos familiares y amigos, solo se preocupaba por las personas con las que se identificaba. Y lograr que él esté de acuerdo no es fácil. Regulus se sintió un poco pesado. Pero al ver el molino de viento en las manos de Regulus, la expresión de Brouder se volvió muy alegre, Bueno, no pienses en las cosas infelices. Date prisa y usa la rueda de la fortuna. Cuanto antes la uses, más se puede usar antes la próxima vez. Y mira tu suerte. Brouder se rió entre dientes, si tienes una cara oscura, nunca elegirás maldición de inmunidad. Es el destino después de todo. Sí, destino. Si Brouder no hubiera aparecido en este mundo, Regulus en el destino ya se habría convertido en un cadáver. Ahora, solo mira de qué continente es Regulus. Well of Destiny es hacerla explotar cuando hay poder mágico en sus hojas. Cuando finalmente te detienes, sabes cuál es el efecto. Brouder miró la elección de Regulus con una mentalidad viva. Aunque el trimestre parece un poco bajo, siempre se puede seleccionar en medio año, ¿verdad? Dentro de medio año, esta maldición no debería poder matar a Regulus. Le rezó a Merlin, Regulus era como un niño, soplando el molino de viento con entusiasmo. Las cuatro cuchillas de Well of Destiny volaron y giran rápidamente. Luego se detiene. Brouder tiene un MMP que creo que se puede decir. Si esta cara es realmente blanca, nadie puede curarla. Regulus es un verdadero europeo, de sangre noble, rico y guapo y MMP, de repente pareció vencerlo. Estos se suman y realmente le dio su destino. ¿Tintineo? Después de que el molino de viento dejó de girar, se escuchó un claro sonido de campana. Una lucian brilló desde el molino de viento y envolvió a Regulus. Brouder vio el indicador del sistema. Felicitaciones al pariente consanguíneo del anfitrión, Regulus Black, por usar la rueda de la fortuna para obtener el efecto inmunidad a la maldición. La lucian cayó sobre Regulus, y otro tenue aire negro emerció lentamente de su cuerpo, reuniéndose sobre la cabeza de Regulus como vapor. Luego, la niebla negra se condensó en un cráneo negro y una serpiente salió de la boca del cráneo. Pero la serpiente no tardó mucho en moverse, toda la niebla negra comenzó a brillar de color cian, y luego se desmoronó bajo la mirada de Regulus. Si hay una diosa del destino en este mundo, entonces debe estar observándote ahora. Bromeo Brouder, elegiste la maldición de la inmunidad que quieres elegir de una vez, tal vez la diosa de la suerte también te esté mirando. Solo se puede decir que tienes suerte. Regulus también está muy feliz ahora, solo una sensación de que la carga se ha roto. Regulus, sin embargo, tiene una sensación de alivio aún más extraña, parece que es más que una maldición. Regulus de repente pensó en algo, estiró el brazo y se arremangó. Como se esperaba. Regulus se sorprendió al descubrir que la marca oscura en su brazo había desaparecido por completo. No me extraña que sea tan fácil. Esta pesada carga ha deprimido a Regulus durante tantos años. Brouder, ¿qué te pasa? La boca feliz de Regulus casi tocó sus ojos. ¿Por qué se ha ido esta marca? Brouder lo miró, quizás la marca tenebrosa en sí es una maldición, así que después de obtener la maldición de la inmunidad, será eliminada automáticamente. Y lo dudó, de hecho, la maldición que toda la familia Black ha sufrido en los últimos dos años se carga desde tu marca tenebrosa. Brouder, esto es especulación, no hay evidencia en absoluto, pero Regulus lo piensa y siente que es muy posible. Puede imponer una maldición a toda una familia a través de una marca, la magia negra de este Voldemort es demasiado fuerte. No se ha recuperado tanto ahora, ¿verdad? Entonces, cuando se plantó la marca tenebrosa, la maldición existía como una forma de castigar al traidor. Solo en los últimos dos años Voldemort recuperó el poder mágico que podía activarlo. De todos modos, Regulus debe estar bien ahora al menos. Y esos ancianos que han sido maldecidos, Regulus sintió que podía ir con Severus para discutir más después. Si ve que falta la marca oscura en su brazo, ¿se sorprenderá? Pero ahora, el enérgico Regulus decidió volver a la habitación lo antes posible para ayudar aún más a la familia Black. Y, temprano a la mañana siguiente, Brouder regresó directamente a Hogwarts a través de la chimenea. Aunque Brouder en particular ha descubierto que, aunque Hogwarts no puede moverse aquí directamente debido al hechizo de cambio antifantasma, puede llegar rápidamente con la ayuda de efectos de movimiento que no sean de mago. Por ejemplo, elfo doméstico. Brouder vino a Hogwarts para ir a la escuela, así que no puede controlar muchos asuntos comerciales en la familia. ¿Cómo es esto posible? Todos los días después de la cena, Cobb enviará secretamente las declaraciones y el libro de contabilidad a la mesita de noche de Brouder, y luego vendrá y se los llevará antes de apagar las luces. De todos modos, las cosas no se retrasan en absoluto. ¿Qué pasa si alguien no cree que el propio Brouder dio las instrucciones? Entonces Brouder podría ir en persona, incluso si no quería que Cobb lo llevara de un lado a otro, en el mejor de los casos, era cuestión de escribir una carta al profesor Flitwick. De vuelta en Hogwarts, Brouder también se puso al día con la hora del desayuno, lo que los hizo muy felices de ver a Sukiuzan y Marcos Eddie. Oh, como otra chica que no te ha visto en mucho tiempo. Hola, Katia, Gryffindor todavía está acostumbrado. Saludó Brouder a la chica que llegó a Hogwarts en barco con él. Muy bien, al menos no me siento contenida, Katia Bell también es una chica súper animada, así que no hay nada de malo en ir a Gryffindor. Por cierto, Brouder, escuché que compitiste contra Ufle Puff en clase de vuelo, y luego obtuviste lo primero. Dijo Katia con una sonrisa, realmente puedes ocultarlo, ha pasado una semana. ¿Correcto? O no, incluso una semana es demasiado corta. La próxima vez en clase, la señora Watts definitivamente no me dará una buena mirada, comenzó a lamentarse Brouder. ¿Por qué? Katia era extraña. Marcos, que siempre había tenido comida en la boca, finalmente pudo insertar una oración, ¿por qué? Ahora que lo sabes, los otros Gryffindors ya deben saberlo. Entonces no has tomado lecciones de vuelo esta semana. Vamos, ¿no se jugará el juego? Tan pronto como dijo esto, todos los presentes se rieron. ¿Gryffindor puede soportar no jugar? Es posible que el sol salga por el norte. Después de reírse www.mglobel.com Seguir comiendo, Katia también dijo que durante su primera lección de vuelo, lo que le dijo a la señora Watts fue completamente revelado. Katia super está de acuerdo con la frase si el alumno de segundo grado quiere unirse al equipo de Kidditch en la academia, debería ser su oportunidad para demostrarlo ahora. Katia está particularmente interesada en Kidditch, por lo que quería intentar unirse al equipo de Kidditch de Gryffindor en segundo grado. Entonces, en la próxima lección de vuelo, si hay una competencia, ella debe ganar el primer lugar. Al escuchar eso, Brouder frunció aún más el ceño, Katia, por favor perdóname. Si realmente ganas, entonces los chicos de Gryffindor definitivamente se revelarán, y definitivamente obtendrás lecciones de vuelo más caóticas en el futuro, si Madame Watts me enfurecía aún más por esto, ¿sobreviviría todavía? Ja 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 ja. Todos rieron de nuevo. Madame Watts no es tanta caña, ¿de acuerdo? Pero como Katia dijo sus ambiciones, entonces Brouder naturalmente quiere, también puede participar en Kidditch en segundo grado. Después de todo, fue el primero en volar. Bolsa de Sao. Marcos y Edie pensaron que sí, ¿quién les dijo que se hubieran avergonzado antes? Autun, ¿qué hay de ti? Preguntó Brouder directamente a Kyu-Zan, tu talento para volar también es muy bueno, ¿también intentas practicar más Kidditch? Kyu-Zan aún no había hablado, Katia estaba muy feliz, está bien, bien. Si Kyu puedes practicar conmigo, entonces puedo entrenar mejor. Kyu-Zan estaba originalmente interesado en volar, y su talento no era malo, así que después de pensarlo, asintió. Amigos entrenando juntos, no se siente mal. Pero en este momento, un pequeño trozo de papel fue arrojado desde la distancia y cayó sobre la cabeza de Brouder. Esta bola de papel voló desde la mesa de Gryffindor, si fuera normal, golpearía el sombrero de Brouder. Pero, ¿dónde hay algo normal en Brouder? Sintiendo que algo se acercaba, un terciopelo de terciopelo salió del sombrero de Brouder, y luego abrió la boca y la bola de papel simplemente cayó en su boca. ¿Es esta una comida extra? Porongron es tan hermoso. Ah, tos. Al ver que Porongron se tragaba la bola de papel que habían escrito, hubo dos sonidos cortos en la mesa de Gryffindor al mismo tiempo. Brouder, que estaba familiarizado con estas dos voces, realmente volvió la cabeza para mirar. Los gemelos Weasley pelirrojos están esperando y mirando la parte superior de su cabeza. ¿Qué pasa con esto? Tocando el sombrero, Brouder bajó el pastel de hojaldre que todavía estaba masticando. Brouder sacó la bola de papel de la boca del terciopelo, que no estaba dispuesta a hacerlo, agarró otro trozo de pan y se lo metió en la boca del terciopelo. Dulce una tira de pastel de hojaldre saltó de nuevo al sombrero felizmente. Desdobla la bola de papel, se ha comido la mitad, pero al mirar el texto de arriba, Brouder todavía lo entiende. Encontré la habitación receptiva. Y... Ustedes dos son lo suficientemente rápidos. No lo seré en un día, lo encontrarán. Por fin llegó el toque de queda, y Brouder y los alborotadores de Weasley salieron para encontrarse de nuevo. Eso es. George también estaba muy orgulloso. No hay lugar en Hogwarts que no podamos encontrar. Si, Fred estaba causando problemas, dinos el sabelotodo de Hogwarts. Parece que los dos también están muy felices de encontrar la habitación receptiva. Está bien, no sople. Brouder los atacó directamente a los dos, si tienes la habilidad de encontrar la habitación secreta de Slytherin. ¿Slytherin? ¿Habitación secreta? ¿Qué es eso? ¿Un lugar donde se esconde el tesoro? Los gemelos Weasley parecen nunca haber oído hablar de un lugar así. Sí. La voz de Brouder se oscureció, la habitación secreta de Slytherin. Esa es la habitación secreta donde Salazar Slytherin, uno de los cuatro grandes que fundó Hogwarts, se fue en Hogwarts. Se dice que hay un monstruo enorme en él. Después de que llegue el verdadero descendiente de Slytherin, puedes usar su interior para eliminar toda la sangre de los magos impuros de Hogwarts. Aunque Brouder daba miedo deliberadamente, los gemelos no estaban realmente asustados para hacerlos correrse. Finge no contar. ¿En serio? ¿Ese viejo tipo Slytherin? Oh. Dios. ¿Está realmente loco? ¿Deberíamos alegrarnos de ser sangre pura? Los gemelos se están burlando de nuevo. Pero es innegable que en realidad son sangre pura, y todos sus antepasados son miembros de la sagrada familia 28. Al igual que su madre Magic Prewit Weasley, ahora parece un ama de casa, pero también proviene de la familia Prewit, la familia Black todavía se casa con ellos. Tal vez, aunque a él no le importe, la familia Weasley también puede mantener sangre pura. No es necesario tener todos los familiares, siempre que haya uno. Al menos eso parece. Aunque es peligroso, conocer Hogwarts y secretos que aún no conocen, los gemelos están llenos de energía. No estés tan motivado ahora, date prisa y llévame a la sala receptiva. Los gemelos se rieron y llevaron a Browder arriba. Apoyándose en el mapa de supervivencia, Browder y los gemelos evitaron a Filch y su gato, la señora Loris, que seguían buscando por todas partes, y fueron directamente al octavo piso. Deteniéndose en el pasillo entre los tapices que representaban al Nerd Barnabas entrenando a bailarines de ballet enanos y el jarrón de tamaño humano, los gemelos Weasley señalaron la pared vacía en el medio y dijeron, está aquí. Explicaron que ayer casi fueron capturados por Filch para encontrarlos aquí. No hay caminos secretos en el octavo piso, así que cuando buscaron aquí, no prestaron atención y fueron bloqueados por Filch y la señora Loris. Después de correr ansiosamente, apareció un cuarto de servicio donde podían escapar. También hay un armario de escobas adentro. Describió Fred, pero desafortunadamente todos son palos de escoba ordinarios, no pueden volar. Nunca pensamos que este fuera una habitación receptiva. Continuó George, pero después de que salimos, regresamos y descubrimos que el lavadero no estaba. En otras palabras, coincidencia. Me gusta esta coincidencia. Brouder alegremente, entonces entremos y veamos. ¿Qué hay? ¿El lavadero? No quiero ver esos palos de escoba que no pueden volar. Los gemelos se quejan, el lavadero no es un buen lugar. Brouder les explicó de nuevo. Como se llama sala receptiva, debe abrirse de acuerdo con sus ideas. Usted es el lugar para esconderse, así que es el lavadero. ¿Y lo que quiero es una habitación para esconder cosas? Brouder sonrió y les pidió a los gemelos que lo siguieran y caminaran juntos de un lado a otro. ¿Una habitación para esconder cosas? Brouder, ¿qué quieres ocultar? ¿Es una carta de amor? Los gemelos se han familiarizado con Brouder y hablan de todo. Pero Brouder todavía camina de un lado a otro mientras explica www.grinovel.com Quiero ir a la habitación donde las cosas están escondidas, pero quiero que las cosas estén escondidas adentro. Caminó de un lado a otro tres veces, y frente a los tres, apareció una puerta muy reluciente. Vimos que el lavadero no tiene una puerta tan imponente. Incluso los mangos son de latón. ¿El nuestro fue de madera ayer? Brouder se rió, está bien, no te quejes, echemos un vistazo a los tesoros que dejaron generaciones de estudiantes en Hogwarts durante tantos años. Definitivamente es más espectacular que el tesoro de tu familia en gringos. Nuestra casa no guarda cosas en gringa. El dinero ahorrado no es tan caro como el alquiler. Bueno, los weasley son un poco miserables. Abrió la puerta, Brouder trajo a los gemelos y el contenido los deslumbró a los tres. Mucho. Están en un lugar con apariencia de ciudad y del tamaño de una catedral, sus altísimos muros están amontonados con cosas escondidas por miles de estudiantes que ya han fallecido. ¿Alguien tomó este lugar antes? Brouder también vio un juego completo de mesas, sillas y camas. Despierta, los gemelos se están volviendo locos. Ja ja ja, les gusta tanto, hay tantas cosas que no han visto antes. No es de extrañar que Brouder esté buscando esto. Tengan cuidado. Puede haber objetos de magia oscura escondidos aquí. Les recordó Brouder a las dos personas. Ok. Punto 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 punto. Los gemelos se escaparon en tan poco tiempo y Brouder no pudo escuchar lo que dijeron en la segunda mitad. Pero Brouder está a punto de comenzar. Ahora que he llegado aquí, averigua lo que quieres encontrar. La corona de Ravenclaw. Hay demasiadas cosas en la habitación oculta, pero el espacio es demasiado grande. Quizás es porque hay tantas cosas. Desde el establecimiento de Hogwarts, no sé cuántos estudiantes han descubierto este lugar y han puesto las cosas que quieren esconder, pero no debería haber tantos, ¿verdad? Brouder refunfunó. Querer encontrar la corona de Ravenclaw aquí en realidad no es diferente a encontrar una aguja en un pájar. Ah, es una medida real. También es que Brouder ha digerido por completo el fragmento de alma de Voldemort que se comió, y ahora no tiene la capacidad de sentir otros fragmentos. O puedes comer otro, pero esos bloques de alma siguen siendo útiles y es realmente un desperdicio usarlo ahora. Bueno, tienes que controlar tu boca. Otra razón es que ahora está en Hogwarts. Brouder es diferente a Harry Potter. Brouder se comió el alma de Voldemort en lugar de convertirse en un Orocrux. Después de comer, se puede sentir el aliento de Voldemort que rebosaba incluso la varita de Fénix. Brouder realmente no le cree a Deng. Blido no pudo notarlo. Entonces, solo puedo encontrarlo estúpidamente. De modo que Brouder solo puede mirar a su alrededor en busca de cualquier cosa que parezca una corona de luz. Pero en este momento, las otras dos personas que entraron aquí están felices. Yo-yo. Ja-ja-ja. Brouder miró hacia arriba, como si algo pasara volando. Hey. Brouder, ven a jugar con nosotros. Este es un lugar grande y se puede usar para entrenar Kidditch. Los gemelos volaron de nuevo sobre la cabeza de Brouder, dejando una palabra. Como quedan tantas cosas aquí, naturalmente hay escobas. Aunque puede ser que el original no sea fácil de usar a través de las siete estrellas, pero al menos está bien mantenido, poner en esta habitación escondida podría ralentizar la tasa de descomposición. Cuando Brouder estaba buscando algo, también encontró varios papeles de la prueba T que identificaban claramente a la misma persona. T, troll, troll, la analogía con los trolls es el grado más bajo. ¿De qué sirve esconder el papel? ¿Cúbrete los oídos y roba la campana? Brouder puede imaginarse cuántos años atrás, un estudiante de último año de Hogwarts caminaba con osadía sosteniendo estos exámenes mientras pensaba dónde esconderse. Entonces apareció un wow en una habitación que no había visto antes, estaba llena de cosas ocultas por los mayores, así que esconde las cosas aquí. Luego se fue feliz, y luego recibió una carta rugiente de su madre. ¿Todavía es necesario mirar los resultados en el papel de prueba? Los padres pueden preguntarle al profesor directamente con un buro. Es muy vírbido. Y, aunque encontré una habitación receptiva, el tiempo para buscar cosas por la noche es inmejorable. Quédese en la sala receptiva esta vez, no hay necesidad de evitar a Filch todo el tiempo. Los gemelos Weasley continuaron buscando en la habitación receptiva con Brouder durante varios días. Pero no es que Brouder tenga un objetivo especial, están buscando tesoros. Identifica lo que encuentran y escóndelo en secreto si les gusta. Por esta razón, Brouder también les dio un bolsillo con una maldición sin rastro. Los gemelos sólo querían decir que él era lo suficientemente amigo, Brouder dijo que era por dinero. Ven, ven, cinco gingialon. De lo contrario, evite hablar. Especulador. El verdadero beneficiario. Se enfrentará a sus amigos. Los gemelos lloraron y lloraron, pero Brouder no les creyó sólo por los truenos y la ausencia de lluvia. El resultado final fue que Brouder vendió el bolsillo a los gemelos a crédito, la razón principal fue hacerlos sentir conscientes de la crisis y hacer esos juguetes de broma. Por ejemplo, todo tipo de clases de salto de acción rápida, algunas clases, Brouder realmente quiere escapar. Por cierto, Brouder, recordaron las gemelas después de ser engañadas por gingialon, ¿qué hay de la capa que quieres hacer para nosotros? La que puede evitar los rastros. Lo queremos ahora. Sí, lo necesita ahora, o será multado. Los gemelos se rieron y le pidieron a Brouder que dijera cosas, esta habitación receptiva se ha encontrado durante varios días. O cierto, realmente casi me olvido de esta pregunta. Aplaudiendo, Brouder saludó a los gemelos, entonces vengan ahora. Lo haré directamente aquí para ustedes. Aquí. Los gemelos se mostraron muy extraños, no hay material aquí. Brouder explicó, he dicho que es el método de hacer objetos mágicos obtenidos después de estudiar vampiros. Por supuesto que no tiene por qué ser tan problemático. Pero tienes que celebrar una ceremonia conmigo para asegurarte de no hablar de eso. Brouder dijo de manera persuasiva, y pisoteó, y el enorme círculo mágico azul se abrió de repente, habla. ¿Quién vendrá primero? Aunque un poco nerviosos, el espíritu aventurero de los gemelos de Gryffindor les impidió volver, yo iré primero. No, yo estoy aquí primero. Fred, si algo me pasa, recuerda cuidar de mi escoba. Tus palos de escoba están volando. Esa es mi lana de terciopelo. Punto 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 punto. Brouder está muy seguro de que los dos también están en un campamento caótico. Un par de comparaciones divertidas. Y, después de un tiempo, todos los gemelos se pusieron la capa de terciopelo www.grinovel.com, todos son hermosos, pero no tan gruesos como los de Brouder. Pero a los gemelos les gusta esto. Porque también se puede usar con la túnica de mago sin verse hinchado como Brouder. Recoge las dos gotas de sangre que recibieron los gemelos durante la ceremonia de sangre con él. Brouder dijo que los envidiaba por estar tan delgados. Por cierto, si puedes ponértelo, póntelo. Brouder también les dijo a los dos. Esta capa también puede acelerar la actividad mágica en el cuerpo y hacer que la magia crezca más rápido, se puede usar durante 100 años, podemos ser tan buenos como Dumbledore. Capa de terciopelo, parientes con sanguíneos, poder mágico más dos, ataque más dos, ocultar la información del usuario, aumentar la tasa de crecimiento del usuario en un 3%, usuario. Fred Weasley. Los atributos de otro George son exactamente los mismos. Ya es muy bueno. Incluso el efecto del poder de los antepasados aumenta. Si este es el caso, Brouder siente que su plan futuro para convertirse en un dios es más seguro. George también le preguntó a Brouder en este momento. Brouder, cuando estábamos haciendo accesorios mágicos, apareció un círculo mágico bajo nuestros pies, así que podemos dejar que otros también hagan accesorios mágicos. Brouder negó directamente. No, esos accesorios mágicos son muy exigentes y solo yo puedo hacerlo, no entiendes el principio. De hecho, Brouder no lo entendió él mismo. ¿Y por qué celebré una ceremonia contigo hace un momento? Solo para evitar que cuentes la historia. Y cuando haces accesorios mágicos, usas tu propio poder mágico, por lo que los accesorios solo puedes usarlos tú mismo. Si no me crees, puedes cambiarte de ropa e intentarlo. Brouder, ¿no has estado duermiendo últimamente? A la hora del almuerzo, Kyu-Zan le preguntó a Brouder mientras mordía un trozo de pan. Está bien. Brouder bebió el jugo de calabaza. Esto sabe muy bien. Entonces te quedaste dormido en clase, sonrió Kyu-Zan, pensé que ibas a morir. No quise decir eso, refunfuñó Brouder, estaba hipnotizado por la voz del profesor Vince antes de quedarme dormido. Ja ja ja. Marcos junto a Cassie arroja a chorros el pastel de calabaza que acababa de comerse en su boca. ¿Puedes seguir siendo tan sincero? El profesor Vince es profesor de historia de la magia y el único maestro fantasma en Hogwarts. Era profesor en Hogwarts antes de estar vivo, pero murió mientras dormía, pero aún apareció cuando estaba a punto de ir a clase, aunque se convirtió en un fantasma. Como maestro que se rumorea que ha existido desde que se fundó la escuela, es muy respetable, pero también se le llama en broma olvido traer su cuerpo a clase. Fue sólo para Brouder, después de finalmente dejar que la lámpara de otros mundos se detuviera y tratara a los fantasmas en el castillo como comida, se sintió somnoliento por este curso. La voz seca del profesor Vince hizo que Brouder no pudiera concentrarse en absoluto. Por lo que es una buena opción recuperar el sueño directamente. Si tienes el coraje, también puedes intentar dormir en la clase de pociones por la tarde. Eddie estaba comiendo muslos de pollo a su lado. Brouder respondió en segundos. No tengo agallas. Ja 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 ja. La gente a su alrededor se rió sin cesar. Se benefició de la demostración de conocimiento de Brouder desde el primer día, y su super espíritu de tomar la iniciativa, por lo que al menos todos los estudiantes de primer grado de Ravenclaw tienden a considerarlo como un líder. Pero los profesores le dieron a Brouder críticas mixtas. Hay profesores a los que les gusta Brouder como el profesor Flitwick, y hay profesores a los que les gusta Brouder como la profesora Ampio Nagal que consideran a Brouder como el Gryffindor de Ravenclaw. En cuanto al profesor Snape, trátelo como un estudiante ordinario, después de todo, Brouder no mostró ningún talento para las pociones, ni causó problemas en clase. Brouder siempre dijo que se portaba por este motivo. Su poción nunca ha explotado. Este es básicamente el caso ahora. Brouder asiste bien a las clases durante el día y luego corrió a la sala receptiva por la noche para buscar algo. Los gemelos no vienen a menudo a la habitación receptiva por la noche ahora, porque todavía quieren continuar sus aventuras. Especialmente cuando escucharon que Brouder dijo que había una cámara secreta de Slytherin en el castillo, su espíritu aventurero floreció nuevamente. Pero a Brouder no le importa si pueden encontrarlo. Porque se dice que Voldemort pasó mucho tiempo en la escuela antes de encontrar todos los secretos en la habitación secreta. E incluso si encontraban a los gemelos, no podían entrar. Esa es una habitación secreta que debe ser abierta por Snackle Outon. Ninguna otra maldición es inválida. Brouder en realidad está adivinando que debe haber otras formas de entrar además del pasillo del baño de chicas en el segundo piso. La razón es simple. Porque la tubería debajo del lavabo en el baño de niñas obviamente no es para que la gente pase. Ese es el pasaje del basilisco. Las serpientes tienen caminos de serpientes y las personas tienen caminos. Mientras Slytherin todavía tenga pensamientos aristocráticos, es imposible no prepararse un camino que la gente debería tomar. Incluso hay más de uno. Brouder naturalmente quiere encontrarlo, y hay un basilisco en la habitación secreta que Brouder quiere estudiar. Es solo que todavía existen algunos peligros para Brouder. Esperemos hasta que Brouder esté listo. Al menos la suerte de Brouder es súper buena, y la rueda de la fortuna le pidió que dibujara y mune todo de Ad. Quien llama basilisco puede mirar a la gente hasta la muerte sin prestar atención. Esto es más aterrador que la vida de Abada. Y... Cop, ven y ayúdame. La habitación donde están escondidas las cosas todavía es demasiado grande, por lo que después de buscarla durante un mes y sin resultados, Brouder finalmente se acordó de buscar ayuda extranjera. En solo un mes, Brouder ha ganado mucho incluso si no encontró la corona de Ravenclaw. Esta cosecha es una gran cantidad de libros de magia que registran conocimientos únicos. Muchos de estos deberían asignarse al área prohibida, que es muy peligrosa. Los objetos mágicos en este mundo son casi siempre cuanto más tiempo existen, más fáciles se vuelven. Muchos de estos libros tienen que cobrar vida y pueden absorber el poder del alma del espectador, y el estudiante promedio puede obsesionarse con dormir y olvidar, y luego morir en ello. Pero esto es inútil para Brouder. ¿Quieres absorber el poder de su alma? Primero absorbi la mayor parte del poder de tu alma, luego lo arrojé al suelo y lo pateé con fuerza. Entonces, no importa cuál sea el libro, no me atrevo a resistir. Entre estos libros, lo que más le interesa a Brouder son los libros relacionados sobre la varita mágica, si tienes tiempo, debes aprenderlo y luego tomar el negocio de Ori y Bander. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Esas dos varitas de cuerno de dragón hechas a medida aún no se han terminado, y Brouder está de buen humor sin ir a su tienda. Un maestro Brouder. Cobb cumplió con el contrato y fue convocado por Brouder a pesar de que estaba tan lejos. Su poder mágico es realmente muy poderoso en los elfos domésticos. Llama a todos los demás elfos domésticos de la casa también. Brouder se arremangó, todavía no creo que no pueda encontrar la corona. Brouder realmente se enojó. Perdió demasiado tiempo en esto. Este es un contraste muy marcado con el colgante de Slytherin y la copa de oro de Uflepuff www.milnovel.com Sí, maestro. Cobb desapareció después de hablar. En un minuto, Cobb llegó aquí con cinco elfos domésticos. En la sala común de Ravenclaw, hay una estatua de mármol blanco de Rowena Ravenclaw. Esta estatua todavía lleva la corona en la cabeza. Entonces Brouder usó su varita mágica para revelar la imagen de la corona. Es una corona como esta, el color puede ser diferente, búscamela en esta habitación. Ordenó Brouder, pero no te muevas después de encontrarla, solo ven y dímelo. Brouder quería evitar que el alma de Voldemort fuera confundida por los elfos domésticos y aprovechara la oportunidad para atacar a otros. Seis elfos domésticos comenzaron a mirar alrededor de la habitación. Su eficiencia es mucho mejor que Brouder. Pero aún así, realmente recibo la noticia cuando esta noche está a punto de pasar. Maestro. Maestro. Lo encontré. Un pequeño elfo doméstico saltó hacia Brouder y dijo en voz alta. Es el hijo de Cobb. Impresionante, pequeño Cobb. Brouder arrojó el libro en su mano y se levantó del sillón reclinable, ¿dónde? Llévame allí. El pequeño Cobre la sintió repetidamente, luego continuó rebotando para liderar a Brouder. Serpenteando entre varios vertederos de basura, el pequeño Cobb señaló un armario viejo con pintura burbujeante. Brouder miró hacia arriba y vio que en la parte superior del gabinete, el mago de piedra picada llevaba un pelo rizado sucio y raído y una corona que parecía una vieja descolorida. Esa corona es de hecho lo que Brouder ha estado buscando durante tanto tiempo. Oro. Finalmente lo encontré. Sé honesto. Me dejaste buscar por tanto tiempo, ¿lo sabes? Brouder golpeó la corona flotante, golpeando los fragmentos del alma de Voldemort en un aturdimiento. Brouder le estrange, ¿eres Slytherin? Abofeteó de nuevo, no, soy Ravenclaw. Tus padres y... Bofetada de nuevo, ¿qué me hacen mis padres? ¿Eres sangre pura? Una bofetada con mayor fuerza, sí, mucho más puro que tú, eres un mestizo que se hace pasar por sangre pura. Parece que estaba realmente desmayado, y la corona cayó al suelo esta vez y no pudo levantarse. Eso es. Coopera obedientemente y no tendré ningún dolor. De lo contrario, sufrirás. Rápido. Enciende la protección para que no venga personalmente. Ok. Afortunadamente, esto fue en la sala receptiva y nadie más lo escuchó. De lo contrario, solo escuchando la voz, el malentendido es seguro. Pero eso no significa que ningún otro elfo doméstico lo haya escuchado. Brother les ordenó que se mantuvieran alejados y tuvieron que taparse los oídos. Lo escuché de forma intermitente, pero estaba a punto de entenderlo mal. Después de esperar un rato, todavía no había movimiento. Brother solo pudo suspirar que este fragmento de alma también era un brindis y un buen vino. Tengo que hacerlo. Brother murmuró algunas palabras antes de pasar a la corona de Ravenclaw. Justo cuando Brother estaba a punto de agarrar la corona, tal como pensaba, una gran cantidad de aire negro emergió de la corona, se retorció en un hombre calvo sin nariz y corrió hacia Blau con sus dientes y garras. Alemania. Sigue siendo el antiguo, nada nuevo. Brother continuó murmurando, luego extendió su mano izquierda y agarró el aire negro directamente. Entonces, el hombre calvo sin cabeza que debería haber sido completamente intangible fue agarrado por el cuello de Brother y cayó al suelo nuevamente. Afortunadamente, el alma no sangrará ni se romperá los dientes. De lo contrario, el alma que no tiene forma humana puede estar aún más desorganizada. Te dije que te rindieras. ¿Qué estás haciendo? Brother quería fumar un cigarrillo en ese momento, y luego continuó hablando con palabras tranquilas, Cada vez que no puedo ver lo que estoy pensando y no puedo confundirme, solo puedes salir y atacar directamente. ¿Pero crees que tu alma todavía tiene mucho poder? ¿Entiendes? Aunque el alma de Voldemort ha estado luchando, lo que no podía creer era que no podía escapar en absoluto. La mano de Brother detrás de él parecía estar clavada en su cuerpo, sin temblar en absoluto. ¿La muerte es el último enemigo, es el dios de la muerte? Finalmente sintió que este fragmento de alma estaba en silencio, y Brother comenzó el trabajo formal de recolección de almas. Puede resistir un poco en este momento, pero después de entrar en la lámpara de otros mundos, solo Brother puede matarlo. La lámpara de otros mundos se acercó al alma de Voldemort y produjo una fuerte succión. En este estado, Voldemort vio la lámpara de otros mundos, esto, en sus ojos, era la luz que lo guiaba al infierno. Es casi demasiado. En este trozo de alma, se hizo más pequeña en una bola de luz y finalmente se sumergió en la luz del otro mundo. Llámalo un día. Brother aplaudió y luego tomó la corona de Ravenclaw en el suelo. Sin la inmersión de la superpoderosa magia negra de Horrogrux, la corona de Ravenclaw está volviendo lentamente a su color brillante. También se debe a que la corona en sí tiene un poderoso poder mágico. Corona de Ravenclaw, inteligencia más 20, después de usarla, obtendrá los efectos de conocimiento y conocimiento fuerte, pensamientos claros, mente fuerte y juicio tranquilo. Es otro objeto mágico que aumenta directamente la habilidad auxiliar. Ahora parece inusual. Originalmente había rumores de que la corona de Ravenclaw tenía el efecto de aumentar directamente la sabiduría del usuario, y ahora es cierto. Es aún más poderoso. No solo está aprendiendo a tener bonificaciones de sabiduría, sino que también es capaz de usar hechizos con mayor precisión en la batalla, lo que reduce la posibilidad de errores. Esto es realmente bueno. Brother estaba a punto de probarlo, pero sintió que Lamp of Hotel Worlds le recordó que la cocción ya estaba lista y que ahora es un plato. Brother se interesó y tomó el postre de alma caliente de la lámpara. Es similar a los dos anteriores, pero también hay diferencias. Fragmento de alma de Voldemort, corona de Ravenclaw. Energía del alma más 500, poder mágico más 10, sabiduría más 10, efecto de lenguaje de serpiente más 1, efecto mágico de todos los daños más 10%. Esta alma es extremadamente poderosa, como una llama ardiendo ferozmente, latiendo constantemente en tu palma y rugiendo. Tranquilidad contigo, él está muy indignado por tu moderación. Pero todo esto parecía pálido y débil, por muy poderoso que fuera durante su vida, cualquier lucha y resistencia en este momento sería inútil. Cuando lo necesites, podrás comer esta alma en cualquier momento y absorber la energía que contiene. La diferencia radita en los atributos básicos contenidos en el alma que pueden hacer que las personas mejoren. Esta vez es sabiduría más 10. El atributo adicional del colgante anterior es carisma más 10. Y la copa dorada de Uflepuz tiene una resistencia adicional de más 10. Son todos diferentes, pero todos son efectivos. www.grinovel.com Si la espada de Gryffindor también se convierte en un Horrocrux, el atributo adicional debería ser el poder. Originalmente, estas coronas colgantes y espadas de copa dorada eran las reliquias de los 4 gigantes que crearon Hogwarts, por lo que no es sorprendente que todos tuvieran un efecto extraño. Ahora se ha confirmado que el relicario y la copa dorada no son objetos mágicos, pero eso puede deberse a que se han utilizado como Horrocruxes durante demasiado tiempo y el alma del interior ha robado el poder mágico. La corona se debe a que los atributos son más fuertes, por lo que siempre puede resistir la erosión de la magia negra del Horrocrux. La evidencia es que después de que le quitaron el alma de Voldemort y se levantó la magia negra, la corona volvió rápidamente a su color original. En otras palabras, si se permite que el alma de Voldemort permanezca en la corona por más tiempo, la sabiduría adicional puede ser mayor, pero después de pensarlo, Browder no se arrepiente. El efecto mágico de la corona en sí es mucho más útil que la inteligencia que no sé cuántos puntos aumentar. Ahora, probemos la corona. Browder se quitó con entusiasmo el sombrero que llevaba ahora y luego se puso la corona en la parte superior de la cabeza. Los porongeron sintieron que el dueño se había quitado el sombrero, por lo que salieron uno por uno para ver la situación afuera. ¡Guau! Mucha comida. ¿Debería poder comer un poco? Browder realmente no tiene tiempo para preocuparse por ellos ahora. Después de ponerse esta corona, Browder sintió una sensación refrescante y algunas cosas irracionales en su mente tuvieron una pequeña pista. Y algunas de las opciones que se dejaron de lado temporalmente debido a dificultades de elección, después de sopesar los pros y los contras con mayor precisión, Browder tomó las decisiones que dio por sentadas. Vaya, este efecto. Parece tener que sorprender. Browder tomó una decisión, el efecto mágico es tan fuerte que no recogerá la corona en el futuro en circunstancias normales. Llévalo contigo cuando duermas, tal vez tengas un sueño. Pero a pesar de que Browder encontró esta corona y todavía la usa, solo puede viajar de noche con un brocado y no puede ser encontrado por otros. En cuanto a la forma de esconderlo es muy sencillo, solo trae afuera el sombrero original. En los últimos meses, Browder usa un sombrero tan extraño todos los días. Otros han estado acostumbrados a él durante mucho tiempo y no han visto nada debajo, por lo que nadie sabrá que hay una corona debajo de repente. Y el sombrero originalmente tenía magia que Browder no se quitaba sin levantarlo, y mucho menos preocuparse de que la corona fuera descubierta por accidente. Browder comenzó a jactarse, realmente tengo una previsión. Pero volvió a ponerse el sombrero, pero Browder se sintió mal. ¿Por qué el sombrero es tan ligero? Volvió la cabeza y no necesitó buscarlo, Browder de repente encontró el terciopelo hinchado en el sombrero, y todos salieron corriendo antes de que él lo encontrara. Browder miró los cientos de pasteles de hojaldre en el basurero de la habitación en busca de comida. De verdad, instinto. Obviamente, los han estado alimentando con flores mágicas durante varios años, pero deben comerse como deben. También es impotente para Browder si no es quisquilloso. Golpeó el sombrero con su varita, y Browder los convocó a todos para que regresaran. Aunque hay mucha basura en esta sala, también hay muchos libros útiles y también hay muchos artículos de magia negra. Simplemente no hagas nada. Porongron también regresó obedientemente. Pero todavía quieren mucha comida en la boca. Ja, ja, ¿por qué recuperaste tus huesos? ¿Son perros? ¿Oye? Incorrecto. ¿De dónde vienen los huesos de aquí? ¿Hay cadáveres aquí? Este es un hueso del brazo, y hay un hueso metacarpiano adherido a él, la falange debería haber sido golpeada ahora. De lo contrario, fue comido por la bocanada. Browder sabía que este hueso era humano. Pero a juzgar por el grado de deterioro, debería haber sido cientos de años. Browder dejó directamente que el pastel de hojaldre liderara el camino para ver dónde se encontraron los huesos. ¿Podría ser que un estudiante de Hogwarts escondió el cuerpo aquí después de matar a alguien? Así es, esta es la habitación donde se esconden las cosas. ¿Y? ¿Hay algo bueno en ti? Kyu-Zan miró a Browder con extrañeza, ¿por qué estás de tan buen humor hoy? No. Estoy como siempre. Dijo Browder con una sonrisa. ¿Tienes la boca sonriendo y dices que estás de mal humor? Kyu-Zan jura que Browder estaba tarareando hace un momento. Tarareando mientras come, este es un muy buen humor, ¿verdad? Browder es exactamente como una comadreja que robó un pollo. Pero Browder no quiso decirlo. Ya sea por el hecho de que encontró la corona de Ravenclaw, o encontró un cuerpo esquelético cubierto con una varita en flor en el basurero. Es realmente una varita con flores. Después de todo, la varita en sí es básicamente de malera. Si es posible, volverá a crecer. ¿Cómo en regaleras, arbustos? Kyu-Zan todavía quería preguntar, pero fue interrumpido por Marcos, que estaba leyendo el profeta en el asiento. Mire. Dijo Marcos emocionado, el ministro Millison Barnard va a renunciar. Tras escuchar a Marcos, quien más reaccionó fue Eddie a su lado. Movió la cabeza directamente, ¿qué qué? ¿Por qué? Kyu-Zan no lo sabía, volvió la cabeza y le preguntó a Browder. ¿Quién es ese? Reaccionaron con tanta fuerza. Browder explicó. Es la ministra de magia británica quien dirige a todos los magos en el mundo mágico británico. También es una bruja muy capaz. Debería haber llegado al poder en 1980. Han pasado 10 años desde entonces. Parece que tiene una muy buena reputación. Kyu-Zan miró a los entusiastas Marcos y Eddie, y más y más pequeños magos que habían visto él el profeta enviado por Buo y se habían enterado de él. De lo contrario, no habrá tanta gente arrepintiéndose. Debajo de ese informe, todavía hay muchas personas que expresan su retención. Ahora, los pequeños magos de Hogwarts crecieron bajo la dirección de este ministro, por lo que entienden sus asuntos. Millison Barnall, un ministro muy capaz. Un día y una noche después de que Harry Potter escapara del ataque de Voldemort, la ley de secretos internacionales fue violada en innumerables ocasiones. También tuvo que aceptar una consulta de la Federación Internacional de Magos. Ella se desempeñó extremadamente bien, diciendo estas ahora infames palabras. Defiendo nuestro derecho inalienable a celebrar, y ganó los aplausos de todos los presentes. Pero según la evaluación de Brouder, el ministro tiene suerte si no dice nada más. Debido a que llegó al poder mirando la presión, pero no mucho después de que llegó al poder, Voldemort fue aniquilado por el chico que sobrevivió a la catástrofe, y todo el mundo mágico británico marcó el comienzo de la paz. Después de diez años de paz y seguridad, el ministro renunció constantemente, luego, a partir del próximo año, Voldemort regresará nuevamente. En el vestíbulo, más y más personas comenzaron a discutir sobre el ministro de magia. Por supuesto, el tema también es un poco del pesar de que el ministro Millison Barnall renunció a www.millinovel.com, mago que se convertirá en el nuevo ministro de magia. Mucha gente en Gryffindor está jurando decir que Dumbledore definitivamente será el próximo ministro. Muchas personas pueden estar de acuerdo con esta afirmación. Debido a que Dumbledore es el mejor en términos de fuerza y prestigio, si quiere competir por el ministro, nadie puede vencerlo. Por supuesto, esto se basa en la situación en la que Dumbledore está compitiendo por el ministro. Dumbledore no tenía ni idea del ministro de competencia. Si lo hay, Millison Barnall no sería ministro. Dumbledore ni siquiera fue a competir por el ministro durante ese periodo de lucha contra Voldemort ¿Cómo podría ser posible ahora? Las ambiciones de Dumbledore han sido encarceladas en Neumonigard con Greenoir, o incluso antes. Brouder también comenzó a hablar de sus conjeturas entre la multitud. Primero, Dumbledore no tomará al ministro de campaña. Un grupo de Gryffindors no está de acuerdo. En segundo lugar, el ministro debe ser elegido entre Barty Crouch y Cornelius Fugge. Porque ahora son los dos los que tienen bastante prestigio en el Ministerio de Magia. Muchos Slitterings rechazaron el nombre de Barty Crouch. En tercer lugar, en su opinión, es más probable que Cornelius Fugge se convierta en el nuevo ministro, porque los asuntos del hijo de Barty Crouch pueden ser recordados por muchas personas de por vida. La gente de Uflepuf escuchó aplausos, porque Cornelius Fugge era de Uflepuf. Al final, si Dumbledore nominara a alguno de ellos, ese definitivamente sería elegido. Ravenclaw basado en afirmaciones. Esta inferencia fue aprobada por la mayoría de las personas presentes. Brouder se siente bien consigo mismo. El cambio de ministro ya es un evento importante en el mundo mágico que ha sido pacífico durante 10 años. Todavía queda algo de tiempo antes de que la ministra Millison Barnard renuncie oficialmente. Después de que la gente la convenció de que no renunciara, la atención de todos fue como la de los estudiantes de Howard's, y se dirigieron a la nueva reunión ministerial. ¿Quién en eso? Tal como dijo Brouder, los fuertes candidatos para el nuevo ministro de magia son Cornelius Fugge y Barty Crouch. Por supuesto, Barty Crouch es el más popular. Después de todo, hizo cumplir la ley de manera imparcial. A lo largo de los años, innumerables personas han tenido una buena impresión de él. Pero también como dijo Brouder, el hecho de que su hijo Barty Crouch Jr. sea un mortífago también es una mancha que nunca borrará en su vida. Los seres humanos son realmente muy interesantes. Una persona que ha hecho cosas malas durante toda su vida, si hace algo grande después, es realmente posible que muchas personas cambien de opinión. Debido a que la impresión que otras personas tienen de él ya es es una mala persona, está profundamente arraigada. Hizo algo bueno, es decir, el hijo pródigo se volvió. El hijo pródigo no cambiará de opinión, puedes entender esta frase. Pero si una persona ha hecho algo bueno durante toda su vida, pero solo hizo algo incorrecto más tarde, muchas personas la atacarán por completo y la impresión caerá al fondo. Debido a su comportamiento pasado, se ganó una reputación. Construyó un cuerpo dorado y erigió un arco. Mucha gente piensa que es ese tipo de persona. Pero la más mínima diferencia es que el cuerpo dorado se hizo añicos, el arco se derrumbó y el estatus se desplomó. El festival de la noche no está garantizado, esta frase también se puede entender. Barty Crouch se encuentra ahora en este estado. En los últimos 10 años, incluso si quería suprimir por completo ese asunto, pudo mencionarlo de vez en cuando en cada esquina. Ahora es la mejor oportunidad para que él se convierta en ministro, pero cada vez más personas están creando historias sobre su hijo. Sentado en su oficina, viendo las noticias en varios periódicos, Barty Crouch no pudo contener su enojo y tiró el periódico directamente a la chimenea. Esos malditos mortifados. Y, Regulus, incluso si quieres atacar a Barty Crouch, ¿has estado demasiado asioso por tus acciones en los últimos días? Todos los estudiantes de nuestra escuela pueden ver que este es un informe deliberado. En la sala receptiva, Brouder le dijo a Regulus en el espejo de doble cara mientras escribía su tarea en el pergamino. La sala receptiva actual no es una sala para esconder cosas, sino una sala para aprender hechizos de transformaciones. De ninguna manera, la tarea de pergamino de dos pies no era algo que Brouder pudiera escribir sin mirar la información. Esa fue la idea de Lucius, Regulus también debería ser una habitación secreta, el otro lado de Brouder nunca ha sido revelado a la esposa e hijos de Regulus. Las otras familias yo también estoy de acuerdo. ¿Cómo podemos convertir a Barty Crouch en un traidor de pura sangre como ministro? Incluso si inteligentemente escapó de su identidad como mortífago y se convirtió en un héroe, Regulus todavía apoya el sangre pura, siempre que no sea tan extremo como el último del señor oscuro. La familia Crouch también es miembro de la sagrada familia 28, e incluso en generaciones anteriores, hubo mujeres de la familia Black que se casaron en el pasado. Pero cuando Barty Crouch estaba en el juicio de los mortífagos, no mostró piedad hacia los magos de sangre pura, incluso severamente, incluso hacia su propio hijo. ¿Cómo pudieron los nobles de sangre pura que sobrevivieron y no entraron en Azkaban hacerle sentir mejor? Las noticias sobre Barty Crouch J.R. Siempre son frecuentes, ¿quién crees que las hizo? No dije nada malo, Brouder no miró el espejo de doble cara, simplemente siguió escribiendo. Es demasiado obvio. Es fácil para su gente decir que estas cosas ofensivas las hace Cornelius Fuge. Déjelo crear una imagen de ser atacado por un villano después de ser desinteresado. ¿No lo ayuda eso a él? Siempre que alguien de Barty Crouch lo ayude, definitivamente se le ocurrirá una idea similar. Ofensivo, nunca es un ataque constante. Regulus lo pensó y pensó que podría ser así. Después de todo, Barty Crouch también es un político, no importa si es realmente desinteresado o no, siempre habrá personas a su alrededor que tengan ideas. Y las personas que realmente confían en Barty Crouch lo ayudarán rápidamente. Entonces Brouder, ¿tienes alguna idea? Regulus vio la sonrisa de Brouder en el espejo doble, sabiendo que debía tener una idea. La idea es muy simple. Solo deja que nuestra gente separe una pequeña parte para ayudar a Barty Crouch a deblar. Si puedes elogiarlo así, puedes elogiarlo, es mejor si hay pocas personas que puedan hablar. Suprimirlo si hay demasiada gente. Brouder se dio la vuelta y dijo mientras miraba el espejo de doble cara. ¿Cuál es esta idea? Regulus frunció el ceño Brouder, ¿de verdad lo crees? Por supuesto, hablo en serio. Brouder asintió vigorosamente. Pero, por supuesto, debe haber algunas diferencias en esto. Esa es la parte de la gente que asignamos para ayudar a Crouch. Cuando ayudamos a Crouch, también atacamos a Fudge www.grinovel.com y después de que el ataque termina. Quartz agáchate como puedas. Queremos presumir de él como el único hombre perfecto en el mundo, un santo. Es como si su papel inadecuado como ministro de magia no solo fuera una pérdida para el mundo mágico británico, sino una pérdida para el mundo entero. Brouder levantó las cejas después de hablar y le preguntó a Regulus. ¿Qué tal mi idea? Un top 10 rosa negro para entender. Échale un vistazo. Ni siquiera tienes que pensar en trucos especiales, el más simple es suficiente. Regulus, no hay casi nada que decir. Brouder, una vez más siento que aceptar sus términos es la decisión más correcta en mi vida. Regulus dejó escapar un suspiro de alivio. Brouder lo miró y dijo con una sonrisa. Yo también lo creo. Eres realmente un descarado. Las palabras de Regulus hicieron reír de nuevo a Brouder. ¿Cuándo tuve cara? Por cierto, ahora busca a alguien para contactar a Fudge, dijo Brouder antes del final del contacto de doble espejo. Fudge, también es muy terco. No estará con nosotros. Regulus frunció el ceño. No tengo que estar con él todavía. Su posición le impide caminar con los nobles de sangre pura. Simplemente envía a alguien para decirle que no queremos que Barty Crouch sea ministro, así que queremos ayudarlo. Házmelo saber. En cuanto al ministro, si no lo encontramos, vendrá a nosotros. Brouder terminó de hablar y se puso de pie con una sonrisa, dio la casualidad de que mi tarea de la clase de transformación está terminada. Luego hablaremos más tarde, Regulus. Sin esperar a que Regulus dijera nada, Brouder ha cerrado el espejo de doble cara. El trasero decide la cabeza. Brouder es así. Sigue siendo el patriarca de una de las 28 santas familias. Ahora, por supuesto, está del lado de los nobles de pura sangre. En cuanto al futuro, es muy difícil de decir. Al menos estos nobles que se están recuperando de una vida prolongada no han aburrido a Brouder. Al verlos volver a exponer cuidadosamente su influencia al mundo exterior, Brouder lo encontró muy interesante. Aunque Jim Gialon puede despejar el camino, el ministro Millison Barnall todavía camina sobre hielo fino. ¿Quién le dijo a ese ministro que no le gustaban los nobles de sangre pura y siempre usaba diversas regulaciones para bloquear su desarrollo? El mejor desarrollo entre ellos es, naturalmente, la familia Lestrange, que ha ampliado esa influencia con la tienda de juguetes mágicos de lana inflada y el juego de cartas de leyenda de batalla. Aunque no en Azkaban, toda la familia es una sola persona. Pero aún así, Porongron Magic Shop ya había planeado un plan de sucursales durante varios años, y no lo había sido oficialmente hasta ahora. Brouder todavía quiere ir al extranjero, especialmente la población mágica es la más grande, más cercana al mundo mágico americano mugre, pero no ha tenido éxito. Entonces, para la ministra Millison Barnall, aunque Brouder cree que es muy fuerte y afortunada, pero al ver su renuncia, la idea real es en realidad, finalmente renunció. Vieja bruja. Ja 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 ja. Y, durante el siguiente periodo de tiempo, en el desayuno todas las mañanas, esperar a que el Buyo enviara el último número del Proceta se convirtió en algo muy interesante sobre Hogwarts. Porque Barty Crouch y Cornelius Fudge realmente comenzaron a luchar por el puesto de ministro. Como dijo Brouder, Barty Crouch realmente estableció otro yo desinteresado después de ser atacado hace un tiempo. Después de enviar a sus hijos a Azkaban, fue acusado de este incidente. La pobre imagen a la que se aferra. De brillanteza lamentable, parece muy brusco, pero también le hace más partidarios. Así que esto habría complacido a Barty Crouch. Bueno, originalmente. La razón de la infelicidad ahora también es porque Barty Crouch descubrió que entre sus seguidores, siempre hay algunas personas que siempre pueden agarrar la página del periódico, y aunque el mensaje parecía elogiar el ataque del señor Crouch, pero entre líneas, no se apartó de sus actos de altruismo de rostro de hierro, y se tomó el tiempo para atacar a Cornelius Fudge. Aunque fue un ahorro de tiempo, la intensidad del ataque fue mayor que cuando Barty Crouch fue atacado antes. Especialmente, hay personas que atacaron desde el punto de que Cornelius Fudge es Ufflepuff, esto es realmente un nido de avispas. No hay más Ufflepuffs que Griffins en el mundo mágico británico. Después de un informe, muchos magos acudieron casi automáticamente a Cornelius Fudge. Después de leer estos informes, Barty Crouch inmediatamente se sintió mal. ¿Es este un partidario que me ayuda? Esto es claramente perjudicial para mí. El enemigo escondido en mi campamento. ¿Y después de la investigación, más personas comunes han agregado una aversión a Barty Crouch debido a tales informes? Algunas personas dicen que cuando voten en el futuro, definitivamente no votarán por Barty Crouch. Hay muchos magos como este. Pero la mayoría de ellos fueron impulsados, porque alguien dijo eso primero, antes de dejar que otras personas que odiaban a Barty Crouch se reunieran. Cuando está enojado, es más tabú que alguien tome la iniciativa, es realmente posible que pueda pasar cualquier cosa. Barty Crouch está enojado con aquellos que deliberadamente están tomando la iniciativa, pero se preocupan más por los enemigos que están adentro. Personas como Barty Crouch están enojadas con estos enemigos en su propio campo y dejan que las personas investiguen quiénes son, y luego, sólo pueden alejarse. Date prisa, deshazte de todas estas bolsas de soja. ¿Bollos de soja, corazón negro de piel blanca, está claro? Esto es un fastidio. Pero algunos de los bolígrafos que se sacaron eran seguidores realmente reales de Barty Crouch, pero también se sintieron impulsados a escribir tales artículos, después de ser expulsados, naturalmente estaban aún más enojados. Hay personas que ya no lo apoyan, y también hay personas que se vuelven hacia él, para ponerlo de moda, esto se llama salir del hoyo. Entonces es realmente un desastre. El último Poseidón superdotado fue presionado, pero en este momento todos supieron de inmediato el resultado final. Porque Dumbledore ha expresado públicamente su apoyo a Cornelius Fugge. Esta fue la primera vez que habló después de anunciar que no se postularía para ministro de magia. Resolvió directamente el sonido. Incluso si no hubiera cosas anteriores, Cornelius Fugge debería poder ganar y convertirse en ministro con el apoyo de Dumbledore solo, y mucho menos ahora. Una batalla, los ojos de los magos de todo el mundo mágico están deslumbrados. Ahora que salieron las noticias sobre el apoyo de Dumbledore a Fugge, todos los periódicos www.mgnovel.com se detuvieron después de la última cobertura a gran escala. Solo los felices Cornelius Fugge y Barty Crouch en casa son cenizas. Y, es realmente como dijiste, brother. Marcos tomó el daily propete y no pudo encontrar las noticias ahora. Después de que Dumbledore apoyó a Cornelius Fugge, todos sintieron que Cornelius Fugge no hay duda de ser elegido. Por supuesto. No es tan astuto como antes cuando estaba hablando con Regulus en la sala receptiva. Ahora Brouder es como un pavo real orgulloso con sus plumas extendidas. Mira quién soy, ¿puedo hacer una predicción incorrecta? Cualquiera puede ser elegido, y con el apoyo de Dumbledore, naturalmente no hay nada que decir. Pero la participación de la familia de sangre pura aquí también hace que las cosas sean diferentes. Porque luego de la notificación unilateral de Cornelius Fugge, la ola tras ola de ofensivas de los bolígrafos solicitados por la familia de sangre pura realmente hizo que Cornelius Fugge, quien originalmente era débil, venciera a Barty Crouch. Choy, si los frutos de la victoria crecen gradualmente, entonces Fugge tendrá más posibilidades de ser elegido. Por lo tanto, la intervención de Dumbledore en este momento no es una verdadera caridad desde el punto de vista de Fugge, después de todo, y va a ganar. Desde este punto de vista, los nobles de pura sangre son aún más útiles. Es sólo una idea. Pero si este tipo de pensamiento se arraiga en la mente del entrante ministro de magia, Cornelius Fugge, el impacto será profundo. Al menos, Brouder, quien ha recibido todas las noticias, siguiente, su plan de sucursal puede comenzar. Cada asentamiento de magos debe abrir uno. Especialmente Oxmeade, así que tengo una excusa para inspeccionar y jugar temprano. El tiempo pasó rápidamente y Cornelius Fugge se convirtió oficialmente en el nuevo ministro del Ministerio de Magia con el voto de la mayoría de los magos. Es realmente una herradura triunfante en la brisa de primavera. El primer incendio en el cargo hizo felices a muchos magos. La razón es muy simple. Anunció que las vacaciones de Navidad de este año se extendieron por dos días debido a la relación entre el oro y el mercurio que unen a la luna. Ya sea un mago o un mugre, el término vacaciones es realmente instintivo. Incluso si solo son dos días más, puede hacer que la posición de Fugge sea más estable. La opinión pública es lo más importante. También es por esta razón que Brouder se dio cuenta de que se acercaba el momento de las vacaciones de Navidad de manera inconsciente. Necesitas preparar regalos para cada amigo. Y... Brouder pasó los últimos meses en Hogwarts, vagando afuera casi todas las noches, caminando por todas las habitaciones secretas que pudo encontrar en Hogwarts. Estas salas secretas son similares a las salas receptivas debido a su ubicación y ya nos mostrarán en el mapa. En comparación con el descubrimiento de los gemelos Weasley, también encontraron otra habitación única, que fue descubierta saltando por la ventana falsa que conduce a la torre de Gryffindor desde el sexto piso. Dios sabe cómo los gemelos Weasley encontraron este lugar. Aunque están un poco locos, pero no van a saltar del edificio, ¿verdad? Debe haber un lugar especial además de estas habitaciones secretas, entonces, si alguien quiere esconderse en Hogwarts, el estudiante promedio no puede encontrarlo. Como gemelos sólo para encontrar la habitación secreta de Slytherin, han estado más activos estos meses que antes. Si Brouder no les hubiera dado una capa invisible, definitivamente serían atrapados por el maestro de guardia nocturna. Pero para evitar que los dos gemelos usen las capas invisibles que tomaron prestadas durante el día para burlarse de sí mismos, las capas que Brouder les dio sólo pueden entrar en vigencia a las 10 de la mañana y las capas especiales que expiran automáticamente a las 4 de la mañana. Esto hace que los gemelos se quejen una y otra vez. Después de conseguir finalmente algo bueno como la capa invisible, ¿sigue siendo una versión castrada, sigue siendo un buen hermano? A Brouder no le importa. Pero los gemelos no sólo están causando problemas, también realizan investigaciones científicas. Al menos se ha desarrollado la guamita de tren y pronto se venderá en Purongron Magic Toy Store. Esas dos capas especiales de invisibilidad son las que usaron para ganar la mayor parte del dinero de la compra para ellos. La otra parte es realmente Hingialon, no les importa como Gaston Brouder. Brouder es muy optimista acerca de ellos dos, en el futuro definitivamente podrá mantenerse a sí mismo e incluso lograr un gran éxito con su ingenio. Siempre y cuando no mueras. Entonces, ahora Brouder quiere comprar muchas de sus ideas con Hingialon primero, para que piensen que les faltarán productos únicos cuando abran sus propias tiendas. Brouder es un beneficiario. Después de todo, el especulador Brouder abrió una tienda de juguetes mágicos él solo, tomando precauciones y tratando de convertir a su futuro oponente en el suyo. El abaco de Brouder está crujiendo. Y, se acercan las vacaciones de Navidad y todos los estudiantes se han vuelto impetuosos en los últimos días. En la clase de pociones, Brouder y Marcos charlaban mientras hacían pociones. Son dos equipos, hoy van a hacer una poción para tratar la hinchazón. Pero mientras charlaba, Brouder descubrió de repente que Marcos en realidad arrojó la espina de puerco-espín inútil en el caldero. Joder, esta es una poción que se usa para tratar la hinchazón, pero Marcos, ¿quieres que cada uno de nosotros estemos quemados e hinchados, y luego probar otras pociones que no están calificadas? Pero se agregó Giadu, y ahora no hay forma de pescar. A los ojos de Brouder, la olla de poción está cambiando de negro a rojo a una velocidad visible a simple vista, y la temperatura está aumentando rápidamente, esto está a punto de explotar. Incapaz de explicarle a Marcos Dor quien aún no lo había encontrado, Brouder lo empujó, luego se quitó la varita de su muñeca, apuntó al caldero y gritó, ¡bárralo! La poción en el caldero se redujo a más de la mitad. Pero el resto siguió reaccionando y se volvió más intenso. ¡Bum! Explotó como fuegos artificiales. Solo puedo decir que la calidad de este crisol es excelente, por lo que no se rompe. Entonces, esta fuerza explosiva solo puede rociar hacia arriba, golpear el techo y luego caer como lluvia. Es agua realmente venenosa que es ampollosa siempre que entré en contacto con el cuerpo. No hay forma, Brouder solo puede usar cosas para bloquear, está bien, Marcos, Eddie, Kewzan y otras chicas de Ravenclaw están alrededor de esta mesa. Golpeó rápidamente el sombrero en la parte superior de la cabeza, una gran pila de pastel de hojaldre apareció súper rápido y atrapó el agua venenosa con su cuerpo. Esta larga serie de actividades duró menos de 10 segundos y los gritos de las chicas terminaron antes de que sonaran. Afortunadamente, algunas de las pociones fueron eliminadas primero por Brouder, y luego el crisol podría explotar, y la poción podría extenderse más y los inhaladores no podrían alcanzarlos. Cuando Snape se acercó a Uflepuz, vio a Brouder tratando el pastel de hojaldre uno por uno. Aunque no hay pastel de hojaldre muerto debido al fortalecimiento, pero las ampollas grandes y pequeñas crecen en el cuerpo redondo, debe ser antiestético. Además, el pelo de varios colores en los pucers también se ha corroído bastante, y es aún más antiestético. Kewzan y otras chicas de Ravenclaw las vieron, inmediatamente vinieron a ayudar, pero Brouder dijo que no. Debido a que todavía no saben cómo tratar la lana inflada, es bueno no ayudar. Pero incluso si dijeron eso, todos sostuvieron los pasteles de hojaldre sin tratar y sintieron que eran muy lamentables, entonces todos miraron a Marcos. El hermano Eddie tampoco lo ayuda, la vista de las siete niñas no es tan fácil de captar. Marcos fue muy valiente, después de que Snape viniera a preguntar qué sucedió, admitió que fue su descuido lo que sucedió. Snape miró a Marcos no esperaba que el señor Belby fuera valiente. Parece que realmente deberías ir a Gryffindor. Debido a tu imprudente acción, la configuración de la poción falló, por lo que Ravenclaw dedujo 10 puntos. Marcos no tiene ninguna objeción, nadie está lesionado, de lo contrario al menos 20 puntos. Señor Lestrange, como compañero, no descubrió el comportamiento peligroso de Belby de antemano, por lo que deduce a Ravenclaw 5 puntos más. ¿Alguna objeción? Aunque las chicas estaban mirando furiosamente, Brouder sonrió y negó con la cabeza, No, profesor. Snape volvió a mirar a Brouder, regresó al podio y comenzó a decirles a todos. Sé que se acercan las vacaciones, están todos muy emocionados, pero si no quieren permanecer en el ala médica durante todo el día festivo, o algo peor. Ve a Saint-Gobain y luego anímame. Kitty tejones gritaban juntos. Conozco al profesor Snape. Brouder es secretamente divertido, ¿no habla bien este tipo de boca amable? Marcos suspiró y miró a Brouder, que ya había tratado a los Purongram, y se acercó a darle las gracias. Gracias, Brouder le dio un puñetazo en el hombro, ¿no somos amigos? Sí, amigo mío. Marcos sonrió. Empecé a sentir que en realidad tenía bastante talento en pociones. Las primeras lecciones que aprendí fueron las más rápidas para hacer pociones. Pero ahora, durante unos meses, siempre hay todo tipo de pequeños problemas. Ante el recordatorio de Brouder. Marcos comenzó a caer de nuevo después de reír, entonces, ¿tuve una ilusión antes? Definitivamente no es una ilusión. De lo contrario, no podrás hacer las primeras pociones tan rápido, respondió Brouder, es solo que las pociones requieren un trabajo cuidadoso y cuidadoso. Marcos, siempre eres demasiado informal y cuidadoso. Solo un punto. Y también te falta práctica. Estas pociones serán mejores si haces demasiado Brouder arqueó las cejas, y no tienes un maestro de pociones a tu lado? Pregúntale a tu tío si tienes alguna pregunta. El tío de Marcos es Damocles Bellby, el maestro de pociones más famoso del mundo, incluso más famoso que Severus Snape, quien les enseña. Porque la mayor contribución de Damocles Bellby es la invención independiente de la poción de veneno de lobo. Esto incluso le valió la medalla a Merlin. Poción de veneno de lobo. Aunque el hombre lobo no puede transformarse por completo en un humano, es realmente una gran contribución hacer que el hombre lobo mantenga la racionalidad humana en la noche de luna llena. Puede inventar tal poción, el nivel de este maestro de pociones es naturalmente concebible. Marcos escuchó lo que dijo Brouder, y se sintió así, pero después de pensarlo, se sintió frustrado, pero mi tío tiene una mala relación con nuestra familia. Casi no hay contacto en absoluto. Mi papá también dijo que es un lunático, y que la mejor poción es dormir. Una copa de vino antes. Eh, el padre de Marcos realmente tiene personalidad. Las quejas de la generación anterior son asunto suyo, pero si le preguntas en tu propio nombre, definitivamente te enseñará. Después de todo, el maestro Damocles Bellby siempre ha sido soltero, y su único sobrino debe haberlo hecho preocuparse. Marcos lo piensa. Aunque no se comunicaba mucho, el tío le regalaba cada día festivo. Quizás realmente funcione. Marcos dijo de inmediato que lo intentaría esta vez, y que también podría visitar a su tío durante las vacaciones de Navidad, quería jugar. Al ver que Marcos realmente pensaba en ello, Brouder sintió que esta vez valía la pena, fue una sorpresa. Después de saber que Marcos era el sobrino del maestro de pociones, Brouder quería engañar a Marcos para que conociera al maestro. Pero si Brouder se llevó a Marcos a rastras, podría haber sido rebelde y no quería ir. Después de todo, ese maestro de pociones es realmente conocido por su segundo mal genio. Marcos salió bien y Brouder ni siquiera tenía a Gingialon. Ahora, acaba de despejar este camino. Después de todo, Marcos quería ir. Es gratificante y felicitante, gratificante y felicitante. Es digno de estos cabellos derramados. Las chicas todavía sostienen estos pasteles de hojaldre uno a uno, acariciando las áreas donde no hay ampollas y caída del cabello. Brouder les asegura que las ampollas del pastel de hojaldre desaparecerán rápidamente y el cabello que se ha caído volverá a crecer rápidamente. Después de todo, la bocanada de Brouder es fácil de deshacerse debido a su energía suficiente. El sombrero en la cabeza de Brouder está hecho de cabello que se ha caído del terciopelo. Brouder tenía mucho pelo suelto para poder hacer otro sombrero como este hace dos días. ¿Para qué? Naturalmente para hacer regalos de Navidad. Pocas personas elogiaron el sombrero de Brouder y también expresaron su deseo, que Brouder recordaba naturalmente. Sí, es a Brouder del guardián de la caza. Aunque Brouder no lo había visto varias veces, excepto el primer día de inscripción y los siguientes encuentros, Brouder cumplió su promesa. Es que vive muy lejos, cuando llega a su cabaña, realmente está alrededor del bosque prohibido. Y a decenas de metros de su cabaña, no hay ningún hechizo de cambio antifantasma. Esta ubicación es muy importante. Después de que Brouder preguntó a varios profesores si no supiera qué color le gustaba a Abrid, Brouder decidió regalar un sombrero puro sin efecto mágico. Los colores coloridos están activados, por lo que no tiene que preocuparse por eso. Los regalos son realmente los más difíciles. Y, a decir verdad, Brouder primero comenzó a criar vellones hinchados porque quería formar efectividad en el combate antes, pero solo encontró vellones hinchados a su alrededor que podían calificar como dependientes. ¿Qué? ¿Elfo doméstico? Brouder también quiere. Pero el alcance de los dependientes es que no se les permite elegir criaturas inteligentes con atributos sociales. Este punto es muy importante. Así que incluso el diente colmillo peruano tropieza, sin mencionar a los elfos domésticos. Y después de que Brouder levantó una cierta cantidad de inhaladores, tuvo la idea de usarlos como carne de cañón para bloquear el hechizo. Es como si Bellatrix hubiera usado varios hechizos para atacar a Brouder antes, pero todos fueron bloqueados por un poco de lana de terciopelo. Incluso la vida de Abada es www.grinovel.com pero cuanto más levantas, mejor, mejor, más reacio es. Es cada vez mejor después de todo, así que no puedo desperdiciar tanto. Brouder usa este sombrero, y también hay un efecto de advertencia temprana. No importa lo que se acerque a Brouder, si no responde, saltará automáticamente del terciopelo para ayudar a bloquearlo. Por ejemplo, los gemelos Weasley usaron una bola de papel para escribir un mensaje y se lo lanzaron a Brouder. Brouder no lo encontró, pero un terciopelo apareció y se comió la bola de papel de una vez. Es una bola de papel, por lo que todavía no hay nada malo, es un cambio de pan, si te tragas un hechizo, no es imposible que te reduzcan a cenizas. Porongron siempre va a morir por proteger a Brouder, por lo que Brouder no puede tratarlos bien pase lo que pase. Antes de la etapa de criar dragones para alcanzar la fuerza explosiva, Brouder todavía aprecia el terciopelo. Una vez terminado el curso, Brouder fue directamente al vestíbulo lo suficientemente grande como para ayudarlos a tratarlos uno por uno. Todas las chicas de Ravenclaw vinieron para estar atentas a las preguntas. Kyu-Zan también planteó una antes, pero todavía no siento mucho al respecto. Ahora, cuanto más miro tantas bocanadas de colores, me siento tan hermosa. Mientras observaba el tratamiento de Brouder, secretamente tocó y preguntó si podía adoptar una lana de terciopelo. Brouder siempre responde a estas preguntas. La chica de Ravenclaw solo puede hacer pucheros y decir que Brouder es tacaño. Brouder sonrió, sí, soy tacaño. Hay un gingial honduradero golpeándome. Brouder continuó realizando un tratamiento profundo en la lana inflada una por una. Pero después de que Brouder tomó uno de los puff, su rostro cambió. Este porongron ha evolucionado. Si la memoria de Brouder no es incorrecta, este pastel de hojaldre originalmente era rojo, pero ahora es completamente púrpura. Y no solo se volvió púrpura, incluso la apariencia ha cambiado un poco, el cabello se ha acortado mucho y la hinchazón que originalmente estaba en el cuerpo ha desaparecido. Y Brouder encontró una sensación especial en la palma de su mano. Es la sensación de que un líquido tóxico no puede afectar su cuerpo después de ser tocado. El pastel de hojaldre de Brouder naturalmente tiene púrpura, por lo que sin la capacidad de Brouder para recordar cada una de su información individual, realmente no puedo esperar que el color de este haya cambiado en general. Brouder miró a los compañeros de clase que se concentraban en su mayoría en otra lana inflada, y luego se la devolvió al sombrero. No conviene comprobar en detalle la información de este pastel de hojaldre. Brouder cree que debería esperar a que él mismo lo examine más de cerca. Después de limpiar la mesa que acababa de tocar el vejín, Brouder les preguntó a las otras chicas si podía ayudarlo a mirar el vejín, iba al baño. Todas las chicas pusieron los ojos en blanco ante Brouder y luego volvieron a centrar su atención en la otra lana inflada. Brouder se encogió de hombros, se puso de pie, salió y regresó después de un rato. Porque Brouder solo limpió el veneno en sus manos esta vez. Era natural limpiar el escritorio en este momento, pero no era natural limpiar la palma. Es más natural ir al baño. Como no le afecta, Brouder no sabe lo venenoso que es este veneno, es mejor limpiarlo con cuidado. De lo contrario, si accidentalmente te encuentras con otra persona, no estará claro. I. Veneno por un gran. La fuerza externa estimula el tipo de evolución. Características. Cuerpo de veneno hinchazón. Habilidad mágica. Escupir veneno hinchazón tres veces al día. Autodestrucción. Brouder leyó la información de identificación del sistema en este pastel morado, solo para confirmar que realmente ha evolucionado. Es realmente una agradable sorpresa. Aunque todavía no es muy fuerte, todavía le da a Porongron una verdadera habilidad ofensiva. Después de todo, Porongron es bueno en todas partes, pero la mayor certeza es que no hay forma de atacar. Lo único antes era golpear a la gente. La persona que golpea realmente golpea la pelota con la pelota, definitivamente no es la fuerza de la pelota que golpea a la gente en Brasil o Francia. Hay solo unos pocos terciopelos enanos que Brouder ha visto antes. Esos son tipos de evolución de mutaciones genéticas que son solo del tamaño de una pelota de tenis desde el nacimiento. Y no hay otro medio de ataque, si la evaluación sistemática no es del tipo evolutivo, Brouder se degradaría en todos los sentidos. Aunque esta cataplasma de veneno no es lo suficientemente fuerte, debido a que ha evolucionado, puede ser universal y puede intentar promoverla. Brouder pensó de repente en este momento que podría haber caído en un malentendido sobre la mejora del pastel de hojaldre. Porque el poder del ancestro de este artefacto sagrado se trata de fortalecer a los parientes, no necesariamente solo con la esencia y sangre. Después de que esos terciopelos puron se fortalezcan con esencia y sangre, a lo sumo explotarán uno más. Parece que este efecto de mejora es mucho más fuerte de lo que pensaba Brouder, quizás puedas probarlo siempre que sea un objeto mágico. Brouder cree que su cerebro puede ser más grande. Se necesitan más experimentos. Lo que debería preocuparnos ahora es que la cantidad de pasteles de hojaldre no es suficiente para que Brouder experimente. Y, aunque hay algunos elementos mágicos en manos de Brouder, no son adecuados para la experimentación. El más adecuado, es el forja elemental fragmento de elemento secundario que trae cada día este artefacto sagrado que aún no ha activado el poder de los ancestros. Aunque Brouder ni siquiera entendió por qué se llama forja, porque es un libro. Hoy en día, se acreditan cuatro fragmentos de elementos secundarios todos los días, y Brouder también ha descubierto su regularidad. Fragmentos de elementos secundarios hay cuatro tipos, los atributos son tierra, fuego, agua y aire. Y mirando los atributos, estos fragmentos de elementos secundarios en sí mismos no tienen atributos adicionales, pero si obtienes diez fragmentos de elementos secundarios con los mismos atributos, puedes sintetizar un cristal elemental. Cristal elemental se introduce como consumible cuando se usa el elemento mágico de cada atributo. Y cinco cristales elementales también se pueden combinar en un cristal super elemental, este atributo aún está oculto. Pero con solo mirarlo, debe ser muy útil, por lo que Brouder se trata de eso. Ahora voy a hacer un experimento, Brouder naturalmente no puede ser demasiado tacaño, veamos que puede ser estimulado por la fuerza externa. En la sala receptiva, Brouder seleccionó uno de los mejores y más activos de entre los montones de terciopelo y guardó los demás. Saque un trozo de fragmento de elemento secundario, ki, aliméntelo y déjelo comer. Porongrong no sabe lo que hace Brouder, pero nunca dudan en comer, por lo que los tragan cuando crecen. Y luego esperó y esperó, no pasó nada. No hay nada extraño en este pastel de hojaldrecian, y mucho menos incómodo, parece más enérgico. ¿Adivinaste mal? Llamó al sistema para comprobar este puff, pero todavía no vio nada, y no había nada especial. Brouder pensó un rato, tal vez solo comió menos. Después de todo, Brouder crió estas cataplasmas de generación en generación, y la alimentación nutritiva fue más fuerte que otras pomadas, el sistema digestivo también fue más fuerte. Brouder sacó otro trozo de fragmento de elemento secundario, ki, esta vez no necesito que Brouder lo alimente, y el pastel de hojaldre se comerá solo. ¿Se ve bien? Sin embargo, todavía no hay respuesta. Oye, no lo creo. Al menos deberías darme una respuesta de apoyo, ¿verdad? Agarró directamente un puñado y Brouder lo alimentó pieza por pieza mientras recordaba el número. Cuando llegó al quinto bloque, finalmente fue un poco diferente. Cuando tocó el puff, Brouder sintió que pasaba una ligera corriente. El pelo largo en el pastel de hojaldre era propenso a la electricidad estática, pero ahora no lo noté por un tiempo y apagué la linterna de Brouder. Pero Brouder no se sorprendió ni se regocijó, funcionó, ¿no es bueno? Este pucere realmente se está volviendo cada vez más enérgico. Después de que la corriente eléctrica está en su cuerpo, llama a Brouder una y otra vez. Todavía quiero comer esto. Después de verlo, Brouder se rió entre dientes, grita si quieres comer. Chillido. No eres un ratón. No es bueno llamarlo así. Cámbialo por otro. Chillido porongron estaba un poco desconcertado. Déjame cambiarlo. Brouder le dio unas palmaritas en su pequeña cabeza y no, todo el cuerpo es redondo, ¿cómo se puede considerar una cabeza y dónde no? Chirido, porongron estaba muy agraviado. ¿Podría ser posible cambiar la voz innata? ¿Por qué no dejas que el perro maúlle? Brouder se dijo a sí mismo, ya que puedo dejarte evolucionar, que no puedes hablar otros idiomas. También espero que todos puedan hablar palabras o más. Brouder sonrió después de hablar. Parece demasiado. Agarró un puñado de fragmentos de nuevo, Brouder comenzó de nuevo, alimentándose Pali. Tampoco defraudó a Brouder, cuando se comió la décima pieza, el mayor cambio se produjo en este puff. Los pelos de su cuerpo están erguidos. Parece ser porque todos están cargados y se repelen entre sí. Un puff tan bueno es como un erizo. Brouder sonrió por un rato. Continúe alimentándose, pero esta cataplasma todavía puede comer. Brouder sintió que realmente había levantado la base a dos pasteles de hojaldre también, no puedes mover los pasteles de hojaldre salvajes si solo comes unas pocas piezas. Después de comerse el vigésimo yuan, este pastel de hojaldre finalmente nunca vuelve a comer. No solo no comí, el vello de mi cuerpo también se suavizó. El destello de electricidad en su cuerpo, Brouder pudo verlo a simple vista. Continúe observando, pero no le da mucha cara a Brouder e inmediatamente comienza de dormir. Brouder no es fácil de molestar, porque Brouder siente que ha llegado a un momento más crítico. ¿Va a evolucionar esto? Brouder piensa en su comportamiento anterior. Realmente hay una sensación de jugar con monstruos de bolsillo. Las piezas se alimentan de dulces mágicos con la experiencia. El momento más crítico es ver el efecto de la evolución de la lana inflada, para que Brouder no se vaya, solo espera de ver cuando despierta. Esta espera es de 4 horas. Brouder tenía un poco de sueño www.milnovel.com Una ráfaga de electricidad hizo que Brouder se sobresaltara por el sudor. Miró a su alrededor y descubrió que un pastel cyan que era obviamente más grande acababa de tocar el brazo de Brouder. La corriente en él también se lleva a cabo. Pero esta sensación crujiente es realmente buena. Una vez más invocó el sistema para evaluar este puz, y efectivamente ha evolucionado. Electricidad por Omgron. El poder mágico estimula el tipo de evolución. Características. Cabello cargado. Habilidad sortílega. Rayo, 3 veces al día, autodestrucción. Aunque solo tiene una habilidad más parecida a un hechizo como Venom Purongron, como mira Salignin. Es una atmósfera de mayor nivel que Venom Speed. Está bien, ven y muéstrame tus habilidades de hechizo. Estaba muy emocionado. Second Louder señaló a una marioneta en el salón y dijo. Ve, usa un rayo. Electricidad por Omgron saltó obedientemente de la mesa al suelo, y luego usó todas sus fuerzas, un estallido de luz azul estalló en su espalda y el último rayo cayó sobre la muñeca. Crepitar. Batir torcido. El muñeco que se usó como objetivo falló y el muñeco que se usó como repuesto se disparó. U, Brouder solo se cubre la cara. Parece que todavía tengo que practicar, de lo contrario, ¿qué debo hacer si lastimo accidentalmente a mi compañero de equipo en el futuro? La incompetencia no es un problema, no es un problema ayudar. Pero la velocidad de ataque alta técnica del rayo es realmente rápida, como un rayo. ¿Y el efecto? Corrió y echó un vistazo, las muñecas que estaban siendo golpeadas en el costado estaban quemadas y definitivamente perderían el conocimiento cuando se convirtieran en adultos. Mirándolo de esta manera, este experimento fue muy exitoso. Entonces, ¿debemos hacer esfuerzos persistentes e intentar evolucionar otros tipos de lana inflada? Brouder todavía se preguntaba si quería aprovechar la oportunidad para sacar la otra lana hinchada evolutiva, cuando de repente descubrió, hoy es un día festivo. Volvió al dormitorio y se durmió para volver a la jaula, se despertó y estaba listo para preguntar qué clase era esta mañana, pero vio que Marcos había empacado su equipaje. Creo que estás realmente confundido. Marcos miró a Brouder con la mirada de un adulto mirando a un niño travieso. Esto hace que Brouder sea super caliente. Enciéndelo. Señaló Brouder, y el globo eléctrico saltó de su sombrero y luego golpeó a Marcos. No hay necesidad de un rayo, y la electricidad estática en él puede hacer que Marcos sienta el nuevo mundo. Ah. Cáñamo, 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 el cabello se erizó con la electricidad, sus manos y pies no podían hacerlo, Marcos inmediatamente suplicó clemencia. Ja 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 ja. Brouder sonrió mientras se agarraba el estómago, pero reclutó la espalda de terciopelo inflado, mira si todavía usas ese tono para hablarme. Marcos había sido debilitado por la energía eléctrica, y se sentó en el suelo con una sonrisa amarga, ustedes realmente no sufren nada. Marcos no está enojado, todavía está un poco más cómodo ahora, esto es similar al efecto de la electroterapia, por supuesto, no es la terapia de silla eléctrica. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo puede la lana inflada seguir usando magia? Preguntó Marcos sorprendido. Marcos ha confundido una descarga eléctrica de esta magnitud con magia. Brouder no dijo nada malo, fue muy arrogante y levantó la cabeza, he levantado tantas cataplasmas durante tantos años, y siempre tengo algo de experiencia. ¿Y si les dejo aprender magia? Definitivamente seré más. Magia. En ese momento usaré el poder del terciopelo como medida de la fuerza del poder mágico. Marcos, tú, eso es 0-1-pú. Marcos no podía reír ni llorar. Ah. No me está poniendo cara. Está bien, entonces 0-15-bú. No puede ser más. Brouder parecía súper angustiado. Marcos realmente quiere vencer a Brouder. Pero, no se puede superar. Y, el tren para ir a casa partió según lo planeado, aunque el equipaje de Brouder estaba un poco desordenado, afortunadamente no hubo demoras. Otoño, ¿me darás tu pastel de hojaldre para llevarme a casa durante las vacaciones? Dijo Brouder con una sonrisa a Kyu-Zan, tengo una manera de que aprendan magia, y debido a esto, la esperanza de vida sigue se ha ampliado un poco. Será mejor acompañarte en el futuro. ¿En serio? A Kyu no le importaba mucho si el terciopelo era mágico, pero le preocupaba más que su vida útil pudiera extenderse. Se ha estado alimentando durante unos meses. A pesar de que este pastel de hojaldre azul es un poco vago, Kyu-Zan lo considera como su corazón. Para ser honesto, Kyu-Zan puede estar más preocupado por este pastel que por Brouder, siempre que su novia haya tenido una mascota, casi puede apreciar esto. Pero Brouder y Kyu-Zan no deben considerarse novios. Aunque a los demás les parece que siempre se juntan, deben haberlo sido, pero aún no lo han dicho. ¿Es un poco temprano en primer grado? Definitivamente no. Brouder estaba seguro. Está bien, entonces. Kyu-Zan le entregó a Brouder el terciopelo azul que todavía sostenía en sus brazos. Brouder bromeó y se lo puso en el sombrero. Sin que el terciopelo se interponga en su camino, Brouder finalmente puede hablar mucho con Kyu-Zan. Unum. Esto es lo más importante. Y, hablando de eso, Kyu-Zan no es realmente bonito. Aunque no es como el actor de la película, no es particularmente hermoso, pero la dulzura de una niña china en su cuerpo es muy atractiva para Brouder, como la primera novia de Brouder en su primera vida. Y Brouder no tenía que casarse con la más bella, por lo que Brouder intentaría secuestrar a una de las bebas que había visto antes. No importa lo hermosas que sean las mujeres humanas, no pueden ser más que beba. Es más, esas sucubos, demonios de la lujuria y espíritus de los árboles que Brouder ha visto en su vida, ¿cuál no es una hermosa belleza? Pero Brouder estaba fascinado por ellos antes de verlo, aunque debería aprovecharlo, no fue menos. ¿No lo dijo Zan Uji? Cuanto más bella es una mujer, más engañosa es. Brouder está de acuerdo con esto. El sentimiento de estar enamorado y crecer como un novato ahora hace que Brouder sea más como él. Todavía hay que disfrutar de la vida, de lo contrario sería demasiado lamentable. Y, en la estación Nimeon Quarter, Brouder conoció a la madre de Kyu que vino a recoger a Kyu a casa. Previendo el incidente hace mucho tiempo, Brouder saludó decentemente a la señora Zan, a quien Brouder admiraba, y acordó con Kyu Zan encontrarse en la estación después de las vacaciones, y luego dio media vuelta y se fue. Sin girar la cabeza, Brouder podía imaginar que la señora Zan definitivamente le preguntaría a Kyu Zan quién era, esa impresión inicial fue suficiente. Es un poco brusco, no importa cuánto. Chasqueó los dedos y Brouder gritó en público en la sala de espera. Cop. El elfo doméstico Cop apareció de inmediato, maestro Brouder. Cop se alegra de verte de nuevo. Está bien, el resto no hace falta decirlo. Llévame a casa primero. Interrumpiendo las palabras cada vez más molestas de Cop, Brouder le pidió directamente que se lo llevara a www.milnovel.com Puedes usarlo cuando vengas. Chimenea, pero no estaba tan bien cuando volví, la sala de espera también tiene algunos lugares peligrosos, especialmente para estudiantes como Brouder que no están acompañados de sus padres. Pero cuando salieron los elfos domésticos, estos ojos se habían ido. Aunque es un sirviente de un mago, los elfos domésticos también son muy fuertes. Es difícil para los magos adultos vencer a los elfos domésticos. Porque contra los magos ordinarios, un hechizo de desarme puede hacer que el oponente pierda su efectividad en el combate. Un mago sin varita mágica es un cañón tonto. Pero los elfos domésticos siempre han lanzado hechizos con sus propias manos, sin cantar, y son más rápidos que los magos. Esta es una varita mágica para el éxito, una varita mágica para el fracaso. Los magos ahora dependen demasiado de las varitas mágicas. Sintiendo la desaparición de esos ojos, Brouder no pudo evitar cortar. Si realmente se atreven a atacar, Brouder aún puede admirarlos. No tengas agallas en absoluto. Pero esta debilidad de los magos del mundo, Brouder la entiende naturalmente. Al ver a Falle que solía frotar bolas de fuego casualmente en su vida anterior, los métodos de ataque en este mundo son realmente muy pequeños. Si tienes un modelo de hechizos de disociación y todos ven un hechizo de disociación, ¿puedes ganar? Disoció directamente la varita, ¿no tendría el oponente resistencia? Pero solo para pensarlo, Brouder no era un falle en su vida anterior, y no entendía ningún modelo mágico o similar. Hay algunas habilidades tipo hechizo, pero aún son inútiles. Entonces, la forma en que Brouder pensó fue analizar cómo se liberó toda la magia sin varita conocida en el mundo mágico, y luego la liberó de una manera que él pudo hacer. El primero es la magia de los elfos domésticos. Ah. Mi querida cama grande, quiero matarte. Como esperaba, eres la más cómoda. Tan suave y tan suave. Tan pronto como llegó a casa, a Brouder no le importaron otras cosas, sino que se acostó directamente en su gran cama. Este es el lugar favorito de Brouder, con una colcha es el lugar más seguro del mundo. Cobb estaba clasificando el equipaje de Brouder. La ropa debe ser lavada y reemplazada ya sea que esté gastada o gastada. Los libros de texto se colocan en el escritorio, y hay, una maceta con flores. Maestro, esta flor en maceta, salió con cautela por la puerta, Cobb le estaba preguntando a Brouder qué hacer con esta flor en maceta. Oh, esa flor en maceta, Brouder se quedó dormido y se despertó por un corto tiempo, y ahora ni siquiera abrió los ojos para responder a Cobb, ayúdame a cuidarla bien. Esta es una maceta muy preciosa de madera de serpiente, quiero verla. Crecer más grande. Buen joven maestro. Cobb se fue rápidamente después de hablar, sin interrumpir al joven maestro para que descansara. Esta olla de madera de serpiente es la varita larga en el hueso que Brouder encontró en la sala receptiva. Brouder plantó la madera de serpiente que había crecido de la varita en el suelo, pero la hizo florecer en poco tiempo. La madera de serpiente es el nombre común de muchos árboles comunes y su madera tiene patrones ondulados. La madera de serpiente tiene propiedades mágicas y se puede utilizar como madera para varitas. Cuenta la leyenda que Salazar Slytherin, el fundador del Colegio Awards de Magia y Hechicería, usó esta madera para hacer su varita. Y Snacky Wood tiene una característica, es decir, al hacer la varita mágica, puede configurar las palabras secretas pronunciadas con la voz de serpiente de antemano. No importa quien esté en la mano de la varita, se dormirá al escuchar las palabras secretas y ya no podrá usarse como varita. Brouder quiere intentar hacer una varita mágica de acuerdo con los libros que aprendió sobre varitas mágicas, antes de romper el misterio del lanzamiento manual completo, cuantas más varitas mágicas, mejor. Da la casualidad de que Brouder también tiene una voz de serpiente ahora, por lo que todavía puede intentar hacer una varita mágica con palabras secretas. Muy interesante. Y, Brouder se levantó solo después de estar lleno, y cuando salió, vio al pequeño Cobb saltando y regando el árbol de las serpientes. Al ver salir a Brouder, se volvió para saludar presa del pánico, maestro. Brouder hizo un gesto con la mano y luego siguió caminando hacia el restaurante. El pequeño Cobb desapareció instantáneamente después de verlo. Cuando Brouder se dirigió a la cocina, vio que el elfo doméstico llamado Hígado e Hígado traía platos de comida. Es el elfo doméstico que se encarga de hacer la comida en casa. En comparación con las quejas de Cobb, Lieber Lieber es muy entusiasta y siempre quiere preparar la mejor comida para su pequeño maestro Brouder. Es solo que a veces la comida que cocina es tan imaginativa que Brouder no puede aceptarla. Estos alimentos de hoy son todos los favoritos de Brouder, al llegar a casa, Brouder naturalmente quiere comer algo que ama. Los platos recién creados se servirán más tarde. Significa que el hígado está un poco insatisfecho. Obviamente, he hecho muchos platos nuevos en los últimos meses, quiero comer para el pequeño maestro. Brouder no quiere preocuparse por lo que está pensando ahora, y se deleita con eso poco a poco. Se siente tan bien. Aunque solo tiene 11 años, Brouder tiene un gran apetito, una mesa de platos no es suficiente y tiene que seguir sirviendo platos nuevos. ¿Eh? ¿Y las costillas de dragón? Preguntó Brouder a Xianggan y al hígado de manera extraña, ¿no está terminada toda la carne de dragón en casa? ¿Hay otro dragón muerto en la granja de dragones? El hígado y el hígado sacudieron la cabeza rápidamente, no, no, porque al pequeño maestro le gusta mucho la carne de dragón, así que esta es carne de dragón fresca que compré personalmente. Buen trabajo. Elogió Brouder. El hígado y el hígado están más felices. Concha de cristal arcoiris. Tempura de piel de dragón. Apoyo pizza. Tarta de huevo de vampiro. Queso unicornio. Huevo de cristal. El último postre son galletas de salvia y la bebida es champán espumoso arcoiris. Bueno, bueno, estos nombres de alimentos los obtiene este compañero Brouder, que tiene mal sabor, y están hechos con ingredientes comunes a excepción de la carne de dragón. Pero el hígado y el hígado están trabajando duro con el nombre de Zonghi nuevamente por parte del joven maestro. Realmente lleno, realmente lleno, Brouder estaba super feliz, hígado e hígado, la comida que hice hoy es deliciosa. Lágrimas de hígado e hígado llenaron mis ojos. Los elfos domésticos son demasiado fáciles de satisfacer este punto y Brouder no sabe cómo recompensarlos. Llamado Cobb, conectó la chimenea, Brouder fue a inspeccionar Dragon Farm. Aunque ha estado en Hogwarts en los últimos meses, Brouder obtiene información sobre estos dragones de Cobb todos los días. Los huevos de dragón de fuego requieren mucho calor para eclosionar. Por lo general, la temperatura solo mantendrá vivos a los huevos pero no podrán eclosionar. Entonces, a excepción de la llama, porque Brouder fue a Hogwarts, ningún otro huevo pudo incubar. Entonces, si es posible hacer una escuela de una en Hogwarts, Brouder realmente quiere hacer una. Al salir de la chimenea, Brouder inmediatamente sintió una fuerte ola mágica afuera. Salió rápidamente, Brouder solo vio a dos dragones peleando. Realmente peleando, ni un hombre y una mujer. Uno de ellos es la llama. Aunque ha crecido hasta el tamaño de una choza con techo de paja, Brouder aún puede reconocerlo de un vistazo. Justo a tiempo, la llama arrojó su ataque de llamas, tenía más de 10 metros en una quemadura y se veía muy poderoso. Pero, lamentablemente, eligió al oponente equivocado. Enfrente está su padre, el peruano Fantod Lignin adulto. Las alas brillaron y el relámpago se elevó para evitar el ataque de la llama, luego hubo un crujido de los cuernos dobles en la frente y un rayo azul blanco golpeó la llama en un instante. La llama desapareció con un sonido de wow. Pero la dirección de vuelo es Brouder. Brouder no tuvo miedo y sacó la varita de sauce caníbal, asedio y choque. El fantasma de un tronco de asedio brilló y la maldición golpeó la llama directamente. Y... Gritó de nuevo, y la llama fue rechazada. Rodó por el suelo varias vueltas antes de detenerse, la quilla estaba firme y no había fractura, pero el ala estaba rota. Al ver a Brouder, el rayo voló lentamente hacia abajo, luego se movió al lado de Brouder, bajó la cabeza para mostrar su rendición. Brouder le dio unas palmaditas en la nariz y, con un gesto de la mano, un rayo voló de regreso a la guarida. En realidad, el poder del rayo es mucho más fuerte que Brouder, pero debido a la educación durante el período del dragón joven, no tiene idea de resistir en absoluto. Tan pronto como Lignin se fue, otro elfo doméstico llegó a Brouder y se tumbó en el suelo de repente, diciendo que era culpable y merecía morir. Está bien, hablemos primero de lo que está pasando. Brouder pisoteó mientras curaba la herida en su palma. Nat, debo decidir si eres culpable o no. El elfo doméstico Nat se levantó rápidamente cuando escuchó las palabras y explicó lo que estaba sucediendo en el lenguaje más conciso. Según el entendimiento de Brouder, es la llama la que ha crecido y se siente más fuerte, por lo que quiere desafiar la posición de rayo de su padre. Debido a la luz, la llama ya es un círculo más grande que el rayo. Pero la fuerza realmente no depende del tipo de cuerpo. Flame, este niño dragón medio viejo, no ha recibido un entrenamiento de fuerza severo, y es más fuerte que un dragón salvaje. Es realmente imposible vencer al rayo que ha sido entrenado por el demonio del infierno de Brouder. Correcto. Brouder cambió la varita de yedra y volvió a golpear su sombrero. Pero esta vez, lo que salió del sombrero no fue inflado, sino un colmillo peruano del tamaño de una mano. Después de volar, el diente colmillo peruano se hizo más y más grande, y después de una ronda cuando llegó a Brouder, volvió a su tamaño normal. Brouder se tocó la nariz y volvió al nido del dragón. El dragón asintió con gracia y rápidamente regresó al nido del dragón sin mirar a los demás. También parece estar frenando. Brouder realmente llevó al dragón con él. Esta es la madre de la llama, cuyo nombre es Anie, originalmente, Brouder quería llamarlo Rui, pero siempre sintió que el estilo de la pintura se vino abajo. La capacidad de esta hembra de dragón es poder crecer libremente más y más, ahora el más pequeño es el tamaño de la palma y el más grande puede crecer hasta el tamaño de un edificio de tres pisos. Así que Brouder se lo llevó como su última tarjeta para salvar vidas. Debido a que la llama es hija del idnindianie, Brouder originalmente se preguntó si podría poseer ambos tipos de habilidades mágicas, pero ahora es un dragón tonto que solo puede exhalar fuego. Cambiando a la varita de segunda mano que había comprado antes, Brouder lanzó una maldición de dolor a la llama que aún zumbaba, ¿con qué te frotas todavía? Levántate rápido. La llama saltó de nuevo, pero los ojos ligeramente feroces cambiaron tan pronto como vio a Brouder, y el resto fue agraviado www.milnovel.com No pretendas ser un cachorro. Brouder puso los ojos en blanco, eres un dragón, déjame liberar a Longway. El dragón debería parecerse un poco a un dragón, ¿verdad? Pero la llama no pareció entender nada y permaneció igual. Del perro, no queda lengua. Se acabó, este camino realmente se fue. ¿O matar la carne? De repente quiero volver a comer costillas de dragón. Brouder dejó de hablar esta vez, pero la llama pareció sentirse terriblemente fría, inmediatamente no había nada como un oso, y los dientes se erizaron, humo y chispas brotaron de sus fosas nasales junto con su aliento, y el aire feroz apareció nuevamente. Brouder asintió, eso es. Recuerda. Eres un dragón, no me vuelvas a hacer así, o ten cuidado de convertirte en una costilla de dragón. La estación de llamas es aún más recta. Al ver a Brouder y los dos elfos domésticos regresar a la casa, las llamas se desplomaron repentinamente, lo que también impidió que el dragón viviera, no es que a los humanos les gusten los dragones, especialmente a los dragones jóvenes lindos como yo como perros. ¿Levántalo? ¿Por qué el maestro se dio la vuelta? Sí, debe haber un problema con el propietario. Flame fortaleció esta idea y continuó dando algunos pasos en dirección a la muerte. Brouder, naturalmente, no conocía la idea de las llamas, y ahora le asigna a Nat, quien está a cargo de aquí, el plan para estas vacaciones de Navidad. Incubar dos dragones jóvenes más, para la llama, Brouder ya no puede esperar. Y al ver la aparición de Anie en este momento con tanta prisa por regresar al nido del dragón, se sintió realmente frustrada. Debo estar tratando de presionar el rayo en el suelo, ¿qué pasa? Recientemente, preste atención a si hay nuevos huevos de dragón. Anie, Queen Anne, este atributo es súper obvio. Espero que el rayo tenga la fuerza para volar para un buen entrenamiento con llamas en unos días. Después de regresar de Dragon Farm, Brouder está a punto de comenzar a prepararse para volver a intentar evolucionar el terciopelo. Pero antes de eso, Brouder tuvo que echar un buen vistazo al pastel de hojaldre eléctrico que había evolucionado. Prueba la intensidad específica del rayo, cuánta diferencia hay con la intensidad del diente de colmillo peruano. Intente ver si los atributos básicos como la velocidad y la fuerza han cambiado después de la evolución. Lo que sé ahora es que a pesar de que ha desarrollado su capacidad ofensiva, este Purongron no se ha vuelto irritable. Esto es asombroso. Y, después de una prueba, el pastel de hojaldre que había consumido la energía eléctrica de la técnica actual del rayo fue abrumado por la flor mágica que Brouder usó para transformar, esta es una recompensa. También está muy feliz de comer de una vez. Tras la prueba, se comprueba que tras la evolución de Purongron se han mejorado todos los aspectos de la calidad en su conjunto, aunque tras la mejora, no parece que una persona se haya convertido en el capitán de Estados Unidos. Pero el poder del rayo adicional no es pequeño. Aunque no hay un ataque de rayos y está lleno de energía cinética suficiente para hacer volar las llamas, la técnica del rayo ya es muy poderosa. No hay absolutamente ningún problema en aturdir a las personas desprevenidas con un relámpago. Tres disparos seguidos, la persona puede ser familiar. Por tanto, Brouder quedó especialmente satisfecho. Veinte fragmentos de elementos secundarios, ki, pueden hacer evolucionar a una mascota así. ¿Por qué Brouder estaría insatisfecho? Si es duro, incluso si no está satisfecho, es porque su color no es amarillo, y su apariencia no es de ratón, de lo contrario, realmente puedes intentar hacerte pasar por Pikachu. Después de la inspección, Brouder quedó satisfecho con todo y no encontró ningún defecto. ¿Brouder realmente se preocupa por esto? ¿Quizás fue Brouder quien simplemente usó esencia y sangre para levantar estos puffs de generación en generación, y luego realmente elevó su físico hasta tal punto que no hay efectos secundarios de la evolución? ¿Es esto un tonto por tonto? Puede ser que sus cuerpos necesiten evolucionar con urgencia para poder ir más allá, por lo que incluso si accidentalmente obtuvieron una poción en la clase de pociones, solo uno de los puffs puede evolucionar. Pero, ahora tengo que pedir perdón a los fanfarrones que han vivido tan claramente antes, Brouder es demasiado tarde para averiguarlo. De lo contrario, he intentado evolucionarlos con varias cosas. Ahora, comienza oficialmente a seleccionar la mejor lana inflada y deja que adquieran formas más evolutivas. Y, el número de fragmentos de elementos secundarios es tan grande que es imposible que cada puff evolucione con él. Brouder pensó que si las aves de corral evolucionadas se regeneran a partir de aves de corral pequeñas, debería ser posible transmitir esta capacidad evolucionada, por lo que se decidió que cada tipo de aves de corral debería tener al menos un macho y una hembra. El pastel de hojaldre eléctrico anterior era masculino, así que elegí el pastel de hojaldre femenino con el mejor físico. Brouder también eligió uno amarillo, Pero a diferencia del macho, esta vez las plumas de las hembras de las aves de corral solo empezaron a evolucionar hasta el 25. La evolución se completó después de 5 horas. Además, la información que proporciona el sistema es diferente a la del soplo eléctrico. Por un gron electrostático, el poder mágico estimula el tipo de evolución. Características Posición estática Efecto mágico de gas mejorado Habilidad sortílega Rayo 3 veces al día Autodestrucción El nombre y las características mágicas han cambiado. Aunque las habilidades tipo hechizo son las mismas, debe estar seguro de que el daño de ataque debe ser mayor. Se dice que si ha pasado el destello de este rayo eléctrico estático, la gente puede madurar directamente. Brouder pensó por un momento, y comenzó a llorar por el pastel de hojaldre eléctrico antes, Este tipo definitivamente se verá obligado a ser emparejado por Brouder en el futuro, Entonces tiene una esposa que no puede vencerlo, ¿no será reprimido nuevamente? Oye, hablando de eso, las criaturas mágicas en Broad Manor parecen tener el atributo de rastrillo de orejas. Incluso incluye a Cop. Brouder comenzó a orar, pero no podrá hacerlo. Y, después de muchos experimentos, Brouder se ha convencido de que la evolución final de los inhaladores está relacionada con su sistema y es proporcional al número de fragmentos de elementos secundarios ingeridos. Es como la diferencia entre dos pompones. La mayor diferencia son los dos terciopelo tipo fuego. Un macho se comió 26 piezas de fragmentos de elementos secundarios, fuego, y luego evolucionó a terciopelo de llamas. La apariencia roja inmediatamente comenzó a arder. Llama por Omgron. El poder mágico estimula el tipo de evolución. Características. Cabello flameado, efecto mágico de fuego mejorado. Habilidad sortílega. Bola de fuego, tres veces al día, autodestrucción. Esto ya es muy poderoso, ¿verdad? Pero la otra lana roja de aves de corral era aún más aterradora. Se comió 30 de ellas directamente, y luego evolucionó aún más. Llama por Omgron. El poder mágico estimula el tipo de evolución. Características. Llamas explosivas. La magia de fuego ataca al objetivo después del segundo daño de explosión. Habilidades sortílegas. Bola de fuego, cinco veces al día, bola de fuego en serie, uno vez al día, autodestrucción. Brouder ahora no está seguro de poder hacerse cargo del ataque completo de este terciopelo de terciopelo ardiente, ¿es esto un poco evolucionado? ¿Atacará la magia de nuevo? ¿Es tan poderoso de repente, no colapsará el sistema de energía? Brouder no está seguro. Si realmente haces un ejército de lana e inflar a www.grinovel.com, es posible aplanar todo el mundo mágico. Pero lo cierto es, habrá otra oreja de rastrillo. El terciopelo de las llamas se estremeció frente al terciopelo de las llamas. Después de los dos tristes ejemplos del sistema de aire y el sistema de incendio, la evolución del sistema del suelo y el sistema del agua son muy estables. Después de resumir la información anterior, incluso si había pastillas de hojaldre que no se podían comer, Brouder los obligó a comer al menos 25 piezas. Ambos evolucionan muy suavemente y finalmente el marido y la mujer están en armonía. Rock Porongran. El poder mágico estimula el tipo de evolución. Características. Cuerpo de roca, efecto mágico de tierra mejorado. Habilidades ortílegas. Piel de piedra, tres veces al día, Big Bang. Terciopelo gota de agua. El poder mágico estimula el tipo de evolución. Características. Terretir el cuerpo de la encarnación, efecto mágico de agua mejorado. Habilidad sortílega. Curación, tres veces al día. El tipo de evolución de los sistemas de tierra y agua no atacará la magia. Pero la técnica de la piel de piedra del sistema terrestre fortalecerá la defensa, y la autodetonación también se ha convertido en una explosión más poderosa. Y el cuerpo de agua realmente parece que se ha convertido en agua, y ni siquiera explotará, pero se puede curar. Este es realmente el escudo de la carne y la curación, más los dos primeros DSP, ¿hay una copia para que podamos cepillar? Browder no podía dejar de escupir. Pero con tal evolución, Browder está naturalmente feliz de ver que suceda. Es muy fuerte. De esta manera, su fuerza se mejora naturalmente. Mirando los ocho puffs de diferentes tamaños, Browder les dio el primer comando unificado después de la evolución. Todos dame una litera. Quiero ver si su descendencia también es evolutiva, para que podamos hacer el próximo plan. Una camada de purón pequeño, naturalmente, no es posible en poco tiempo. Incluso si el propio terciopelo produce terciopelo pequeño rápidamente, tomará medio mes. Y quién sabe si el purón gron evolucionado todavía puede dar a luz a niños, ¿cuánto tiempo llevará dar a luz? Browder cree que no debería verlo en estas vacaciones. Para desarrollar el extra de terciopelo de terciopelo perezoso de Kyu-Zan, Browder le dijo a Cop que cuidara el terciopelo de terciopelo y le informara si tenía algo que hacer. Kebu estuvo de acuerdo. Terciopelo de terciopelo de Kyu-Zan, Browder se convirtió en terciopelo de gotas de agua sin pensar. De esta manera, es más suave y cómodo de sostener, y también puede usar magia curativa, que es muy fácil de usar. Es solo que incluso si evoluciona, a este pastel ojaldre todavía no le gusta moverse, excepto cuando come. No sé cómo desarrollé este personaje, qué extraño. Y, llegó la noche buena y no aceptó la invitación de Regulus, Browder se quedó en su casa. Le pidió a Cop que preparara todos los regalos para sus amigos, Browder encontró algunas lechuzas y las repartió. Era más fácil usar una chimenea, pero siempre hay una falta de sorpresa. Pero en este momento, Browder sintió la maldición de la protección fuera de la mansión, y el búho perdido apareció de nuevo. ¿Quién envió el regalo tan temprano? Browder estaba muy feliz y le pidió a Cop que trajera la lechuza. Al alimentarse con nueces, Browder tomó una caja de regalo, solo para darse cuenta de que no era un regalo de Navidad. El señor Ollivander finalmente envió las dos varitas mágicas ordenadas por Browder. Esto fue originalmente cosa de Browder, así que, naturalmente, no es un regalo. La caja de regalo también venía con una carta del señor Ollivander. La carta decía que debido a que no había visto un cuerno de dragón que pudiera hacer circular el poder mágico, había estudiado durante demasiado tiempo. Me disculpo, así que también incluí dos conjunto de elementos para el mantenimiento de la varita. En este caso, la ira de Browder naturalmente ha desaparecido mucho, a juzgar por esta carta, no va a llevar su tienda de varitas a la quiebra en el futuro. Deja que el búho se vaya, Browder no puede esperar para sacar las dos varitas de cuerno de dragón. Los cuernos de diente de colmillo peruano son negros, pero los cuernos de relámpago son de color blanco plateado, por lo que ambas varitas también son de color blanco plateado. Aunque la apariencia de los núcleos de las dos varitas parece la misma, una es el nervio de un dragón y la otra es la fibra del corazón de un dragón, por lo que todavía hay diferencias sutiles. La raíz nerviosa del dragón es más sensible y adecuada para magia más sofisticada, como el hechizo de cambio. La raíz de las fibras del corazón del dragón naturalmente tiene más poder mágico y también puede guardar poderes mágicos de manera apropiada, lo cual es más adecuado para los duelos. Browder también está leyendo el libro sobre varitas mágicas en estos días y ya sabe todo esto. Yo no tenía este conocimiento antes, y Browder no lo había experimentado todavía. Mirar la varita mágica hecha por el señor Ollivander, realmente me hace luchar por la perfección. Después de obtener la nueva varita, Browder naturalmente se apresuró al campo de entrenamiento con entusiasmo, sin importar que ya fuera de noche, comenzó a probar su poder. El material en general es muy bueno, junto con la artesanía de excelencia, estas dos varitas hacen que Browder se sienta muy fuerte. Aunque el poder del hechizo no es tan fuerte como el de la varita de sauce ogro, no hay necesidad de preocuparse por hacerse daño una vez con un solo uso. Y también puede usar diferentes hechizos. La finura es naturalmente mejor que la de la varita de yedra, el poder mágico de la lengua de Porongron es todavía un poco menor, a pesar de que era el que Browder había seleccionado en ese momento con el poder mágico más fuerte. Pero esta varita de yedra sigue siendo muy hermosa, así que usemosla como pulsera en el futuro. Dijo que no podría salvar su vida en el futuro. Antes de que llegara la medianoche, Cobb seguía regañando a Browder para que se fuera a la cama, esperando el regalo debajo del árbol de navidad en la casa después de despertarse. Los obsequios anteriores eran principalmente de la familia Regulus y la familia Narcisa. Esta vez Browder hizo muchos amigos en Hogwarts. Sintió que habría muchos más obsequios, si no lo hicieran, yo lo recordaré toda la vida. Y, ¿qué? Fue una mañana refrescante y un día feliz. Browder está duermiendo de nuevo. Si no duerme hasta tarde durante las vacaciones, ¿no le falta algo? Cobb todavía lo despertó. Pero aturdido, Browder de repente pensó que era Navidad hoy, tan emocionado que corrió al pasillo en pijama. Debajo de un árbol de Navidad lleno de adornos mágicos, está realmente lleno de regalos. Browder está naturalmente muy feliz de ver tantos regalos para sí mismo por primera vez en su vida. Simplemente sentado frente a los regalos, Browder abrió los regalos uno por uno. El primero fue un regalo de los gemelos Weasley, Browder no sabía que todavía tenían dinero gratis para comprar regalos. Pero cuando lo abrí, Browder supo que había adivinado mal y que en realidad no era una compra. Los dos llevaron una lata de azúcar a Browder. Esta lata de dulces es un juguete mágico que investigaron por su cuenta. El plan original se llamaba Caramelo de Deformación Animal, utilizado para provocar a la gente. Pero después de sus propios experimentos, encontraron que el efecto de este azúcar solo puede deformar ciertas partes del cuerpo, y la duración es de menos de 5 segundos. Browder pensó que era muy interesante, así que tomó uno y se lo comió, la nariz de Browder de repente se convirtió en una nariz de cerdo www.minovel.com aunque volvió a cambiar en unos segundos, Blau todavía estaba divertido. Producto muy reflexivo. No logró completamente el efecto, naturalmente porque el hechizo de transformación de los gemelos no fue lo suficientemente fuerte. Browder piensa que esta idea también se puede comprar y dejar que la gente de su tienda de jugadores mágicos por Hong Kong estudie el producto terminado. La clave de un juguete tan mágico es la creatividad. Así que Browder quería atrapar a los gemelos con agujeros cerebrales infinitos. Pero simplemente no se dieron por vencidos. Pero en este tarro de azúcar, Browder encontró otra letra, ¿por qué los gemelos todavía jugaban letras secretas? ¿Están siendo vigilados? Browder leyó la carta y no pudo evitar reír. Los gemelos Weasley se quejan con Browder. ¿Por qué su manto de terciopelo fue confiscado por su madre? La cosa es así, una frase explicativa es que por culpa del manto de terciopelo, se atreven a usar magia en casa durante las vacaciones sin miedo a ser descubiertos por el Ministerio de Magia. Pero su comportamiento fue descubierto por su hermano, Perky, el prefecto de Gryffindor. Después de hablar sobre los gemelos, Perky le dijo directamente a su madre, la verdadera dueña de la madriguera, Molly Weasley. Luego, la capa de terciopelo fue confiscada. Los gemelos fueron devueltos a su forma original nuevamente. La cadena del perro mágico puede rastrearlos nuevamente. Esto hace que los gemelos que están acostumbrados a liberarse quieran llorar sin lágrimas. Brouder pensó que era divertido, pero aún así recibió una carta, y lo anterior es cómo recuperar la capa de terciopelo, es broma, era un accesorio hecho con tu propio poder mágico, como podría ser confiscado. La forma de recordar la capa de terciopelo es muy sencilla, sin necesidad de utilizar una varita mágica. Final Capítulo 50 La capa de terciopelo, la capa de terciopelo es muy sencilla, sin necesidad de